Cuando vos me decís, che, vamos los dos de los Milwaukee, yo te digo, mirá, por ahí por qué no ponemos uno más argentino, viste, uno que sea un poquito más. Me decís, no, Drescoe, Milwaukee, mi bro. Y yo, bueno, yo ya estaba vestido de otro equipo, me decís, bueno, vamos de los Milwaukee, que a vos te gustan Tetocumpo, viste, y yo te digo, bueno, dale, vamos, vamos de los Milwaukee. Me voy, me busco la blusa, pantalón en composé también, no sé yo. ¿Qué opinás? Está viendo el chat, se desconcentra igual que el padre, vuelvo con el chat. Sin palabras. ¿Qué opinás? Eso, ¿ves por ahí? Tampoco bajé esa línea, que no somos otros canales que bajan línea, no, acá política, no. Ah. ¿Entendés? Tampoco bajé acá, que no sé qué, muy liberal este. No. Sí, que no, pará, Cuca, que que no. Y bueno, voy a tener que discutir con él. No, no, pará. Bueno, se van a picar los arrosos familiares. Es lo único que conoces esto. Claro, nació en época. ¿Qué opinás? ¿Viste? Oh. Dice, o sea, bajamos el 2000, dígitos, cuatro dígitos, bajamos. ¿Qué más opinás? Ahí va. Creo que ese era un papá luchón, ¿eh? No, Miguel, vos la remontás toda. No quiero decir nada, pero estás buscando una teta en ese micrófono. Sí, bueno, tiene más tetas que, yo tengo más tetas que la madre casi. ¿Cómo estás, Steffi? Muy bien, Steffi. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día. Vino nuestra amiga Steffi Demner. Sí. Me hicieron levantar temprano. Y bueno. Esto es temprano para mí, quiero que sepan. No, no, para todos. Yo sé que arrancó a las seis de la mañana la programación, pero esto es tempranito. Hay gente que viene a las seis, que se despierta a las cinco. No, recién estuve hablando con Nathalie y le digo, escuchá, ¿a qué hora te levantás? Pero me dijo, seis cuarenta, a las siete salgo. Está bien. ¡Cao! ¡Ey! Claro, no nos gusta madrugar. No te desubiqués con este film. A mí apoyó la emoción, no le gusta madrugar. Ella es muy Disney, ¿viste? Bravo, Steffi Demner. Gracias por venir. Bueno, ¿algo más? Se lo tendría que haber traído a Ari. Uh, ahora hay en el Family Day, ¿no? Sí. A Baby Ari, ¿no? A Baby Ari. Baby Ari. Baby Ari ya es más famosa que, no sé. Es más empresaria que... ¿Qué opinás? ¿Viste, Luqui? ¿Qué? Vivo de la libertad, carajo, dijo. No escuché que dijera eso. ¡Ah! Ahí lo dijo, ¿viste? Sí. ¿Viste? ¿Qué picanteá, guacho? No, pará. Pará, que te la tenés conmigo. ¿Qué más opinás? Está haciendo ASMR. Dice que le gusta Villarruel. Ah, es más del palo Villarruel. Sí. Obvio. ¿Y cómo se informa? De copa, las caderonas. ¿Dónde ve todo? Dice que el pelado Trebuc. ¿Pero cuál era la pregunta para que la respuesta sea el pelado Trebuc? La nación más. Ah. Bueno. Bueno, no sé cuándo vamos a dolarizar Benito. Está apurado con eso, ¿viste? ¿Por qué está tan apurado que le importa? No, bueno, está en los temas, ¿viste? ¿Pero cuánto tiempo tiene esto? Tiene un año. Ah, ¿un año? Sí, sí. ¿Pero ya cuánto le falta para votar? Y bueno. Pero está bien, porque va a empezar a facturar en cualquier momento. Sí, sí. Dice que hay que bajar la pena cuatro años para delincuentes. ¿Con esa cara está diciendo eso? ¿Con esa ternura? Sí, bueno. Benito, pero no estoy de acuerdo. Para nada. Lo que es ser una mamá luchona, ¿eh? ¿Por quién lo está diciendo? Por mí. Sí, obviamente. Es difícil, ¿eh? No sos mamá. La madre se fue, a la mañana se despertó. La típica, llora. Bueno, llora, ¿quién se despierta? Yo. Claro. Bueno. Claramente, le das la teta. Mirá, se va a fútbol con los amigos. ¿Qué amigo? Hola. ¿Qué onda por acá? Hola. Estamos viendo el video. Sí, nos saludamos. ¿Sabías que fueron juntas a la facu? Fue compañeras de facultad. Qué época. ¿Fueron juntas a la facu? ¿Qué facu? Sentate allá, Gordi. Aguade. Aglo. Ah, justo que ayer hablamos. Aglo. Hay un dicho de la aguade. Pará, ¿qué uso de este? ¿Cuál? No, no, no me le... ¿Vos sabés cuál es el dicho de la aguade? ¿El bicho o el dicho? El dicho. Hay un dicho de la aguade. ¿Vaya tipo? No, no, no sé. Hay como un dicho. Capaz lo hiciste en el chat. ¿Cuál es el dress code, no? ¿Viste que como que decís, estudiaste en la aguade y hay un dicho? No, no sabía. Ahora lo van a decir. Go, go, aguade. Guade, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Perdón, ¿es el que sabe, sabe y el que no aguade? Ese. ¿No es un dicho que se dice? ¿Es un montón o no? Es un canto de fraternidad. Chicos, pero... Es un montón. El que sabe, ya, el que no aguade. Sí, sí, sí. Es como si mamá no cocina, llamamos a mamina, una serbuchería de Rosario. Che, es mi copa a este pibe. Le veo futuro. No, es un brother tremendo. Es un buen brother. No entiende nada de lo que está pasando y en este momento no entiendo cómo no quiere venir conmigo. Ahí está, ¿ves? Bueno, a mí sabe que no estaba contemplado el pibe. Como que aparezco en cuadro y le cago la vida. ¿Puede ser una boludez que solo la van a poder comprobar ustedes? Parece más grande en pantalla que en persona. Sí, parece muy cabezón. Ay, mira, está a punto de dormir. Chicos, es la siesta. Dice, ¿tenemos la camiseta de Argentina suplente 94 para Benito? Ahí está. Qué cazaquita pegaste. Pará, igual vengo de entrenar, por eso... Por eso el olor. Por eso el olor, estoy chivada y parezco un pajarraco, pero bueno, recién entrené con el Rufo. Un pajarraco brasilero. Hay algo que nos une acá, en Olga. ¿Qué es? El Rufo. El Rufián. El Rufián. Nunca nadie tuvo más publicidad de su emprendimiento que el Rufián de su... Un montón de gente ha entrenado con el Rufián. Todo el mundo. Te falta entrenar con el Rufián. Todo el mundo. Vos sos más oso trainer, ¿no? Sí, ahora RomyRTFit, que lanzamos un curso de GetFit. ¿De? Pará, pará, pará. Flaca, pará. Rata, pará. Fue tipo, rata, fit, fit, fit. Rata, fit, fit, fit. Pará con los hashtags, pará. Sí, sí, sí. Arroba, getfit. ¿De qué se trata? Link, link, enlace, enlace. No, es un curso que hicimos con Romy, que es RTFit, que tiene una técnica patentada. Hicimos un curso y lo están haciendo 16.000 personas de entrenamiento. Soy el nuevo Rufián. Porque paga convocatoria. Tenés que armarte una tipo ebria de late o ebria de capu. Ebria de capu. ¿Qué dice? ¿Qué dijiste? Dice que va a salir el DNU. No, pero ¿cómo? ¿Qué tiene? ¿Hilos políticos? ¿Qué sabe tanto? Y si hace bajaditas. ¿Qué le pasa? Yo le dije, mirá, Benito, vos ahí tenés que ir a nivelar, porque está, hay mucho peroncho, le digo. Bien. Y me dice, dale, ok, bro. Ok, bro, dice. Y me dice ahí, me hace hueso. Pero ¿dónde se informa? ¿Qué tuiteros le...? Él le guía al gordodán, a Romo. No. A Ustinlaje. ¿Qué no, flaca? Es algo de madre que necesito como agarrarlo. No lo puedo ver. Yo la estoy tirando a ver como diciendo, ¿estás bien con esto? Ahora, en términos de aporte, no tiró una el tipo, ¿no? Tiró mucha baja. No, boludo, no dijo nada al aire. Ay, Dios. O sea, si lo que está buscando es quedar hashtag fijo en Olga, no lo está logrando. No lo está logrando. Che, Tefi. Dime. Bueno, bienvenida. Gracias. Expectativas, sustos. Eh, bueno, ayer cuando llegó el llamadito de tipo, ¿querés ir a conducir conmigo? Fue como, bueno, dale, vamos. Pero algún tipo de, nada, ¿te vamos a corromper? Te banco a full. Te podemos corromper. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. No te invitan más a Disney después de hoy, ¿eh? Bueno, tengo miedo, así que tengo que no. Tratemos de que no se caigan las cosas. No salen más cápsulas con Disney, aparte. El rayo organizador lo que hace es como que muestra a la persona de frente. Ok. Como es. Sin filtro, sin... Dale. Amor, ¿algún consejo para Stefi? ¿Para hoy? ¿Para hoy? Y para qué, que tenga cuidado cuando termina. Qué difícil. No, no, nada. Ella. No, dijo algo tremendo. ¿Qué dijo? Dijo, dijo. No, no, ¿cómo va a decir eso? No, no, pero tenés que reeducarlo. No dijo eso. Fue una guerra, dijo. No, 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 no. ¿Por qué? Estaba resarpado el pie. Estaba pensando algo. Viste que Olga es re inclusivo. Invitan a un montón de gente de todo tipo. Hablan de muchos temas, todo. Acá, nosotras que somos madres, yo siento que falta un poquito de maternidad. Bien. Pero para, no, tipo, hay bueno, vamos a traer a alguien, por ejemplo, yo traería a Aldu de la Zona Tal y revendría con ella a ponerle un día, pero no esto de haber consejos para dar la teta y que duerma toda la noche, no eso. El barro, el barro. Sino que de construirnos en el tema de, porque sé que no hay mucho público. Callate, progre, te dije. No sé si hay mucho público madre o padre, pero aún así, no siendo madre o padre, está buenísimo porque es como la deconstrucción en lo de, en el adultocentrismo, en el niocentrismo. Ah, empezó la columna, empezó la columna. No, ¿cómo pará? No estaba tan preparado. Claro, o sea, el mundo, chicos, no puedo. Dámelo, yo pará, yo me lo llevo. No, no, igual está, en el momento, quiero decir algo, está, en el momento de la siesta necesita un tetón y a dormir y eso es lo que tengo que hacer yo ahora. Claro. O sea, mi niño no me estaría dejando estar acá. Hacer otra cosa. Pero voy a venir, vuelvo. Dale. Vuelvo, porque siempre me invitas y mañana estoy acá. Dale. Pero vos es un barrabra, te están criando. Un nuevo programa. Y bueno, es un varón que nació varón, ¿eh? ¿Cómo te va a caber? Pero mal, ¿eh? Y ya me estoy teniendo que agachar, porque baby es de sillón. Sí. Baby es sillón y cabeza, y este es piso y cuerpo. Claro. Claro. Pará, yo no puedo más, no me dan las neuronas, tengo que estar con él. Tranqui. No, de verdad. Y pará, eso, lo de maternidad y todo eso, me encantaría porque les re divertiría, aún así, no siendo padres, ¿eh? Está bien. Es espectacular. Tenés que traer, no, pero encárgate de traer a... Pero desde otra perspectiva, ¿entendés lo que te digo? Como que... Ve lo que te digo, no aporta nada y grita. Estás diciendo, Luqui, atrasá. No vuelve más, no vuelve más, dijo. Hagámoslo, venite. Escuchame, Goldu. Trae gente para hablar de ese palo. Por ejemplo, ¿sabés también podés traer a los del otro día? Nos enseñaron a la seguridad vial. Sí, también ellos, mamás seguras. Mamás, eso. ¿Por qué? Re importante. Ah, ¿por tips para niños en los autos? Sí, todas las seguras y adultos. Imposible llevar un niño en un auto. ¿Viste? Imposible. Con el huevito a contramarcha. No, no, es imposible. ¿Y cómo haces? Lo que te dicen es mentira. Y bueno, no. A veces upa. A veces upa. Está mal, lo sabemos. A veces pantalla y bueno, o sea. ¿Qué pantalla que en el cabezal de atrás? No, le pones el celular. O sea, vas al lado y bueno, el celular un poquito. Ok, como para... Sí. Preferible eso y no que no esté atado. O sea, como que tratás de hacer todo, pero bueno, la vida, ¿entendés? Para mí la paternidad y la paternidad es eso, tratás de hacer todo y después la vida. Obvio. Nivel de miedo haciéndolo. O sea, yo no soy padre. Nivel de tener miedo de cosas. El bebito. Todo el tiempo tenés miedo de cosas. Todo el tiempo. El bebito, bebito es como, ay, qué miedo. Respira, no respira. Tipo, miedo vital, ¿entendés? Miedo de que la responsabilidad absoluta la tenés para que, ¿entendés? Sí. Tiene que sobrevivir. Se cayó por primera vez. Ah. Porque se subió al sillón solo. Nosotros pensamos que estaba en el piso. Se subió al sillón y se tiró. Igual. Igual dicen que no hay un bebito que no se haya caído. Ay, no, no. O sea, no hay. Bueno, por eso. Empezamos a decir, ajo, a ver si respondía. Dijo, viva la libertad, carajo. Y es cuando el bebito, está bien. Está bien. Volviendo a tu pregunta, todo el tiempo tenés miedo de que pasen cosas. Yo cuando estaba embarazada empecé a googlear, obviamente, a leer libros un montón. Que después decía, ¿qué estoy leyendo? O sea, cualquier cosa. Y le empecé a preguntar a todo el mundo, que más o menos sabía. Hasta que una chica me dijo, Stefi, no es tan fácil matar a un bebé. Porque yo estaba como, contame la muerte suya. Ah, claro, te lo dio vuelta. Contame, no sé, ¿entendés? Yo le decía como, decime todas las maneras que tienen de morir, así las evito. Y es como, no es tan fácil matar a un bebé, me decían. Ahí me quedé como tranquila. Igual yo creo que sí, lo ahorcás con una cuerda de guitarra. No, se refiere a otra cosa la frase. La frase va por otro lado. Achazo en la médula. Es como que tampoco es que se muere, no. Claro. No es que se muera. A mí me pasa que veo, ¿no les pasa de decir, guau, toda la gente cae en el mundo? Todos sobrevivimos. Y todos fueron bebés. Y todos fueron bebés. Sobrevivieron a la etapa de bebés. ¿Se puede? Es verdad. Y algunos incluso al lado de un león. Sí, también. O sea, salimos de Palermo, sobrevivieron muchos al lado de leones también. Claro, claro. En guerras también. En situaciones, pianito. En situaciones tremendas. No, no me lo caes con un vivo a la libertad. Bueno. Opa. Esa. No vuelve más. No vuelve más. Me gusta el Benito Day. El Benito Day. El Benito Day. ¿Qué pasa si lo dejas suelto en el estudio? A ver, vamos a ver. Se electrocuta. No, pero no. Bueno, entonces sí es fácil. Volviendo a las formas de matarse. Sí, es fácil. Sí, no, yo tengo un amigo que me dijo, todo el tiempo lo único que hago es intentar que no se muera. Es que encima empezás a ver peligro en todos lados. Puntas. Entonces, como ahora Ari, que empezó a caminar hace unos meses, estoy, viste, como, y estás todo el tiempo y se caen y ven tu reacción. No es que se caen y ven tu reacción. Si vos estás como lloran. Lloran. Y si no es como, sigue el día, ¿entendés? Y decís como, dale, sos re chanta. Escuchá, eso, y después cositas, tapitas, bolitas, se te cae. Por ejemplo, la hermana come un choclo y se cayeron cuatro granos de choclo. No, y yo el otro día quería bajonear maní. No, durísimo. Había cuatro maní en el piso. Es como minas antipersonales para un bebé. Sí, 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 sí. Y no seguro, recontra vimos en Disney World. Bueno, a mí me da mucho miedo. ¿Qué hace? No, 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 chicos. Ahí veo miedo. Ah, no, está la madre adelante. ¿Qué hace? Se había subido solo a la maca, ¿viste? ¿Qué hace en la antena de Vorterix Benito? No, pero es un hooligan, boludo. Son muy lindos, amigo. La verdad que no estaba en los planes y la rompiste, ¿eh? Fue una desgracia increíble. No estaba en los planes, bro. ¿No? ¿Estaba? Sí, no, sí, estaba. Un poco, sí. Sí, sí, hubo teoría. ¿Qué significa? A ver, desarrolle. Se decidió. Se decidió. Pero llegó antes de lo esperado. No, 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 no. Bastante después de lo esperado. Pero era como que, no, no, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Bueno, dale. Igual nunca es momento para tener un bebé. Bueno, explícale. Yo te explico una cosa. Lucas la está rompiendo. Por primera vez lo están valorando un montón económicamente. Está recontra redulce. Cerró con cervezas anuales. Contratos. Sí, dulce. Terminó una obra recién. Está redulce. Está bien influenciado. Sí. ¿Pero qué pasa? Siento que acá te vamos a poder ayudar. Bien. Pero ¿sabes lo que pasa? Él sí dice, no, si ahora me está yendo tan bien. Sí. No es ahora. Tengo que aprovechar. ¿Y cuándo es cuando te va mal? No, no, no. Siempre. ¿Cómo? En la cresta es. ¿Aprovechar qué? Para tener un bebé, boluda. Ah. Es cuando te va bien tener un bebé. Para mí nunca es momento para tener un bebé. No, flaca, no me estás ayudando nada. No, no, no. Es que yo te voy a decir la verdad. Para mí nunca. Tengo un bebé. Porque yo entiendo él que está diciendo, tipo, estoy en la cresta de la ola. Con un bebé, viste, las cosas empiezan a complicar un poquito. Bueno, pero con un bebé en la cresta de la ola, o me refiero... La pasás mejor. Jodamos con el concepto cresta de la ola. Con un bebé, cuando te está yendo bien, podés contar con ayuda. Sí, obvio. Sí, por eso, la pasás un poquito mejor. La pasás un poquito mejor. Sí, 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 obvio. No te digo guandan a la que va con seis niñas a Milano. Hermoso sería. Bueno, obvio. Perdón, me está buscando la teta, me tengo que ir. Bueno. Da teta en vivo. Sí, daría, pero viste, por ahí no sé, no da. Nos banea, te imaginas, nos banea. Todo caído, Olga. Por culpa de Fer, muré, Olga, se terminó el proyecto. Puede ser re lindo y otro va a subir a ver la teta, viste. No, pará. Chicos, perdón. A eso los bloqueamos. Buena casaca, Fer. ¿Viste? La Liegote. Es increíble. Bueno, nos vemos. La mandaron para Sofi, le dije, matán, gala de Sofi. Chau, hermosura. ¿La semana que viene? Sí, sí, ¿no sabías? Pensaste que la había comprado. Tengo una casaca para vos increíble, me dice. Ah, nunca le dijiste. Ay, después me lo sabía. Es un regalo. Es un regalo. Chau, crack. La rompiste. ¿Semana que viene hacemos eso? ¿Semana que viene? Ya se había olvidado. Hacemos eso. Baby, el otro día, me dijo que quiere hacer una columna. ¿Se anima? ¿Una cooperación? ¿Una fundación? Sí, por favor. Vos también le decías. De la nada, me dijo. Mamá, ¿puedo hacer una columna en Olga de curiosidatos? Sí. Y a nosotras... Sí. Ella fue genial porque ayer Fer le dice, ¿sabías que la chaucha es así? Y Fer le dice, bueno, mirá, si vas a una columna tenés que desarrollar un poco más. Claro. ¿Sabías que el metal es duro? Mirá, me parece que hay que llenar más que el título. Y Fer le explicaba cómo chamullar porque no tenía más que el metal es duro. Claro. Lo duro es duro porque tal cosa. Hermoso. Y quedamos en hacer uno cada una. Me dijo, mamá, voy con vos sí o sí. Bueno, dale. Y uno cada una va a estar buenísimo. Espectacular. Columna de curiosidatos. No se imaginen curiosidatos de la NASA. Y tiene siete años. ¿Qué dice? ¿Lo último? Vayan a ver la obra de Jimmy Acardi, dijo. Dijo. Chau, amore. Nos vemos la semana que viene. Es muy lindo. Bueno, columna de Bebi. ¿Y Baby Ari dónde está? Pregunta. Baby Ari dónde está. Baby Ari se acaba de levantar. No me odies. ¿En serio? Sí, te lo juro. Jaja de puta. Es terrible lo que duerme mi hija. Bueno, eso puede ser un buen punto para tener un bebé. ¿Cuál? Comenzamos. Mi hija duerme muchísimo. Ayúdame a convencerlo, boluda. Es mentira que no duermen. La mía duerme 12, 13 horas por noche. Es un polvo, Luca. No es catimé. No, pero yo con el polvo no tengo problema. ¿Estás en pareja hace mucho? ¿Eh? Sí. Y la novia, la mujer definitiva. Es increíble. Bien. Inteligente, talentosa, elaboradora, prolija. Entonces es re momento para tener un bebé. Luca, no es catimé la nata. Cambiaba. Voy a explicarlo nuevamente. Dale. A la gente no le va a importar nada. No es catimé la nata, Luca. Lo voy a explicar de nuevo, sobre todo para ver si él lo entiende. Aprovecha una vez más. Ella tiene seis años menos que yo. Bien. ¿Edad? 31. Ojo, Luca. ¿Qué? No. 10. Claro. Y está en un momento de mucha explosión profesional y quiere seguir en esa. Y a mí me parece recontra bien. Por ahora el óvulo viene bárbaro. Pero vos no estás pensando todo. Cuando ella está empoderada, el óvulo está empoderado. Cuando ella está triste, el óvulo está triste. Entonces no tiene hambre. Pero eso está chequeado científicamente lo que vos decís. ¿Querés que la embarace yo? ¿Eh? ¿Querés que la embarace yo? Benny es lindo. Bueno, salen así. Sí. Como este. Sí, sí. Aparte, Pago es hermosa. Y vos... Vos buena onda. Y vos buena onda. Bueno, dale. Por un momento se imaginó la situación, viste. Como, ¿querés que la embarace yo? Y él como en su mente. Pensando. Son dos minutos, Luqui. Y un puchito que te dejo la pucho en la casa. O menos. O menos. O menos. ¿Qué tenemos para hoy? Para poner en carros a nuestra invitada del día. Hoy tenemos dos invitados que para mí son muy espectaculares. O con quienes me dan muchas ganas de charlar. Sí. Connie Duprat, hoy, en Soñé que volaba. Una, no sé. ¿Sabés quién es? Una discografía increíble. ¿Viste el encargado? Sí, obvio. Bueno, son los que hicieron el encargado. Pasame la data. Me pareció sublime. ¿Viste el encargado? Vi todo. Y estoy esperando de a tres. ¿Viste? Bueno. Me encantó. Uso mucho el sticker también de Franchella como abriendo y sorriendo y sorriendo. Medio siniestrón. Sí, sí, sí. Hermoso. Pero está perfectamente hecha. O sea, nos representa muy bien. Hoy vienen ellos, los creadores, además de otras películas, El Hombre de Al Lado, La Obra Maestra, El Ciudadano Ilustre. Y así que los podemos caber a preguntas y aprender cómo se hace una serie. Grabaron con De Niro. O sea, ¿cómo es grabar con De Niro? ¿Qué sé yo? Me vuelvo loco. Vamos a ver fotitos. Vamos a ver fotitos. Hermoso. Qué maluco. Vamos a charlar. ¿Y después qué más tenemos? Y la Corvina viene. ¡Ah! Hoy viene la Corvinita con Rach. Ay, me encanta. Lo amo. Para que no te asustes, él es así. No está en cuero, él es así. Lo amo a Martín igual. Ok. Bueno, nos vamos a hacer amigos. Sí. Linda People. Bueno, gente linda, seguimos organizando. Yo no paro de vender esto porque estoy muy manija. Seguimos organizando. Nosotros hace unos días hicimos el Cerati Day. Sí. Sí, lo vi. Que fue un homenaje a Gustavo Cerati. Increíble. La calle estuvo llena, espectacular. Y ahora vamos a hacer el Día Redondo o Día Ricotero. El Día Redondo. Un Día Redondo. Nos vamos a los Redondos de Ricota con una banda de la Zampoos. ¿Vos cantás también? Yo, en el caso de los Redondos, canto en general. Pero en el caso de los Redondos, me gustaría cantar un tema. Ok. Yo. Maniposa Pontiac. Sí, re. Re. Yo no me quiero subir porque me parece como que es un día. No se ha cagado. ¿Sabes por qué? ¿Cómo? No, 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 no. ¿Sabes por qué? Porque me parece más un día de aprendizaje para mí. Bueno, podés cantar al final. Sí, pero no, quiero aprenderlo. Quiero vivirlo. Quiero vivirlo. Me parece bien. La verdad es que, como dijo mi gran amigo Pato Sardelli, el tipo la tenía re adentro. Alguna vez vino Pato Sardelli de Herba que me dijo, vos, ¿sabés lo que te pasa a vos? En realidad sí no, era, ¿sabés lo que te pasa a vos? ¿Qué le digo? Que sos muy de departamento. Sos muy de departamento. Como que mi música era sui generis, que es verdad. Claro. Pero su tono despectivo a mí me dejó una bala de plata entre los dos pulmones. Es duro. Y bueno. Que te digan, sos muy de departamento, es muy duro. ¿Por qué? Y porque... ¿Porque tengo vista al río? Porque primero tiene una connotación negativa tremenda, ¿entendés? ¿Por qué? Como que medio despectivo, como que no tengo jardín, ¿entendés? No tenés pileta. Claro, no tenés pileta, ¿entendés? Bueno, no tenemos mosquitos ahora. Bueno, sí, depende en qué piso. Yo en el piso 4 salamos con el que hay, ¿no? Yo no tengo mosquitos. Aparte vos tenés viento ahí. Sí, yo tengo un huracán, no tengo viento, tengo un huracán. De departamento es sin calle. Como que no tenés calle. Claro. Es una vida muy cuidada, en cajita de cartón, de no vincularte con una araña. Perdón, Migue, vas a aprender que hay un mundo más allá de Mach 7. Me encanta, me encanta. Mach 7, para el que no sabe, es un acorde... Mirá, dame Mach 7. Hace un La Común. La Mayor. La Mach 7. Es Espineta. Es... Eso es Mach 7. Es lírico, es dulce, es poético. Y dice, menos porro y más pala, Migue. Qué buen concepto. Claro, 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 claro. ¿No? Tiene un punto. Tiene un punto. Pásate a los redondos. Bueno, pero... Migue es tan pobre que siempre habla de plata, dice. Tiene razón. Están diciendo que quedaste muy marcado con lo que te dijo Pato. Sí, no, recontra, recontra, recontra. ¿Pero por qué te daño? Sácalo. No, 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 porque... ¿Lo hablaste en terapia? No, yo no lo puedo superar. Ya sé que no, por eso. ¿Lo hablaste en terapia? Sí. En lugar de... ¿Y todavía no? No, yo le dije, mirá... Porque dice que cuando lo hacen en terapia es como que lo soltás. No, que me expuso mucho es Pato Sardelli. ¿Lo podemos hablar? Sí, lo podemos hablar. Primero. Yo lo conozco a Pato de hace muchos años porque íbamos juntos a bailar a un boliche muy famoso. ¿Cuál? A Rumi. ¿A Rumi? Sí, tengo fotos con Pato de hace muchos años. Yo iba los miércoles. No, yo iba los viernes y los sábados. Mirá. Los miércoles era medio reventado. Y bueno, pero íbamos ahí. ¿Cómo que viste? Meter un miércoles Rumi. Y sí, se chapaba. Y al otro día iba a la facu. Y aparte no había como que te sacaban la fotito y la subían, ¿viste? O sea, obvio que existía. Yo llevaba mi camarita, la subía, álbum más Facebook al otro día, todas. Pero no te estaban como escrachando, ¿viste? De tipo, ah, lo vi a mí chapando en este rincón. Es verdad. ¿Ves? Y me regalaron una tanga de racing. No sé si viene al caso, pero... ¿Eso cuándo y dónde? En Rumi. ¿Como que se la sacó? ¿Se puede ver? O si no te la tenía... Igual, ya está, ya quedó. Fue este viejo. El viejo. No, fue el año pasado, Luqui. Ah, jajaja. Pará, vino Pato Sardelli, que yo lo adoro. Lo invité, me dijo, obvio que vamos. Vinieron a ensayar el día anterior. Contexto. Había, hay buena onda entre las dos partes. No, lo amo. Vuelveme, estás jugando. Lo amo a los tres. Es requerible, Pato, aparte. Son hermosos. Aparte son rockeros que son rockeros que son cachorritos de amor. Son amorosos, no son... Es reventado, de verdad. Sí. Son rockeros y son... Adelante, ¿qué te dolió? Adelante. Primero, me tocó un tema. Me choca que sea primo de Ángel Lebrito. Como que no me combina eso, ¿viste? ¿En serio? Sí, ¿no sabías? ¿Son primos? O sea, los tres. Claro, son hermanos, boluda. Deberían, pero como que solo se jacta Pato de ser... Solo lo asumió él. Claro, como que Ángel... ¿Lo estás buscando? Hace unos años, en el Cantando 2020, Ángel había revelado que los Sardelli eran sus primos. Ah, claro, los tres. Les mando un beso a los Zervas, que son mis primos. ¿Viste? De repente decís como, ¿eh? Esos crossover que decís, ¿eh? Es espectacular. Bueno, primero nos tocó una canción que nos dijo... Voy a dibujar mi foto con Pato. Dale. Vamos a devolverle la del departamento. Obvio. Mirá esto, me dice Pato. Escalay, no importa lo que el mundo... Y yo... Digo, bueno, será un tema nuevo de Pato. Vamos a remárselo. Bueno, no, me dice, ¿cómo que no sabés? Era un tema de Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Sí. O era de los... Sí, de Dragon Ball. No, de Dragon Ball, sí. De Dragon Ball. Y me dice, y ahí todo el fandom de Dragon Ball, ¡eh, gordo virgo, gordo pelotudo! No sabe lo que es Dragon Ball. Yo veía a Tommy Jerry, Daniel el travieso. Yo era más de Pokémon. Pokémon vivía. Yo veía a Sailor Moon. Bueno, por eso. Sailor Moon era Cartoon Network. Ay, no sé, ¿sabés? En un momento se empezó. A ver. En un momento se... El googleaba todo, sos yo. Te juro que yo googleo todo. Se fue del dibujito tierno, Daniel el travieso, Tommy Jerry, los Bugs Bunny, Coyote, Corre Camino, y se puso más duro, más de lucha, más Dragon Ball, más Caballero el Zodíaco, más Pokémon, más Power Rangers. Sí, es verdad. En un momento entró todo eso. Pero me parece que convivía todo con todo, también. Sí. En el mismo momento estaban pasando tipo Cocomiel. Sí, bueno, pero es como la época que descubrí la japa y dormís con un muñequito y también antes de... Como que es una transición. Claro, claro, claro. Perdón. Es Supercampeones. Uh, Supercampeones sí veía. Daniel el travieso. Bueno, en Dragon Ball yo tampoco había entrado, entonces tampoco pude tirar un salvavidas demasiado grande ahí. Bueno, igual lo de departamento. Seguí, por favor, con eso. Dragon Ball. Bueno, y me dice... Ya por ahí me hizo que armar con un rubro. Claro. Porque no había visto nada más. Vino y te expuso. Me re expuso. Y después le digo... Ahora te voy a buscar la foto. Y me dice, ¿sabés qué vos? ¿Sabés qué? Le digo, ¿qué? Son muy departamento. Te faltan los redondos. Te falta cochegras. Son muy sui generis y muy sillón. Te falta nirvana. Es verdad, hermano. ¿Qué querés que te diga? Bueno, pero... Uy. ¿Viste este fotón? ¿Viste quién es? Dice... Es con Escobrón Públicas. ¿La muerte? De Rumi. ¿Viste? ¿Que le decían San la muerte? ¿Eh? Creo que no. ¿No es uno que estaba siempre con Charlie García? No. Creo que sí, nada más que acá está más joven, ¿eh? Conejo. Con escobrón. Se hacen la muerte. Mourel. Qué buena foto con cumbio. Mirá lo que éramos. Eran muy jóvenes. Muy jóvenes. Igual para mí el paso del tiempo. Ah, cara de malo. Más bueno. ¿Viste? Hacés malo, flacos. Hacés malo. 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 Yo ya estaba haciendo el screenshot para subirla un ratito. Subirla al feed y tirarme colado. Mucha gente en el chat diciendo, che, yo soy público de Steffi, así que me tuve que suscribir para poder comentar, ¿viste? Que para poder comentar en el chat te tenés que suscribir. Pero suscribirse es gratis. Es solamente tocar el botón de la campanita. Obvio. Sí, sí, obvio. No, lo aclaro por las dudas. Tocá la campanita. Tipo, guau. ¿Eh? ¿Qué? Tocá la campanita. Boni, perdón. ¿Puedes venir? ¿Lo conoces? Eh, de hace... No está afligido, tranquilo. 10 minutos. Hace 5 minutos. Hace 5 minutos. ¿Por qué te reís solo de los chistes para varones básicos que patean pelotas contra una pared? O sea, decís teta y se escucha solo tu risa. Tenés razón. Tenés razón. Me causan gracia, sobre todo como lo decís. No, no, no me adules, ¿eh? No, pero cuando haces... Me haces reír. ¿Pero por qué? ¿A qué te vas a acordar? A la adolescencia. A la adolescencia, pero fuera de eso... ¿Cómo? A la adolescencia, pero fuera de eso... Eh, sos artista, viste, y... ¿Y? Y siempre es lindo verte hacer lo tuyo. Ah. Sí. Ahora decíle que sos de departamento. ¿Qué es de departamento? No, más de departamento. No, más de departamento porque me voy a poner a llorar. ¿Qué significa lo que dijo? Lo que dijo que... Ser de departamento. La verdad, la verdad. Es un tipo que creció en un departamento, igual que yo. Yo, igual que creo que un poco vos. No, yo sí. ¿Vos sos de departamento? Yo soy de departamento, sí. Yo nací en Recoleta, chico. ¿Eh? Yo nací en Recoleta, chico. No voy a la plaza ni ningún que me paguen. Me siento en un parque. Yo salí a jugar al palier. Yo salí a jugar al palier, no a la plaza. O sea, para vos el concepto espacio público barra plaza. ¿Qué es? El incinerador. Es un lugar para poner una buena feria gastronómica. Con toldos amarillos. Una playa seca, vos. Ay, qué dolor, boludo. ¿Viste cuando te dicen, uh, qué gana de agarrar un mantelito y tirarme en el parque? Ah, te comen los poquitos, te pica el culo. Dale. Joder, vamos a restaurar, vamos a Don Julio a comer. Ya está. Tan porteño que duele. Sí, sí. Es durísimo. Don Julio tiró aparte. No te rías más de pavada. Siempre es lindo verte. ¿Usted cocina? No. ¿Y qué cosas hace que la gente, por prejuzgar, cree que no haces? O sea... Boxeo. Taekwondo. ¿En serio? O sea, soy cinturón negro de taekwondo. ¡Mentira! Sí, obvio. No. No, ya mostró las llaves, las cruz de ataque. Hice desde los 7 hasta los 14. Y soy cinturón negro. ¿Me estás jodiendo? Sí. Y la gente me pone esa cara cuando lo digo. Pará, ¿para sacarte de tu casa te mandaban o te gustaba? Fue porque le empezaron a pegar a mi hermano en el colegio. Entonces lo llevaron a él a taekwondo para que se pueda defender. Y yo estaba aburrida afuera esperando la hora de taekwondo. Dije, ya fue, me meto en la clase. Me metí. Y cuando terminó él, como que a mí me faltaba un toque. Dije, bueno, yo sigo y seguí hasta negro. ¿Cuántos? Siete años. No. Es que jamás pensamos que... Tremendo. No, además... Arreglo canino, escape en Warren. Como que re aburrido porque nunca lo aplicás, ¿viste? Como que no voy cagándome a trompadas por la calle. Por cagona. Por cagona. No, porque termina detenida en dos minutos. ¿Te acordás de las cruces de ataque? Como que mecé todas las patadas. Por favor. No me acuerdo. Cada vez que vos pasabas de cinturón, tenías que hacer como si fuese una coreografía. ¿La cruz de ataque? Es tipo, por ejemplo, la de cinturón blanco es así, mirá. ¿Cómo se llaman cruz de ataque? Se llaman... De otra manera. Sí, sí. ¿Qué hiciste? Solo blanco. ¿Solo blanco? O sea, ni puta amarilla. Y me pasé a Humboldt y después me pasé a Basque y nunca terminé de hacer. Qué raro que hayas empezado algo. Seguro te emocionaste muchísimo. Te compraste todo lo que había para comprarse. Yo hice todos los deportes, pero de cuándo lo terminé. O sea, llegué a negro y cuando rendís negro tenés que partir una madera. Y te dan tres chances de partir la madera y si no, no pasás el examen. ¿Estás para partir maderas? No, no estoy para partir maderas, pero bueno. ¿De pino? ¿Qué va a ser? ¿Un algarrobo? Aparte es una madera especial, ¿viste? Es como una que... Sí. Está medio... Pino. Madera balsa. No. Cualquiera lo hace madera balsa. Pero es como que es difícil. Guayubira, vos. Sí. ¿Estás para mostrar unas patadas? Sí. ¿Que te querés poner cómoda? No, si querés, tipo, poné la mano y yo no te voy a golpear. No, 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 no. Se quedaba sin una. Traeme un de mano. Ponete cómoda y si querés. Eh, aparte, bueno. Vos está ahí o casca, ¿no? No, pero está bien. Vos ponés la mano y yo... ¿Pero qué es lo que vas a hacer? Una patada. ¿Cualquiera? Sí. No me acuerdo cómo se llaman las patadas. Si alguien hizo taekwondo ahí, díganmela. ¿Logaste siete años? No, hombre. Bueno, pero igual... ¿Acá? Claro, boludo. Ah, bueno. Más arriba pide. Ojo el lombo. Más arriba. ¿Cómo está Guido? Más arriba. Más arriba, tu tío. Más arriba. Cada vez que te digo más arriba es así. Pero luego por tu jean. Luego por tu jean. ¿Vas? Una más. Conseguí madera, Goni. ¿Eh? Uy, boludo. Patada número dos. Pará, a ver. Si te digo los nombres de las patadas... Dice patada frontal lateral circular. Patada frontal. ¿Eh? A ver. Bien, esa va la pera. Decote. ¿Sabés qué, boludo? Hay algo de la simetría. Es como que si te agarran así... Mirá, agarrá medio el puente. Mirá que el tano es carne y hueso. No. No, no querés hacer nada. No querés hacer nada. No querés hacer nada. Ojalá les rompa la nariz de todo chocolateado. O sea, yo así... No le roben a hacer bien. Porque se van a llevar una sorpresa. Hermoso. Así todos me robaron mil veces. Soy re robable. Pero bueno, ya fue. Hay algo que es... Lo que está bueno es el fierro que tiene en la cintura. Sí, claro. Escuchá, es muy loco como... Es igual un movimiento hacia un lado que hacia el otro. Ejemplo. Sí, sí. Es muy lírico el taekwondo. Claro, pero imagínate vos dando una... Claro, de repente yo salgo con patadas. Vieron cómo derribamos prejuicios, idiotes. Pero imagínate lo que sería yo dando una patada y después la misma patada con la otra pierna, ¿no? O sea, no... Nunca vas a un lobo marino y ella es una sirena. No, no, no. Pero queda muy espástico el de la izquierda. Cuando hago el de la izquierda, la patada va a ser la misma. Había una de las pruebas que también tenés que hacer. Tenés que hacer las formas. Ah, formas. Así se llamaba. Sí. Claro. ¿Qué le dijiste vos? Cruz de ataque, dije yo. Eso. No sé si está bien. No sé si está bien. Pero están las formas. Después estaba la pelea, que peleabas como con otro. Después estaba lo de partir madera o lo que fuera que te tocara. Y después había, bueno, obviamente todas las patadas. Pero también había una que tenías que estar como un minuto y medio. En posición de patada, como con la pierna elevada. Después extendida. Después otra vez. Y después volver a bajar a... Eso es re difícil. ¿Lo podés hacer? Sí. A ver. ¿Estás agitada? No. ¿Estás agitada, no? O sea, es más un ejercicio de aductor que otra... Es como, haces así. Y estás. ¿Sostenés? Uy. No, esa posición es letal, boludo. ¿Espectacular esto? Sí, pero es muy difícil. O está guido, ¿no? ¿Tenés como un punto? Y haces... Tac. Ahí. Y tac. Claro, pero... O está kung fu panda, ¿no? No, no, boludo. Yo no puedo hacer eso. Me tengo que tomar un OXA B12 en cinco minutos. Me voy a cagar, boludo. No, no puedo. Hay otra patada que sí está. Mirá, vos ponés como la mano aquí. Ahí está. Gracias. Vos ponés la mano un poquito más alta ahí. Y podés pasar por adelante. O sea, así. Es un cachetazo de pie. Tac. ¿Entendés? Claro, es un cachetazo de pie. A ver. ¿Qué? 6 más. 6 más. No, boludo, es re alto, boluda. Es alto. Y aparte estás con un shin. Sí, 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 es alto. Y no lo hacía hace 100 años. Bueno. Maneja tanque de guerra. Sí. Escucha a Papo. Qué lindo todo eso. Toca... ¿Eh? Toca metal. Toca metal. Con una barra que se llama Pantera de Fuego. Me están poniendo que grande Kung Fu Panda. Este chate es re cruel. Sí, 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 sí. Se viene el desgarro en vivo, se va a lastimar, va a estar... Y no calentaste, boluda. No, no calenté. Y no calentaste. Y no lo hacía 100 años. Ah, Dios. Lucas. Había algo de la filosofía de eso de... Porque, por ejemplo, mi prima hace karate. Mi primita. Aquí el man. Ya le sigo diciendo a mi primita ahí. Que es 54. Claro. Que tiene una cosa como de mucha disciplina y como toda una filosofía atrás. Kung Fu Panda, boludo. Bueno, no vi Kung Fu Panda. No es que... Kung Fu Panda, boludo. App. Es tu biblioteca. No, porque Kung Fu Panda es una filosofía. Ok. ¿Qué cuál es? Es como Hakuna Matata, bro. ¿Qué está viendo el padrino vos, boludo? Viste que... Vos que sos fan de Toy Story, ¿viste que van a hacer las 5? ¿Estamos reáceos? Estamos dolidos. A mí Toy Story 4 me dejó muy mal. Toy Story 5. Toy Story 2 me dejó re mal. Toy Story 4 a mí me cagó la vida. ¿Porque estuvo de más? ¿Y te puedo decir algo? ¿Sabés con quién vi Toy Story 4? A ver. Con Tom Hanks. No. ¿Qué? Ah, güey. Pero qué es esta vida. Anda la conchita, hermano. Qué es esta vida. ¿A dónde? ¿La casa? Me llevaron al estreno. No, en la casa. Era un montón. Me llevaron al estreno y fue ahí en Hollywood y vimos como todo Toy Story juntos. Qué lindo. Y Tom Hanks, para el que no sabe, es... Nosotros la vimos latino. Los que nos criamos con Toy Story teníamos el que podía, el VHS rojo. No sé si se acuerdan. La cajita hermosa, la puedo sentir el olor. Sí. Después la he usado por Guarafaso. Y el VHS rojo. Sí, obvio. Y la latina. Pero en inglés es Tom Hanks. Claro. Nada más y nada menos. Como que acá haga darín la voz de Woody. Claro. Sí. Es espectacular. Pero yo fui a Pixar. ¿Querés que te tiene una carta más grande? Sí, a ver. Yo fui a Pixar. ¿Y? Y había... Tengo muchos datos para contarte. A ver. Aprende, Luqui. Con muchísima atención. Bueno, en Pixar... Son esas cosas que te pasan una sola vez en la vida y decís, qué carajo. No, escuchá, escuchá. O sea, estábamos con Fernanda, mi mujer, y Bernardita. Bien. Y fuimos a San Francisco, que queda en el norte de California. Mi tierra. Entonces, bueno, ahí se puede fumar. Bueno, estábamos re bien. Y fuimos a Pixar, que Pixar no puede entrar cualquiera. Obvio. No es el Museo de Ciencias Naturales de acá. ¿Cómo es? Es con... No, yo laburaba en ESPN. Laburo, soy de ESPN. Entonces, es Disney. Claro. Y para hacerme ir, me vendieron como el representante de la TAM. Nos recibió el director. Hermoso. Hay un gordito. ¿Y este quién es? El director. Hi, Michael. I'm director. You are embassy, Toy Story, embassy of Latam. Yeah. I am, yeah. Y nos llevaron, nos mostraron todos los lugares. Y ahí le mostraste tatuajes, todo. Sí, sí, obvio. Ahí sí. Pero nos llevaron a un lugar que era la sala donde grababan los doblajes. Y no era una cabinita donde vos ves cantando ahí un video de Bizarrap. Era un templo donde había cintas para correr, un sauna, hidromasaje, jacuzzi. ¿Por qué? Y porque si vos tenés que estar haciendo la escena que te estás por derretir. Ah, claro. Tenés que estar. Haciendo la escena que te estás por derretir en la 3. Que están todos así. Lo grababan en un sauna a 70 grados para hacer. ¿Entendés? ¿Entendés? Tom Hanks. Tom Hanks iba pasando. Y si hay que correr, lo graban en la cinta. Dale, Woody. Atrápame. Vamos, dale. No, espectacular dato. No sabés lo que es, Luqui. Yo estaba, yo lloraba así. Estaba en mi, 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 mi tierra, bro. No es tu tierra. Necesitas Rosario. Mi pana, bro. Mi tan cipallo. La criura. Qué cruz. Le puso el logo de Harley Davidson a la camiseta de los Milwaukee. Porque es el sponsor. Fíjense cómo va a ser sponsor. Sí, idiota. No tiene nada que ver. Sí, Harley es de Milwaukee. Están locos. Buscá la remera. Harley Davidson a la de Milwaukee. Encima te digo algo. Queda horrible el logo. No, como que no pega. ¿Cómo no va a pegar? Pega en ese logo. Ese logo es de... Gordo, básico. ¿Eh? Mirá, buscá la camiseta. La camiseta de Harley Davidson. Es el sponsor. De verdad. El año pasado. Le queda muy mal el logo. Porque Harley es de Milwaukee. Le queda muy mal el logo. Me la hizo mi abuela, brota camisa. Qué abuela. Sí, boludo. Me la hizo ella. ¿En serio? Sí, está bien. Mirá. Es genérica. Me la hizo ella. Mirá, bro. De verdad, boludo. Qué mal le queda el logo. ¿Cómo le va a quedar mal? Es el mejor sponsor del NBA. Ya no está más. Queda mal estéticamente. No, peor es General Electric en la de los Celtics. Cosa que hablamos siempre, ¿no? Sí, sí, perdón. Bueno. Bueno, no puedo creer que grababan ahí, boludo. Grababan ahí. Increíble. Y otro dato muy lindo. Vos que te gusta el mundo Disney, todas las pelis de Disney tienen un umbral de dolor soportable para los niños. ¿Sabías? Es bastante alto. Sí, exacto. Papá, papá, papá. Mami, que te lo matan al mamá. Exacto. Pero toda la tensión cuando muere Mufasa, que él dice, papá, papá, tiene... Sí, sí, va escalando, va escalando, va escalando. Bueno, tiene un tiempo. Y hay una que es la que mayor tensión tuvo, que es Toy Story 3 cuando están por derretirse todos de la mano. Ah, terrible. Y como que Disney dijo, bueno, pasaron el umbral. ¿La viste? Sí, sí, la vi. No me acuerdo tanto, pero la vi. Chicken Skin, bro. Sí, se están por derretir y de repente viene una garra y hace... Que eran los enanos los... Sí, unos divinos. Sí, me acuerdo. Hablemos de Toy Story 2 el programa, amigo. Bueno, no, pero podemos preguntarle, por ejemplo, por películas de Disney a Connie Duprat. ¿Cuál es su vínculo con todas esas tramas? Los directores admiran mucho las de animación. Bueno, pero a priori son de universos distintos, esto es ver más o menos qué onda. ¿Y qué onda Tom Hanks? ¿Datos de Tom Hanks? ¿De buen tipo? De conocerlo en persona. Lo perseguí durante toda la ban premier porque quería una foto y pasó que justo habíamos ido con un grupo de argentinos y había uno que era como un periodista que fue directo con el micrófono y la cámara prendida. ¿El Pelado? No me acuerdo el nombre. ¿El Pelado? ¿Que siempre hace cine? No, no, no. No me acuerdo. Fue directo con la cámara prendida y el micrófono y no les gusta nada eso, viste, como que es como... Es de arrebato, ¿no? Entonces el guardaespaldas se nos puso del orto a todo nuestro grupo. Yo era como, no estoy con él, te juro que no estoy con él. Y lo perseguí durante toda la ban premier a medida que iba haciendo las cosas, como que aparte después salían, viste, esas imágenes, las Getty Images y estaba el chabón y yo atrás, viste, como... ¿Dónde se busca eso, chá? Y ponés Tom Hanks y a ban premier. Y si las querés sin eso, ¿se pagan? Claro, las tenés que pagar. Porque viste que por ahí hay... Uf. Tom Hanks es... Es la peor foto que hay, que besos clarín con mi foto ayer, boludo. Ah, muy buena foto, mire. Después... Lo perseguí hasta el cansancio, creo que tengo también esa... O sea, lo perseguí todo lo que pude, pero fue imposible la foto con él. ¿Vos sabés que de gente así cercana, tipo vos Tom Hanks, así, yo creo que la mejor foto que vi, bueno, Luca tiene con Messi, pero sacando Messi de gente extranjera, Ben Hamadeo en el auge, cresta absoluta de Breaking Bad, se sube a un ascensor en Los Ángeles que fue a laburar y estaba Brian Crack. ¡No! Increíble. Y le dice, hey, selfie, sí. Y tiene una selfie con Walter White. Increíble. En el momento. En el momento. Que la mandes ya, por favor. Estraten en el feed. Búsquenla. Por favor, busquemosla. Tremendo, boludo. Yo tengo una con Katy Perry, que puede llegar a ser como una así guau. Y... Ah, no, tengo con La Roca. Con el grandote. La Roca Johnson. La Roca. ¿Pero de dónde es él? En Shumanji. No, fui al estreno de Shumanji. Y con Kevin Hart, que yo lo hago. Andar con Món alguna vez. Con Kevin Hart también. ¿Ese te lo debo? No, sí, lo reconoces. Kevin Hart lo reconoces. El comediante de stand-up increíble. ¿Sabes qué foto sería increíble? Lo reconoces a Kevin Hart. Te lo juro, eh. Me gustaría una con Jim Carrey. Eso iba a decir, boludo, justo. Mirá, mirá esa foto, boludo. Increíble. Mirá esa foto, amigo. Es Walter White. ¿Entendés que es Walter White? Sí, sí, sí. ¿Entendés que es la mejor serie de la historia? Aparte, imaginate subirte a un ascensor y es tipo el chabón. Estás rando. Me muero, lo quiero leer. Quiero ver qué perfume uso. Lo que pasa es que, ¿dónde fue esto? Y en LA, bro. ¿Viste? En LA están todos ahí. Y bueno, sí. Yo estoy en una historia muy larga y extensa y rara. De Los Ángeles. ¿Una vila qué es? Una vila es como una casa adentro de un hotel. Ah, chetísimo. Chetísimo mal. ¿Y? Y era la casa que habían alquilado DiCaprio y Tobey Maguire. ¿Y estaban? Estaban, obvio. ¿Los viste? Sí. Ah, boludo. Qué vida mía, era mío. O sea, supe ser muy íntima de Tobey Maguire un tiempo. Yo estuve con Dieguito Iglesias tomando un café acá en frente recién. Yo me saqué una foto una vez en Valeria del Mar con el Pepe Basualdo. ¡Oh! Buena onda. ¿No son las cosas, viste, que te pasan una vez en la vida y nunca más? Es eso. Y de mínima. Y de mínima y de más siendo argentina. Y ahí, eh, y tengo una con el chacho Coudet. Claro. Me la saqué. ¿Qué saco con un celu? Yo con el pichi Mercier tengo. Oh, mira, por lo menos un francés. Claro. Bueno, bueno. Mercier. Por lo menos un francés. Che. Tom Hanks es, creo que es el actor que más logra emocionarme en la ficción. Miguel, ese es Kevin Hart. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, lo reconoces. Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Pero es comediante de stand-up o actor. Es comediante de stand-up y actor. O sea, llena a Madison Square Garden. Con su stand-up. Sí, con su stand-up. Hermoso. Bueno, no nos refrie más tu vida hermosa, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Tengo una foto con Jacobo Winograd. O sea, ¿dónde nos pueden mandar fotos con famosos? La más podri. Ok. Gana. Al 1122-446542 tu foto con famosos. Foto con famosos. Manden fotos con famosos. La más podri, que no la vamos a decir. La decidimos entre nosotros. Ok. Pero no lo digamos porque estamos guardeando al famoso. No, no. Para mí puede ser podri y también de situación, de random, de blureada. Sí, sí, sí. De que lo encontraste en una pizzería con el pedazo de... Andrea Tahuada con un vaso y un porro y una birra así en una fiesta. No. Es rompo con un vaso. Scratchemos famosos. Ahora, el 1121. No, no, no. Para. Scratche no. Yo tengo con Federer, que era como la única foto que quería. Porque, bueno, para los que no saben, yo estoy de novia con Guido Pela, ex tenista. Sí. Y, nada, viste, ahí estás. Lo acompañabas. Obvio, varias veces. Pero, claro, ahí estás como en lugares muy reducidos, como que tenía esto, este playroom, así, de jugadores, y de repente viene Federer, Nadal. Con un vasito de venta de ley. Pasas a Bereb. Están todos. Y vos estás como con el celular así, decís, es una selfie tremenda. Pero a la vez no los podés molestar. Pero la hiciste. Con Federer, sí. Escucha, pará, pregunta medio superficial. Vos tenés una cara que no es olvidable. Es un elogio, si querés. Pero lo que te digo, al segundo torneo, al mes, a los dos meses, te lo cruzaste en Roland Arroyo y después en Augusto, no sé, ¿se acuerda de vos? Se reacuerda. Claro. No, ¿sabés qué me pasó? Yo tardé mucho con la selfie con Roger porque el chabón me conocía, ¿entendés? Como que me decía hi, como. Pela su wife. Me conocía, exactamente. Me conocía como la novia de Guido. Entonces, la verdad es que, ¿viste? No da cuando ya pasaste a ser la conocida, volver a la fan, ¿entendés? Entiendo. Para mí redaba y yo creo que él lo entendía. Pero a la vez es como, ya está, ya pasamos, ahora somos amigos, ¿entendés? No podés volver a la fan. Y también me hice muy amiga del que iba siempre con Federer, que es Luthi, que era como el capitán de Copa Davis de Suiza. No, ahí te lo redé. ¿Cómo es? Es el que está siempre en el box de Federer, siempre. Entonces, también, ¿viste? Como que me había hecho la amiga mano derecha. Ah, ok. En todo. Su socio, como tu socia que está ahí. Sí, exactamente. Bien, perfecto. Qué hombre. Vos sabés que cualquier tenista que me pase por al lado, aunque sea, no, no. No, a Nadal y a Federer los reconocés. Obvio, pero no me mueve un pelo, digo. Pero Federer, ¿Feder no? No, no, sé quién es y seguramente sienta su aura. ¿Sé quién es? Sé que sienta su aura. Es como un dios, de verdad. ¿De verdad? Pero vos te gusta el tenis, boluda. O te me tiran los pelos al tenis. No, no, o sea, pasa algo cuando entra. Viste que hay gente que cuando entra decís, se paró un poco el mundo, bueno. ¿Y eso no es una concepción tuya? No. ¿Es verdad? Eso es algo que tienen. Pero vos sabés que no me pasó con gente. ¿A vos te pasó con Messi? No. Sí. A mí tampoco. ¿No? No nos cacheteó su energía. Al contrario. Y eso me copó más. Obvio. Nos abrazó. Eso fue increíble. Como, es un ser humano. Entramos así, tipo, dale, cacheteá. Sí, sí, sí. Y nada. Y nada. Todo buena vibra. Todo buena energía. ¿Entendés? Me gustó cuando le pediste la coca. Estuvo lindo. Estuvo lindo. Me pasaba con Tinelli cuando yo era chico. El aura. Y lo que pasa es que yo era un pibito que iba al colegio y todos veíamos Video Match. Y encima yo era de Rosario, ¿no? Que había en Buenos Aires que me cruzaba famoso. Y cuando venía y lo veía Tinelli, con su olor a polo verde, en ese momento, era como, uy, encima dos metros y encima estaban en la cresta. Eran los Rolling Stones. Sí. Y me pasaba, me pasaba como, uy. Uy, ¿sabés quién tiene ese aura? Charly. Charly García cuando entra al lugar, va, yo las veces que lo vi entrar a lugares, es como, uf, se paraliza. Viste, sí. Se paraliza el mundo. Es como, entró. Pero Nadal no. Nadal no tanto. Pero es porque vuelvo a Massa, ¿eh? A Federer. No, 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 no. No. Te juro que no. Es objetivo. Te juro que sí. Sí. Llámalos a Federer. A ver las fotos. Hoy vamos a elegir tu peor foto con famoso, o la peor foto, o conceptualmente la más podri, la de que para qué le pediste una foto. ¿Hay fuertes? No, igual son buenas. Bueno, por eso. Hay un leve. A ver. Con tripa, qué gran. No. Este es el Game of Thrones. Sí, Jon Snow. ¿Cómo se llama? Jon Snow. No, el actor, el nombre del actor. Jon Snow. Buena foto. A ver, ¿qué más? Gran foto. Gran foto. Vamos anotando, ¿eh? Mandémosle con ritmito. Ah, también me saqué con Hulk. ¿Enojado o bien? Bien. Estaba contento. ¿Con Bruce Banner? No. ¿David Banner? ¿Cómo se llama? No. No, el actor no. Es como el Clark Kent de Hulk. El de Hulk. Tener una foto con el Kun me copa. ¿O la mandó el Kun? No, no la mandó el Kun. Y el famoso era el otro. Claro. Ganó el Kun. ¿Y quién era, no? Con BrianX32. Hacía un streamer con 8 millones de seguidores. Sí, sí, sí. Muy buena, ¿eh? A ver. Esta es muy buena. Miguel, ¿vos no te sacaste fotos con famosos? Chicos, es Arnold Schwarzenegger. ¿Es Arnold Schwarzenegger? ¿Eh? Es que hacen chapelco, Arnold Schwarzenegger. ¡No! Sí, ganó. Ya está, ganó. Boludo, mejor vamos a que gane la mejor, no la peor. Claro. Escuchá, contexto necesitamos de esta. Contexto de esta foto, mandalo, por favor. ¿Qué hace? En las leñas, fumando porro. Terminator, señor. No, y además lo que es increíble es la pose de él en la foto. Ya es tan vieja lesbiana, ¿eh? No, en la foto. Es mi tía Coca. Es mi tía Coca. Hermosa esta foto. Es Amelia Benz, el hijo de la foto. No, bueno. Escuchame. Vamos a la próxima. No, bueno, no, 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 esta no. En lab. Excelente. Fumado hasta las coronillas en lab. Lo veo revuelto. Boludo, ¿entendés que estuvo con Terminator? O sea, amigo. Sí, claro. Yo creo que los que son de Hollywood o así mega ultra, ya son ellos. Brian Crankton, pobre. ¿Viste? Como que por ahí vos decís, el negro de Mambrú, harto de que me digan el negro de Mambrú. Me llamo Manuel Ntaka. Sí. Y vos decís. Lourdes, que estuvo, pobrecita, la de bandana. Sí, pero por lo menos lo dicen Lourdes. Sí. ¿Entendés? Pero dicen Lourdes la de bandana. Lourdes de bandana. Pero este loco es Terminator. Bueno. ¿Entendés? Sí. No es que vender va a life. Está bien, es Terminator, pero ¿cuáles otros hay así? Harry Potter. Sí, Daniel Ratliff. El de mi pobre angelito. Sí, pobre. Sí, quedó ahí pegado. Pobre. Y a mí me molestaba el hijo de Granado. Pero el de Harry Potter le remolesta como haber quedado encasillado en Harry Potter, pero también dale. ¿Qué es otra cosa? Unas obras de teatro. La gente lo iba a ver porque era Harry Potter. Iban las vivas todas vestidas de Germán. ¡Hace machia! Claro. Y lo que pasa es que es durísima aceptar esa. ¡Eh, Petro Patrono! Es durísima aceptar esa, que hiciste eso. Tenés que todo el tiempo luchar contra eso. El hijo de Granados. Sí, la verdad. El hijo de Pablo y Pachu. Bueno, viste que acá saludás a un famoso y le gritás el primer tag que se te viene a la mente. Por ejemplo, a mi viejo le decían, ¡eh, Tinelli! O, porque sí. Equido Casca, ¡eh! El primer hashtag que aparece, ¿no? Bueno, ¡eh, los parecidos! Claro. Y yo decí, no, no. Bueno, al de... A Daniel Radcliffe, ¡eh, Petro Patrono! ¡Eh, eh, Wingard, un Leviosa! Y el loco dice, ¡ay, no! Quiero despegarme de este pendejo de mierda. No soy mago. ¿Hay más? Sí. A ver. ¡Oh! ¡No! Hay que premiar a la mejor, me parece. Sí, vamos con eso. Vamos con eso. ¿Cómo vas a tener una foto con Shakira? ¿Cómo vas a tener una foto con Shakira? Tremendo fotón. Tremendo fotón. Qué buena onda. Bueno, yo tengo la de Katy Perry, que no fue como en un lugar donde estaba Katy Perry. Me la crucé en un restaurante. ¿Acá? En Nueva York. Ah, bueno. Bueno, pero me metí en un restaurante X y de repente llegó y yo ya había terminado de cenar y la banqué como dos horas. Uno pone, escuchá, Julie Carva y Peter Lanzani. Peter es un grande. Laburó con Connie Duprat también. Hicieron una peli increíble ahí adentro de la camioneta, la 4x4, ¿te acordás? No. Es reciente. Le vamos a preguntar de eso porque está toda grabada adentro de una camioneta. Como enlace mortal en una cabina, la de Colin Farrell. ¿Una camioneta? 4x4. No sé. Capaz que una, no sé qué marca es. Uf. Mira. Tú, 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 fía, punto no es. No es punto, mi fía. ¿Qué es? Argo. Ah, va, fuiste por todo. A ver, a ver, ¿hay más? ¡Oh! No, bueno, foto con el Diego, guardalo para foto con el Diego, que es otra categoría. Foto con el Diego, otro día hacemos foto con el Diego. Mañana, Diego. Foto con Messi también, ¿no? Un montón de gente tiene la foto con Messi. No sé si tanta gente tiene. ¿Vos tenés? El otro día, no. Ah, que tomá. El otro día vi que unos los paraban, los pararon en el auto casi, que se les tiraron arriba del auto, ¿viste? Los nenes. Un montón. Y también vi un jugador el otro día que, no sé si era, ¿quién era? Era del Barça, ¿no? Que unos nenes gritaron, bobo, tonto. Y se bajó y se le replantó a los nenitos. Del Barça, ¿no? Sí, estuvo bien, hermano. Bien. ¿Te gustaría tener el nivel de fama de Messi? No, no, para nada. ¿Para nada? Me gustaría tener la caja de ahorro del Galicia de Messi. Un contrato, un contrato de Messi. Ni la exigencia ni la presión del nivel de fama. Nada. No, no, para mí lo más lindo de ser muy millonario es que no se puede... Pero no hablo de ser millonario. ¿De qué? ¿El nivel de fama? Hablo de ser Messi. No, 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 no puedo, no podría. Con todo lo que eso implica. Y no sé cómo hace él tampoco. A mí me encantaría ser Messi. ¿Ser Messi? Sí. Es distinto que tener la fama de Messi. No, no. ¿Ser Messi? Sí. Me encantaría. ¿En serio? Me encantaría. ¿Y también saldrías con tu marido si fueses Messi? Sí. Bien, un Messi gay que sale con... ¿Pero qué es lo que te gustaría? Como que... Pará, una cosa. Para mí, una de las peores torturas es que te reconozcan en todo el mundo. Es como ser... Bueno, pará. O sea, que no tengas un lugar a donde... Volviendo a Federer, a Federer lo reconocen en todo el mundo también. O sea, seas o no el partizante del tenis, ¿entendés? Pero Federer se pone una gorrita y una cuellera marca Han Luz y pasa. Para mí, Messi no pasa. Messi no pasa en ningún lado. Messi no pasa. Porque Messi va a Madonna. Me ha intentado el camuflado a Disney, lo amo. Bueno. Iba camuflado a Disney con una... Una gorrita. Y los cinco hijitos todos iguales. Sí, sí, sí. Y vos lo ves y son ellos. Sí, sí, sí. Pero no hicieron filas muy buenas. Sí, creo obvio. Ahí quiero ser Messi. No tiene dónde esconderse. O sea, la única forma de esconderse es yendo a un lugar y estando solo o con un círculo muy íntimo. Pero no sé si puede ir a alguna parte del mundo y caminar libremente por la ciudad. Puede ir a Turk and Kikes. Para mí no. En cualquier lado que vaya, pasa eso con Messi. Es así, boludo. Y ese es como el castigo. Para mí, o sea, yo internamente lo pienso como el castigo de la parte negativa. El haber de tu debe. Claro. Ok. Porque debe ser re difícil eso. También tenés tanta plata y no la podés disfrutar. ¿Por qué? O sea, ¿qué haces? No podés ir a Unicentra a las 9 de la mañana al local de Kroks. A elegir pins para Kroks. A agarrarte todo en los pins. Pero bueno, ahí están las diferencias de personalidad porque por ahí a él todo eso que a mí me molesta no le molesta para nada y sería un golazo que lo viva así. A vos, por ejemplo, no te molestaría eso. Creo que no. No, pero ¿por qué te gusta? Me parece que sí. Pero pará. Lo estás pensando ahora. Ahora me están haciendo dudar, pero a mí me gustaría serme así. Por ahí estás manteniendo una conversación. Como Taylor Swift. Me gustaría, ¿entendés? Sí, pero para tener su talento y sus cosas. Igual, viste que la mina como que en un momento friqueo con los paparazzis y todo eso. Por eso acá entró en paraguas y en muchos lugares se entra en paraguas. Sí. La Nicolás Cabrerización de las figuras del mundo. Cabré es un gran invitado. Y ahora está... No sé, ahora vivo, ahora está. Lo veo como... Viste que antes era como tenía esa fama de mala onda con la prensa y más. Y ahora está... Buena onda. Está buena onda. Bueno. ¿Hay fotos? A ver. Lo crucé el otro día en una carrera en Nicol Cabrer. Mirá que lindo condumble, Dorla Piba. No. La hermosa... No, en la verdulería con Capuzotto es un fotón. Es un fotón. Estas son las fotos que conceptualmente son obras. ¿En la verdulería atrás qué hay? ¿Kiwi? ¿Qué es eso? Kiwis y paltas. Kiwis, paltas, manzana verde. Qué pena que no podemos ver el precio. Así le poníamos... A ver, ¿cuándo es? Claro. Una hermosa foto. Capuzotto. Hay un video increíble de Capuzotto. No sé si lo vieron. Año 2016. Si no me equivoco. 2016. Entran a robar a una farmacia. ¿Lo vieron? Y estaba él. No, no, no. Busqué ese video ya. Capuzotto robo farmacia. ¡Ah! Entra un loco. ¿Eh? Y Capuzotto ahí. No, 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 no. Primera fila esperando para pagar unos actrón. Miren este video. Qué miedo. Y mirá... No, no, no. Este video es increíble. No sabía la existencia de esto. Yo creo que si los chorros lo veían, no robaban. Dejaban de robar. Pero se camufló. ¿Está? Mirá, 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 mirá. A ver. Ay, muy zoomado está. Mirá, 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 mirá. Mirá Capuzotto. ¡Qué buen video! Mirá el alquía ahí, boludo. No, 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 no. Mirá el alquía, boludo. Mirá el alquía, boludo. Mirá el alquía, ¿qué hace el zoom? No sé. Qué bien la manejó, boludo. Se quedó tieso. Se quedó quietísimo. El real tieso. Es hermoso. Más que dumbledor, está medio Sirius Black ahí. Sí, es verdad. Ponelo de nuevo, ponelo de nuevo. Está Capuzotto en una farmacia esperando para pagar un dexalergin y entran dos guachos de fierro. Nada más y nada menos. Mirá, mirá el alquía. Por favor, que venga Capuzotto y hablemos de este video. Mirá el alquía, bro. ¿Vos no podés fumar después de robar? Todo a la vez, querés. Están muy tranquilos y muy seguros. Capuzotto no se movió un milímetro. Es un genio, boludo. Bueno, listo. ¿Se fueron? ¿Eh? ¿Se fueron? Ay, Dios. A ver, ahí desarticula, rompe posición. Ay, no. No, 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 no. Sí, sabe cómo tenía el culo, Capuzotto ahí. Como para no. Bien, linda foto. A ver, siguiente. Después dijo que estaba re fumado. ¿Esto es verdad? Lourdes. La entrevista que le hace la negra, yo estaba en la mesa con la negra. Por eso me acuerdo el año. Y él dijo que estaba fumado. La noticia, el día después, lo llamamos, acá en Radio Convo. Sí. Y habló la negra, obvio. Y hay un relato él explicando espectacular. La nota entera, Miguel, dice que es con la negra Bernal, así que es buenísimo. El cuento que estaba súper drogadísimo. No, qué droga. ¿Siguiente foto? A ver. Oh, buena foto. Linda foto. ¿Cómo se llamaba la que no es Lourdes? Lisa. ¿Esa es Lisa? Claro, Lisa, Lisa Vera. Bueno, con los Paul y John de bandana, que no es poca cosa, ¿eh? ¿Eso qué será? ¿El verano en algún lado? Sí, seguro. Parece el verano de noche, ¿no? En Gessel. Sí, podría ser. Siguiente, por favor. Elijan y ayuden. Pará. No estoy entendiendo. ¿Quiénes son las mellizas? ¿Marul? No. Hacete un zoom. Niketti. Con Rousseau de Lost, dice. Mentira. ¿Verdad, boludo? Me recalentaba esa francesa. Pará, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Cómo con Rousseau de Lost? Es verdad. La de vestido. La de vestido. Me recalentaba esa francesa, man. Es verdad. Qué buena serie de Lost, ¿eh? No, acabo de conectar. Igual yo no me acuerdo cuál es. Sí, sí, era una que era medio silvestre. Que sabés que me calentaba, imaginarme que tenía el olor a chivo, Luqui. Lo dijiste muchas veces acá. ¿Eh? Eso. Lo dijiste muchas veces acá, eso. Se ve que posta te cae. No, 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 pero no sé con quién. O sea, no, 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 hablemos luego. No, con Rousseau, porque hablamos muchas veces de Lost. Porque es francesa. Claro. El perfume de los franceses es el olor a chivo. Bien, mira. ¿O no? Sí. No, el perfume. Sí, sí, sí. Bueno. Listo, corta. Y aparte ya era animal en la serie. Claro. Era como una... Una... Es, boludo, es. Qué mujer, por favor. Es, es, es. Es la misma persona. Se llama Mira Furlan. Qué gran personaje, boludo. Daniel Rousseau. Qué mujer. Increíble. Qué mujer. Es Mowgli del Libro de la Selva adulto o adulta. Qué bien hecha está. Qué bien silvestreada que está, viste. Tremendo. Tremendo. Che, ¿hay más fotos? A ver, adelante. El olor a chivo, dice Lula. Lula. Y el Pichi Mercier, boludo. Mercier, Lula, Mercier. Mercier. Mercier, es francés. Es Pichi Mercier. Es como si Carrier. Mejor doble de cinco de la historia. ¿Murió en el 2021? Buena foto, Lula. Gracias. ¿Hay más? Sí. A ver. Sí, con la mona. Es acá eso. Excelente. Eso es, no. Sí, está Flor atrás. Ah, esa es la columna, ahí está Flor. La mona Jiménez. ¿Cómo lo van con la mona Jiménez? ¿Te gusta? Me encanta. ¿Me permite una alegría? De shows en vivo. ¿Qué te va? Tipo que vos decís, que me le viera a los decadentes. Que vos decís, esto es para ver en vivo. Y me perdí el recital de Taylor, me hubiese encantado. Fui a ver The Weeknd y me gustó muchísimo. Bien. The Weeknd me encantó. The Weeknd me dijo mi hija que es la banda número, está número uno en Spotify, ¿es así? Me dijo algo. Ah, sí. Baby me dijo, ¿sabías cuál es el podcast de Spotify? Sí. The Weeknd, Taylor Swift. Sí, creo que es el artista más escuchado. Wow, mirá. Pero, ¿qué onda The Weeknd? Está bueno. I can feel my face. ¿Cómo es? No, igual está re bien. Gracias, hija. Muy blue, ¿no? Sí, pero esa es la que me quedó a mí. Hermosa. Pero ahora deben estar en una linda. Es que, en realidad, todos los temas de The Weeknd son como de la misma vibra, ¿viste? Que te levantan. Bueno, o sea, a mí me... Bueno, lo mismo de los Chili Peppers. Cualquier tema de Chili Peppers. No, Chili Peppers tiene mucho más clima. No, pero son todos del mismo estilo. No, no, no. ¿Cómo no? Pero no. Como del estilo, del estilo. Y lo mismo que el parteto de Nos. Abren el estribo. Son todos temas que vos decís. Este tema de los Chili Peppers. No, está bien, pero los Chili Peppers también tienen... Yo tenía el sí de los Chili Peppers. Californication. Sí. El CD. Yo tenía el CD de los Chili Peppers. Es que estaba sacando 800. No, el CD es ese. Sí. 850 mil. ¿Vos qué edad tenés? Al cassette no llegué. O sea, sí llegué al cassette, pero no tenían cassette los Chili Peppers. ¿Qué edad tenés? 32. Ah, somos pendejas. 3. Cumplí ahora. ¿Viviste época de ir a Musimundo y poner el CD abajo? 24 pesos con 99 salía el CD. Sí, boludo. En Musimundo el caro. Si no te salía 19 pesos con 99. Sí. Pero llegaste a poner el CD en el scan y ponerte los auris. Te escuchabas. Y ahí pasabas un tiempito. Si no podías comprar, estabas ahí un ratito. Te escuchabas tres canciones, cuatro. Peatonal Córdoba, boludo. Me escuché entero el alma al aire. Yo tenía el Walkman y comprabas el cassette y tenía tres canciones de un lado y las mismas tres canciones del otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hacían a los cassettes antes. No como tres, no, eran distintos. No, no, no. Yo tenía uno de los Spice Girls que tenía tres canciones de un lado. Porque solo tenía tres temas los Spice Girls. Y las otras mismas tres, claro, decía como, bueno, igual lo cambiabas, ¿viste? Por la experiencia de tipo. No usaban todo el espacio que les daba el cassette. Solo tenían tres temas las Spice Girls. Mal. Muy buenos temas. Acá hay un mensaje muy lindo que dice, cuando era chico mi vieja nos sacaba una foto con Lionel Campoy. Sí, claro, de nivel X, Bobby Goma. Sí. En Mundo Marino. Claro. Pero como él era muy alto y nosotros muy chicos, mi vieja le cortó la cabeza. ¿Está la foto? No sé, pero por favor que la manden. Porque la imagen es increíble. Campoy en Mundo Marino además es muy... Hermoso. Muy 90 Mundo Marino, boludo. La forma de la horca ya me da 90. Veo una horca y pienso en los 90. Cámara culta de video match. Llamé en... Mundo Marino. Qué hermoso. Por ahora, ¿se acuerdan del Walkman? Se puso nostálgico. ¿Se acuerdan del Walkman amarillo que tenía? Sí, lo tuve. ¿Era de goma? No, no era de goma. Tenía unas partecitas que eran de goma. ¿Walkman amarillo que era sumergible? ¿Era? Que era combinado con gris. Pero para mí ese era si eras rico. No, porque mi abuela lo tenía. Y no era rica. No, era como la Smithers de mi abuelo. Buscás ese Walkman. O sea, si lo viste alguna vez en tu vida... Ese es tu Walkman. Qué moderno que es. Qué moderno que es. Y después, el Disman. Ese, Miguel. Quieren creír. Mirá, Luquí. Ese, ese lo tuve. Yo no tuve ese. Ah, viste, lo tenía combinado con gris. No, yo no tuve ese. Hermoso. Es Sony. Sí. Se cumplen 40 años de ese Walkman. No, me estás jodiendo. Con chica, Luquí. Un icono en los 80, dice. Bueno, no sé. Ese es tu Walkman. Con el Walkman... Qué moderno. Yo viajaba en el subte y no tenía ningún problema. Cuando pasé al Disman... No te entraba en el bolsillo. No, además de que no entraba. Igual lo llevaba en la mochila. El Disman... ¿Hablas de la radio? No, no, no. El Disman. El Disman, el del CD... ¿No lo podías poner así? No. Iba en el subte y me saltaba el disco a medida que se iba poniendo viejo. No tenías anti-shock, pobre. Es verdad. Había uno que era con anti-shock. Eras rico. No, no, no. Se lo robé a mi viejo. Se lo robaba él. Era rico. ¿Tomás mate vos? Sí, re. Yo soy el único pelotudo que no tomó mate. No tomó mate. Está bueno, boludo. Y para nosotros que somos medio ansiosos... ¿No te gusta nada? Sí, me da un poco de paja al armado. Es un poco de paja al armado. Y aparte, hay gente que, viste, que jura, no sé, que lo arma y están y lo ponen así, la yerba. Así. ¿Viste? Esa yerba. Esa hay un micrófono. Que vos le decís como, dale, sí, te acepto un mate y estás 40 minutos para el primer mate y decís como, ya está. Quirúrgico lo hacen. Dejá, claro. Lo barren, hacen la cuña, meten la cánula. Sí. ¿Cómo se llama? La bombilla. La bombilla en el... ¿Cómo se llama? En el porongo o mate. Lo meten así, dejan un coso así y algunos hasta le hacen un... La mitad tiene que ser perfecta y como... Seca. Sí, seca. Obvio. Cada uno tiene su... Me hiciste en esa. ¿En la de qué? ¿En la de tomar mate? No, en la de que, viste, como que lo jodían con eso. Es muy de jugador de fútbol eso. Muy de jugador de fútbol. ¿Qué cosa? Efectivo. Muy de fútbol, ¿no? Sí, muy. Y que el mate alrededor diga, Berenice, Julián, Esteban y la vieja. Yo tengo una... Afa, cabj. A pleno. Hay un argollón así de alpaca, bro. Yo la mejor bombilla que tengo es una que tiene las tres estrellas. Ah. Es muy hermosa. Yo le regalé una a mi viejo con el escuito del rojo. Hermosa. Es muy linda también. ¿Crees que te regale uno con el...? ¿Te apresa tu viejo? No. ¿Crees que te regale? Para el mate amargo. ¿Crees que te regale una con el escudito de Independiente? No, tengo un amigo que tiene... Tiene un amigo, Yoita, que está escuchando, que es de los Milwaukee y de River. Ok. Entonces, el mate es así, grasa, pero pasó, pasó, no sé, le dijo, así el mate y dice, Milwaukee, River Plate. Abajo las tres estrellas. Y Pokémon. El 34 de Antetokumpo y el 10 de Messi. No, y no, y no. Y abajo dice, la vieja Elon Musk. Qué lindo, qué lindo. Bueno. La vieja Elon Musk. Voy a ser pichito y traigo a los invitados. Por favor, ¿sabés qué me gustaría? De muchos de los temas que charlamos recién, me gustaría conversar con ellos. Dale. O sea, me gustaría conversar de Messi. Te dejo con Lucas. Dale. Cuídate, ¿eh? No voy a hacer nada, tipo, no, no soy tan malo, no soy una mala compañera. Tenés mucha cara de bueno. ¿No? Tienes cara de bueno. Me lo dicen, no sé por qué, no lo siento como un elogio. ¿Por qué? No sé, porque siento que ser... Está bueno tener cara de bueno. Pero no hay una buena percepción de la gente de ser bueno. ¿Como que sos boludo? Claro. Como que yo creo que... Pero yo no te dije que tenés cara de buenudo. No, lo sé. ¿Entendés? Pero es una cosa que me flashea bastante, que es que... No estoy hablando de mí, ¿eh? Pero digo, una persona buena... Sí. Es como que no nos alcanza. Como que querés que sea también un poco forro. No. O si es buena, automáticamente, en los parámetros de... Intuyo, el 90% de la gente se inclina más a boludo que a algo positivo. ¿Decís? No sé. Me llama la atención que sea así. Me parece grave que sea así. Porque es como una persona buena es como... Claro. Sí, pero ya no, no... O quizás una persona buena como que tiene que esconder algo. También. Como que tenés esa percepción. También. Tipo, che, ¿qué esconde? No puede ser tan bueno. Claro. Y además, ser bueno, ¿no hay una sensación como de que está todo bien con esa persona, pero nunca va a generar grandes pasiones? ¿Entendés? Como, es bueno. Es bueno. Sí, sí. ¿Puede estar en el grupo de amigos? Como, no. No, para mí no. ¿No? Para mí suma. Para mí suma. Para mí es algo lindo que te diga que tenés cara de bueno. Ay, para mí es re de boludo. Ahí va. ¿Sí? Mal. O sea, no sé. Pero él tiene cara de bueno. ¿No? Sí, no, pero igual para... Le está diciendo... No importa. Úsenme para el ejemplo. Me molo para el ejemplo. Pero para mí hay distintos tipos igual, quizás. Hay como una cara de bueno tierna y una cara de bueno de... Es un boludo. Para mí. ¿Y él tiene cara de bueno boludo o bueno tierna? No, tierna, tierna. Yo tengo una cara de pelotudo terrible, pero... Gracias. Pudiste usar ese corte al final, ¿no? Ramírez, lo tenías guardado, lo venías... Estaba en barrica de roble hace siete años ese audio. A ver qué. ¿Cómo es el audio? Yo tengo una cara de pelotudo terrible, pero soy pillo. Está bien. Está bien. No está mal el audio. No está mal. ¿Pero con qué tono te lo dice el Luqui? Porque depende mucho del tono. Además, yo no... Tamp... Eh... No sé. Además, tampoco considero yo que sea bueno. Entonces, es como que ahí se genera también un cortocircuito. Porque digo, ¿cuál es la percepción que tienen los demás de que soy bueno? ¿Es solo la cara? Y yo, que te acabo de conocer hace una hora, sí. Ok. O sea, la cara da algo. Bueno. Bueno. Pero, pará, bueno tierno. Claro. No bueno boludo. No estoy diciendo... Claro. Tiene una cara de boludo. Ahora, ¿eso lo podría utilizar a mi favor? Sí, obvio. Obvio. Tengo un poquito más de margen para... Ya entras bien. A la conversación porque tenés cara de bueno. ¿Puedo tirar entonces un poco más de la soga? Obviamente. Si tenés cara de forro, no. Para mí. Es lo que le dice Darín a Gastón Pols, en No de Reinas. ¿Qué le dice? Que él tiene algo que nadie puede comprar, que es cara de buen tipo. Sí. ¡Uy! ¡No! ¡Mirá lo que son estos bros! Bienvenidos. Bienvenidos. Hay que ir al agua. Tienen agua. Hay café. Si quieren. ¿Trajiste una cafetera digna o la de Bukele trajiste? No, no. Trás es la de mi casa. Hay una que es la de... La que se usó en el marginal que te la dio Cebo Ortega, que estaba arriba. No, no, no. Bueno. Llegaron ellos. Y los queremos cagar a preguntas. La presentación formal y careta, dice la dupla de directores y productores de cine y televisión, creadora de las dos producciones más exitosas del streaming local. El encargado y nada. Y grandes títulos como El ciudadano ilustre, El hombre de al lado y más. ¿Bien? Está bien. Muy bien. Está bien. Hay una gran pregunta para romper el hielo, que se la hago a todos los directores y nunca nadie me la sabe responder. ¿Por qué? Después, cuando una película que tiene tanto proceso y tanto tiempo de preproducción, escritura, se graba, se filma, perdón, se monta, la miran los familias, la mira y fracasa. Y en el medio hubo tanta gente que sabe y nunca lo vio y eran 120 y después Waterworld. Bueno, te puedo contar que ser director de cine o la profesión de director de cine es bastante rudimentaria y bastante verticalista, generalmente. No quiere decir que nosotros trabajemos así. Pero una película es como una pirámide donde el director manda y todo el resto del equipo ejecuta las órdenes que dice el director, ¿no? O las indicaciones. A la culpa es de uno. Generalmente sí, que la chocas el director. Cuando no escucha, cuando no somete a sus películas, a sus guiones, a un recorrido de debate que siempre engrandece, como por ejemplo con productores, con los mismos actores, con el resto del equipo. Entonces es muy fácil ponérsela de frente con una película, sobre todo si no escuchás. Pero no hay un screening con 732 familiares para estrenar Frozen 3 y ves que el nene no llora, ves que la mujer se durmió, que uno ve una story. Ahí no se puede recular, ya está. Bueno, peor todavía. Yo creo que ya está el segundo día de grabación. El primer día es donde se marca todo y donde decís, bueno, esto funciona o no funciona, corre o no corre. Lo que pasa es que el trabajo de director de cine de esto que charlábamos tiene que ver con prever todos esos lugares donde puede fallar una película. Entonces tenés que hacer un trabajo previo, que con Gastón, al ser dos directores, generalmente está muy debatida la película o lo que se va a hacer. Hay muy poca discusión en el set y hay mucha charla y está muy hablado antes. Inclusive con el actor. Lo que no quita, igual que, te la podés poner igual. Son artefactos caros las películas, viste, las series ni hablar. Estás hablando a veces de, no sé, artefactos de 5 millones de dólares, 8 millones de dólares, como fue competencia oficial, por ejemplo. Y eso hace que los altibajos sean muy grandes, o sea, no te fue tan bien con una peli y ya empezás a pensar que tu valor como director, no sé qué, o hay una... O sea, ¿en cada peli se juega un partidazo o hay cierto margen? Es un partidazo cada peli, pero como venimos de otro lado con Mariano, no somos directores de cine con diploma y carne habilitante, digamos. Somos más freaks, digamos, y no es que vamos haciendo una carrera planeada. Hacemos medio... ¿Lo que pinta? Sí, lo que pinta, aleatorio. Ahora estamos haciendo series, ahora vamos a volver a hacer películas. Hemos hecho programas de televisión de escenas. Pará, a lo mejor no saben cuál. Por ejemplo... ¿Qué programas? Bueno, Televisión Abierta. ¿Se acuerdan de Televisión Abierta? No. ¿No te acordás? No. Ay, ¿cómo lo puedo explicar? La gente manda... Hola, soy Gustavo y soy de la Matanza y sé hacer globos con el orto. Y hacían una jirafita. ¿Era eso, no? Era como un antecedente de YouTube, pasa que ocho años antes de YouTube. Es 1998. ¿Era en América? Era en América. Después decimos Cupido, uno de búsqueda de pareja. Sí, increíble. Franco Torquia. Increíble. Hasta el día de hoy, ¿viste? Te acordás perfecto de Cupido. Es increíble, era Cupido. Wow. Mucho. Cuentos de terror con Alberto Laiseca, Nisad. Bueno, cosas. No, que contaba el cuento y fumaba el pucho. No, eso lo hicieron ustedes. Tremendo. Con el figote amarillo, tanto puchear. Otra cosa vieja, el gordo Liberosky. ¡Uh! Sí, lo retengo. Cara de coso. Cara de no sé qué. Sí, ese. Ese. Match Music. Claro. Después decimos, bueno, de todo, qué sé yo. Pero, ¿cómo nace la dupla? Y hacíamos videoarte, se llama, que es como un género en extinción seguramente ya. Vieron cuando empezaron a salir las camaritas de video digitales, que empezó el VHS, después el mini-DB. Bueno, ahí hubo como una fusión y hubo mucha, mucha... La Handy. Claro, muchos realizadores audiovisuales que empezaron a filmar con esas camaritas. Una suerte de filmación medio experimental, como un pintor que pinta, bueno, acá era experimentar con la imagen. Sí, además medio preceluto, como medio de las redes. No, pero ahí se empezaba a cerrar la idea de que cualquiera pueda realizar. Claro. La democratización sería de los soportes digitales para poder filmar. Previo al teléfono, muy bien eso que dijiste. Y después también se innovó mucho con la edición digital, con la no lineal, que antes era todo como con una moviola y pasó a hacerse en digital con una compu o con... Sí, igual era una paja eso, porque si vos querías ingestar lo que habías grabado, tenías que tener una placa que ingestaba en Play. Ahí está. No era un archivo, era cinta. Le tenías que dar Play, claro. Exactamente. La famosa placa de video. Sí, sí, ahí DEC, DEC se llevó a llamar o una cosa así. Claro. ¿Y qué hacían? ¿Qué era videoarte? Videoarte es un género artístico, como la pintura, como un género de las artes plásticas. Son videos, pero experimentales, para museos, para salones de arte, muy raros, muy crípticos, muy experimentales, no cortometraje, videoarte. Eran como pequeñas piecitas que vos las veías y eran como... ¿Te acordás como esos separadores extraños de MTV? Sí, claro. Bueno, algo así. Era la experimentación, llevar al máximo la experimentación con la imagen y a veces eran cosas abstractas. ¿Y ahí ustedes de dónde se conocen? O sea, cómo... De ese mundo. Gastón era... Un sótano, era. Un video artista y yo también era un video artista. Y, bueno, nos conocimos justamente en un concurso de video y en un festival de video. Después, todo esto deriva en Televisión Abierta, que es ese programa que hicimos que les contaba Gastón antes, que era eso, la irrupción de las camaritas hogareñas dentro del mundo de la televisión. Entonces, vos llamabas por teléfono a un camarógrafo que venía una motito de Pixero de Delivery, bajaba, te filmaba, la única condición era que vos agarres el micrófono y te hagas cargo de la nota y al día siguiente salías en la tele. Sin conductor, sin maquillaje. Eso era Televisión Abierta. Desde tu propia casa, claro. Sí, es hermoso. Esa fue la evolución de estas cosas que veníamos laburando. Lackerman laburaba ahí, Adrián Lackerman. Lackerman laburó ahí, claro. Adrián Lackerman laburó ahí. Claro. Perdón, para tratar de conocerle un poco más personas, saber cuán freaks, cuán profesionales o cuántos se divierten. Tipo, hacen un programa, Cupido. Estaban en el control los dos fumados, tipo, así o laburando de verdad, tipo, che, no. Escucha, dale por... ¿Así serio? ¿Se divierten mientras laburan o son dos... ¿Se transforman en señores? Señoras. Señoras o señoras. No, no, siempre nos divertimos. Televisión Abierta era un disparate, porque era un laboratorio. Salían a filmar, al día siguiente todo ese compendio de gente que habían filmado salía al aire. Si el programa era aburrido, era culpa de los que llamaron ese día, porque era aburrido lo que hacían. O sea, era un reflejo de lo que había. Era un laboratorio. Si lo que se había grabado era divertido, era divertido. Y si no, quedaba un programa que era un moplo, que no lo podías ver. ¿En vivo nunca hicieron nada? Bueno, Cupido. ¿Cupido era en vivo? Claro. Uy, boludo, qué difícil. Pero para ese formato... Que es peligroso, aparte. Muy peligroso y también era sin red. Porque los chicos anotaban, se veía qué tipo de compatibilidad había. Hoy no laburá más. No, hoy estaría... Bueno, de hecho... Creo que tiene el récord mundial de denuncias en el INADI, no sé qué. Solo. En el INADI de su momento, no existía, no sé. Fuera de Joda de Match Music había una pila así de, no sé cuál era el Confer, quien el que mandaba las multas, así eran, ¿eh? Claro, porque eran vivos, o sea, ustedes no tenían forma de controlar. No había forma de controlar. No había forma ni había interés en controlar. Claro, claro. Pero con L, ¿qué preguntas hacían que era como, bueno, multa? Recordémosle, porque ya son archivos. Bueno, lenguaje, andate a la reconcha de tu madre, le decían uno al otro, ahí en vivo. En vivo en tele. Claro. Cualquier cosa, sí, sí. Igual, ¿era Match Music eso? Sí, Match Music. Y no era lo mismo que aire. ¿Ahí se podía eso? Bueno, no. ¿Horario? ¿Horario? Se podía hasta que lo empezamos a hacer. Antes no se podía. ¿Horario? ¿Y horario? Era a las seis. A las seis de la tarde. No, no, claro, no. Es un problema gerencial del canal, claro. Es que yo era chiquita y lo veía. Me encantaba, Cupido. Era una batalla entre Match Music y MTV. Match Music era el débil, el sin presupuesto. Y MTV era poderoso. Madonna. Claro. Y en teoría. Los softborn. Claro. Y además era con presupuesto y era como más chic en teoría. Era inmundo igual. Era mucho mejor Match. Claro. Y Match le ganó en el rating, que es como que, no sé, un club de barrio le gane al una poli y salga campeón. Cuando se decide entre que una idea sea una serie o una peli, ¿tiene que ver con lo que te pide una plataforma a nivel empresarial o con que vos decís, esta idea para desarrollarla más necesito 12 horas, ¿por qué el encargado no es una peli y por qué El Ciudadano Ilustre no es una serie? No sé. Claro. No, no. Hay cosas que nacieron como películas y después vino toda esta moda de las series. Ahí va. Ah, entonces, a diferencia de una película, lo que tenés en una serie es que tenés más tiempo para desarrollar una idea, ¿no? Para explorar, para crear un personaje, para contarlo, ¿no? Sí tiene otra complejidad, que lo más difícil en una serie es imprimirle esa mirada autoral, ese sello que vos ves y decís, ah, esto lo hicieron estos chabones, ¿viste? Porque son como proyectos muy largos, donde capaz está filmando 5 meses, 6 meses, entonces no es un director, son varios directores. Es muy difícil imprimirle un sello, una personalidad a todo. Y después, también que yo lo veo en las series, que a mí en general las series me embolan, porque están hechas como en un Excel, ¿viste? Vos decís, bueno, ahora ya sé cuando viene la parte de diálogo porque tienen que sumar 15 minutos de diálogo. Ahora viene el click hanger, que es el momento que te dejan caliente para la escena que viene. Es terrible ser director y estar mirando series, ¿viste? Como que esas cosas que yo me como el diálogo como así feliz y él como, oh, ahora viene el diálogo de los 15 minutos para sumar. Bueno, entonces están diseñadas como en un Excel, por alguien macabro que dice, bueno, va a tener tanto de diálogo, tanto de acción, va a suceder esto, te la van administrando. Nosotros con Gastón lo que hicimos fue, en las series que hacemos, primero a cortarle el tiempo, más de media hora, un capítulo para nosotros es larguísimo. Es una decisión de su estética. Estética, artística. Y después eso de no quedarse con nada, pasan un millón de cosas en cada capítulo y que el tratamiento sea esto, que vos lo veas y digas, bueno, esto tiene una mirada, tiene un punto de vista, estos flacos están diciendo algo sobre el mundo en cada escena, en cada situación que sucede, en cada tema que eligen tocar. Y bueno, eso es lo más difícil de todo, transportar lo mismo que haces en una película a una serie. ¿Pueden ponerle en las series cuando ya ven la luz y de repente gusta mucho un personaje, recular a tiempo y decir, bueno, en la próxima temporada le doy más sentido a este personaje o como que ya está armada y chau? Bueno, eso en el encargado, si ustedes ven el encargado, ven como la evolución. El vínculo Puma-Franchela. El vínculo Puma-Franchela y la evolución dentro del mismo personaje, porque capaz vos estás filmando la primera temporada y no tenés del todo claro cómo es ese tipo de bicho que estás interpretando, visto que va a interpretar el actor. Entonces lo vas buscando junto. Ahora, de la primera a la segunda, si ves la segunda ya Guillermo hace el jueguito. Sí, es el Joker. Claro. Pero mi pregunta es, eso, ustedes mientras están editando o vieron la primera 20 veces, lo ven, pero después lo terminan de renderear esa opinión con la gente, con los comentarios de la gente. No, no, no. No, tenemos que fortalecer este vínculo. ¿Lo ven mientras lo están filmando? No, lo vamos viendo. Nosotros no hacemos focus group ni esas proyecciones para que la gente opine, no. Ah, pero por ahí un director irrespetable te dice, la vi, me encantó esto y lo terminás de confirmar, ¿viste? La verdad que no. Se meten en Twitter a ver qué dicen de la serie. No. ¿En serio no lo hacen? No tengo, no. ¿En serio no hacen eso? Es un mundo mucho más feliz sin Twitter. Yo lo borré. ¿En serio? Sí. ¿Pero borraste tu usuario o la aplicación? No, eliminé la aplicación. Ay, pero entonces están hablando de vos pero no lo ves, es peor. No, es hermoso. Vivís como en una nube hermosa. No me le animo. Está muy bien. Pero pará, ustedes decían al principio, con la pregunta de Miguel, de las películas que salen y que nadie puso el filtro, ustedes habían dicho que era, digo, de que no la tantearon tampoco, con profesionales. El tanteo de ustedes, ¿con quién es? No, no, hay, cuando vos escribís un guión o cuando escribís una serie, nosotros tenemos amigos y personas que valoramos muchísimo su opinión, ¿no? Bien. Entonces, existe como una tarea que es la de hacer una devolución de algo, ¿no? Entonces, hay amigos a los que les encargamos, amigos, escritores. Pero eso es como una cosa informal, como, che, te mando no sé qué, ahora es que pasa. O es tipo, sentamos en una mesa a ocho que sabemos opiniones, bueno, hablemos. No, no, es informal. Le mandás el libro, después te llaman o te juntás a tomar un café y te cuentan, che, vi esto, vi lo otro. Gente que uno valora su opinión, que no necesariamente son directores, ¿no? Pueden ser escritores, pueden ser amigos que no tienen nada que ver con la profesión, que es mucho mejor también cuando alguien hace una lectura fresca. El verdulero, me encantó el Norman Briggs. ¿Te imaginas que el que está atrás de la trama del encargado es el verdulero de uno de ellos? Sí, es que ellos van ahí como... Es una idea para una peli, un guionista que el verdulero le... ¿Y cómo nació el encargado? O sea, la idea. Es hermosa. El encargado, bueno... A mí me encantó. Perdón, todo el mundo le habla de eso, pero vamos a hablar de esto. ¿Del encargado? Sí, sí, con todo gusto. ¿Cuándo sale la próxima temporada? Modo fan. El encargado ya lo teníamos fichado ahí al bicho ese. El encargado y era muy raro que no se haya hecho nada con un semejante personal. Con porteros en el mundo. Pero sobre todo en Argentina. Claro. Porque en Argentina tienen un... No sé si afuera es como una figura así tan importante el encargado. No, tanto no. Aquí. ¿Averiguaron eso? Sí, por supuesto. No, no. Como en Argentina no, con el nivel de poder. Que tienen... Está corrido el eje, ¿no? Sí, sí. No, no, no. De chismoso. Y con el nivel de injerencia y blindaje que tiene, que para echarlo hay que llamar al ejército y todo eso, no. No, no, no. Y con las prerrogativas que tienen. Entonces no estaba hecha. La teníamos en el radar hace tiempo. Se la contamos a Guillermo. A ver si le gustaba porque lo veíamos a él. Ahí es. Hola, somos Connie Uprat. ¿Podés tomar un café? No, ya lo conocíamos. Ok. Hicimos una película con él. Mi obra maestra. No, claro, bueno, pero el primer contacto... No, claro, ya sea... Se le cae el currículum. El primer contacto... Le mandaron un inbox por Instagram. El primer contacto, bueno, después lo hablamos, pero que no fue ese, digo, ¿cómo hacés que Franchella te escuche? Pero bueno, sigamos con el encargado. Y le contamos y le gustó. Entonces ahí con todo, con el protagonista y nosotros, se la contamos ahí a los amigos de Disney. Y le gustó el toque. Y ya se tiene... Se agregan... Preguntas de estudiantes son, ¿eh? Sí. Por ejemplo, no sé si va a salir la 3, ¿se sabe eso? Sí, sí, sí. Va a salir la 3. Ya está grabada, ¿no? Sí, en la segunda mitad del año. Hermoso, gracias. Hermoso. Pero la pregunta es, como ella dijo que un personaje en la segunda puede crecer, ¿se tantea o se escribe ya una serie para 4 temporadas? No, no, es temporada a temporada y lo que se hace, sí, previamente, antes de ponerse a escribir, por ejemplo, terminamos la 1, empezamos a escribir la 2, esto ya es técnico lo que te voy a contar, pero hacés como resumís cada capítulo lo que va a suceder en cada capítulo. Eso se llama como una escaleta. Caleta. Donde vos decís, bueno, en el capítulo 1 viene de la temporada anterior, va a suceder esto, esto, esto y esto, y así hacés como un mapa. El cuento de cada uno. Claro, y así un mapa de lo que va a ser toda la temporada. La llegada de la vecina es el capítulo 2 y vamos con eso. Y después recién te pones a escribir el detalle, ¿no? Y hasta cuánto extendés la serie, ponele, ahora la temporada 3 es otro éxito, ¿qué decís? 4, sí, o lo dejás con ganas de más. Para mí es como el chavo, o sea, no terminamos. Sí, claro. Hasta acá hay una guerra civil. Porque hay constantes series, viste, que decís cómo no hicieron otra temporada y después se te agrega y sanándome y te hace 20. Bueno, pero hay algo que debe tener que ver con el formato, digo, formatos que son medio que te dan para sitcom, o sea, la idea de los 6 amigos en no sé qué, supongo que te da para escribir, si querés, 15 temporadas, ¿o no? Por supuesto, por supuesto, lo mismo del chavo, viste, estos lugares que... No es una sitcom, boludo, chavo. Bueno, y esto... Bueno, sí, en dos locaciones. Bueno, tiene la vecindad que sería el edificio, ¿no? Tiene para mí muchas cosas en común y no veo como algo que, si querés, se termina, obviamente. Llegan nuevos vecinos y nacen nuevas historias. Claro, claro. Hermoso. Pero, por ejemplo, Breaking Bad, ¿se escribió para la 1 o dijimos vamos con la 6? ¿Cómo es? ¿Entendés? Porque las grandes, que vos ves que son una obra de arte inmensa de 7 temporadas. No, yo creo que se escriben de la 1. ¿Una a 1? Y son artefactos, eso que te decía, muy riesgosos económicos, que tienen que ver cómo le va a la 1 para iniciar y poner en funcionamiento la maquinaria para la 2. Por ejemplo, vos decías, algunas series pintan más para seguir, otras no, nada, que la otra serie que hicimos con... Sí, con Brandon. Con Brandon y con De Niro. Bueno, esa... Es muy natural decirlo. Sí, Bob. No, pero esa serie sí está pensada como algo más acotado, ¿viste? Como una miniserie, quizá más complicado que tener una segunda parte. Claro. Que la estamos pensando, pero es una serie muchísimo más acotada, ¿no? Y De Niro, para ahora vamos ahí, ¿cómo conseguís a De Niro para una serie? De Niro estaba increíblemente con bastante arrogancia, ya estaba escrito para él, sin conocerlo. ¿Qué esperanza que tenés? Eso lo va a hacer Tom Hanks. Te juro. Y un poco porque Beto Brandoni nos contó que había sido amigo de él en los 80, una época que De Niro vino a Argentina y Beto lo paseó por los restaurantes y demás. Y después, bueno, tenían ese tipo de relación a distancia a lo largo de los años. Y nosotros lo incluimos. Después nos enteramos que Robert De Niro no hacía series, que había dicho que no a todo el mundo. Sí. Sin embargo, ante el no de los agentes, le dijimos a Beto que le escriba una carta de puño y letra. Hermoso. Mirá. A mano, me encanta. A mano, por correo. ¿A dónde la mandó? A su casa. Mirá lo que es esa foto. En Tribeca. La mejor foto es su vida, boludo. ¿Cuál es el código postal de Robert De Niro? Como acudiendo a viejos códigos, ¿no? Claro. Le dijo, somos amigos, pero nunca trabajamos juntos. Después logramos que vea nuestras películas. Y le gustaron. Bien. Y después se logró que lea los guiones y le gustaron. Espectacular. Y después un día dijo... ¿Cuánto hay? Contactó que quería hacer un Zoom. Y ahí estaba él con sus anotaciones del guión. Ah, re pro. Y después preguntó qué clima había en Buenos Aires. ¿Llevo crocs? Che, pará. Mirá lo que es esa foto. ¿Cuánto tiempo pasó desde el primer contacto a que dijo, dale, lo hacemos? A ver. Y fueron dos, tres meses. Somos gente bastante tenaz igual y somos bastante... ¿Y? Y claro, bueno, no, no. Y dijo, bueno, al principio nos dijo, bueno, si no consiguen a nadie, se contactan a otro actor que lo pueda hacer, se vuelven a contactar. Y nos volvimos a contactar y así. Tiene como cinco círculos, la verdad, el tipo, ¿viste? Como cinco anillos. Hasta llegar a él, tiene que pasar por los publicistas, por la seguridad, por los productores, por las agencias. Y, bueno, lo difícil fue perforar eso, que lo hicimos por todas las vías posibles. ¿Puedo hacer una pregunta íntima y económica e incómoda? Si no, digan paso o respóndanla. ¿De Niro salió más que toda la serie? Sí. ¡Guau! ¡No! Hermosa pregunta, Betis. ¿Y cómo negociás? ¿Cómo le hiciste el problema? No, pero el dato de... ¿Cuánto salió hasta la serie? Nos tenemos que gastar más de lo que salió. Mirá que nos hizo precio. Nosotros negociando el chivo, ¿entendés? Se me puso la piel de gallina, Luqui. ¡Boludo! No, hizo precio amigo, pero realmente lo que cobra, que cobró mucho menos, la verdadera batalla fue lograr que lo quiera hacer. Hoy tiene muchos, muchos proyectos que le llegan, y dice que no a todos. Entonces, bueno, después el honorario era un problema menor, que ya estaba medio previsto. Uno imagina que él tiene... Yo no me puedo imaginar... Es Robert de Niro. Yo si soy brandón y mi ego solo puede soportar que el que cobre más sea de Niro. Mirá, si a Beto no le interesa en lo más mínimo eso, y ni tampoco le movía la aguja que esté haciendo escenas con De Niro. Es lo que habla... Es increíble lo de Beto porque para él era un actor profesional como tantos otros. La primera escena, ¿te acordás que en una parrilla en el 11? Era la primera escena de ellos hablando en tres idiomas aparte, en inglés, italiano, español, para entenderse en la realidad y en la ficción también. Espectacular. Y terminaron la escena, que Beto la hizo perfecto y fue hasta el monitor donde estábamos con Mariano y dijo, es bueno este, es bueno. Saben que un dato que no sé si conocen es que es la primera serie de televisión que hace de Niro. Ah, no había hecho series. No había hecho nunca televisión. Así que eso le subía el precio. Sí. Claro, era la primera. Yo cuando lo vi en el Joker, viste que él conduce el programa, que dice... Buenísimo. Y ahí dije, tiene que pagar las expensas. ¿Qué pasó? Porque era de Niro que lo veía, lo vieron ahí. Sí. Y un cameíto. Mal. Pero, ¿cómo es ese momento de dirigir? O sea, ustedes tienen que hacer también como si fuera uno más. Porque si no, ¿cómo dirigís a De Niro? Para mí le decís que hizo todo perfecto. No, no, por eso. No, no. O sea, tenés que agarrar y decir como, bueno, lo trato como a cualquiera. Como a cualquiera. Pero es permeable a dos argentinos que están dirigiendo una serie. Sí, sí, sí. Por completo, porque, bueno, él hizo sus, habrá hecho sus scouting. Vio nuestras películas. Sí, sí. Después, hacía no sé cuántas décadas que no se veía con Beto. Y ahí hizo un zoom, como una prueba de vida, donde se vieron. ¿Tiene mate, Luqui? Ok. Me olvidé que estaba... No, que se juntaron Beto y De Niro. O sea, los dos selecciones argentinas y estadounidenses. Estamos hablando de cómo lo dirigían. Como a cualquiera, porque los actores, más allá de la importancia que tengan, necesitan un poco lo mismo, que es entender en profundidad lo que están haciendo, a dónde va, cuál es la profundidad del personaje, más allá de lo que dice en la letra, qué es lo que está queriendo decir a pesar de lo que dice, cuál es la cosmovisión del personaje, qué tipo de bicho es, por qué reacciona así, qué quiere, aunque no lo diga. Y todo eso estaba claro y sabemos que los actores necesitan eso y Robert De Niro también. Así que... ¿Cuántas veces le llegan a hacer una misma escena hasta que salga con...? Hubo una que hicimos 25. ¡Con De Niro! ¡No, a ver! Increíble. ¿O la hacía mal o el que pedía...? No, la hacía joya, pasa que el resto de los actores capaz se ponían nerviosos. Cuando entraban al set y tenían que actuar con De Niro. Era como ver a... ¡Claro! ¡Qué horrible! ¡Claro! Y sabés que otra cosa de De Niro que a mí me llamó mucho la atención es que uno, vos estás filmando, cortás y el actor en general se va al tráiler o se va a descansar a algún lugar o se va a otro lado. Él pedía una silla, como la de los directores, pero más alta, que ya la había pedido por contrato. Entonces terminaba la escena... ¡Qué lindo! Quiero saberla. Claro, yo digo, ¿para qué es? Viste, había una silla que estaba apoyada. Entonces termina la escena y dice, ¿me puedo quedar? Que me gusta ver cómo se arma y estar al lado de los directores y se quedaba. Mientras armábamos la escena siguiente. Eso me pareció muy bueno, muy generoso y también esto que relaja mucho al momento de llegar a filmar, ¿viste? Porque el tipo es un par. Claro, está ahí, no es que sale del... Sabe lo que vas a hacer, sabe lo que tenés planeado, se divierte también con el director. También es la asistente de dirección, tiene un rol clave, que es Florencia Momo, una chica muy profesional que trabajaba con nosotros hace tiempo, quien lo tiene que cortar, hay que cortarlo a De Niro. Por ejemplo, él estaba actuando, metido al personaje y de golpe, no sé, se mueve una lámpara, lo que fuera. Hay que sacarlo, claro. Y ella le tiene que decir, interrumpirlo. ¡Corten! Eso. O decirle, pará. O esto ya no sirvió por algo. Claro, entonces, fíjate lo bien que habrá salido, que él la felicitó puntualmente a ella por su rol. Y él estaba encantado también de... Nos decía que la experiencia fue espectacular acá en Buenos Aires. Va, nos dijo que en el avión nos dijo, bueno, a ver si cuando tengan un protagónico me llaman. Ah, increíble. Así que estamos planeando una película con él a futuro. El encargado y ese niño. No, llega al edificio Robert De Niro. No, me vuelvo loco. Y es Robert De Niro. Y va a grabar una película con Coni Duprat en Argentina. Y así requerimientos de esos, viste, que lees en las noticias que dicen, pidió 450 botellas de agua de una marca. ¿La silla esa? La sillita nomás. Nada más. Nadie en el rango de su mirada también para actuar. Que es lógico. ¿Cómo, cómo? Le está actuando y están las cámaras técnicas. Claro, que atrás no haya... Que no haya nadie ahí. Que él pueda... Concentrarse. Claro. Es lógico, no hay ninguna excentricidad. Que no haya nadie en el rango de su mirada cuando está actuando. Atrás. Bien. ¿Y pudieron ir a Rondinela una noche con él? O sea, estaban esperando. Sí, sí, sí. Fuimos, comimos con Beto y él. Sí. ¿Fuma? No. No. No, y el motor un poco de su venida a Buenos Aires también y de la serie y de compartir la serie, además de Beto, es el placer por comer, por la comida. Por la gastronomía. Claro, él tiene restaurantes allá, le gusta mucho comer. Y, bueno, nos hacía muchas preguntas también sobre la comida, recomendamos restaurantes, fuimos a comer con él. ¿Qué restaurantes recomendaron? Bueno, un par de parrillas muy buenas. ¿Cuál? ¿Don Lacab? ¿Cuál? ¿La Cabanera en julio esa o...? Bueno, esa es la habitual. La típica. Después le recomendamos el entrerriano también, que fue, que queda, no sé, en Bulogne ahí, lejos, que es una parrilla bastante particular. ¿Te imaginas tenés tu parrilla y te caés? Media rutera, media rutera. Hacés un canje, subí una historia. ¿Me subís una historia, Bob? Subí una historia y no te cobran mis fechas. Tiene un bebé ahora, Bob, y según los cálculos de Brandoni, según los cálculos de Brandoni, la gestación de la criatura coincide con cuando estuvo en Buenos Aires. Ah, vino con la germo. Sí, claro. Y encima subió el lujo de culiar. ¡Comí culiar! ¿Dónde se queda? ¿En un hotel? En un hotel. El viajero hostel. Fue tipo un arribeño, tipo la presidencial de... Sí, sí, sí. Four Seasons. Four Seasons. ¿Y cuánto tiempo estuvo? Y estuvo 10 días acá en Buenos Aires. ¿Lo hicieron correr o tenía poquita...? No, filmábamos 12 horas por día. Él dijo, yo trabajo 12 horas por día. Acá se trabaja un poco menos que 12 horas por día, así que le imprimimos ritmo y... Mirá que están los del SAT, pero no sé si vas a poder. ¿Y avión privado? Sí. Sí. No, 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 no. Me encanta que todo... Todo era girado en torno a De Niro. Todo lo que tuvieron que bajar para poder subir. Entonces ellos tomaban un sallecito de agua. No, fue increíble que él vino a la segunda semana de filmación. Entonces imagínense, cuando vino De Niro, segunda semana, se amplificó y se amplió todo el equipo. Pero estaban cortadas cuatro cuadras a la redonda, manzanas, helicópteros, todo gigante. Star Wars. Star Wars. Y bueno, después se fue. Y quedamos nosotros con toda la serie para adelante. Se volvió a desinflar todo. Qué feo seguir. Claro, claro. ¿Cómo se hace eso? O sea que había algo de toda la trama que ya es medio real de la serie. O sea, ellos se conocen en la serie. Hay que seguir con la serie. ¿Vos la viste la serie? ¿Eh? ¿La viste? No, es hermosa. Y es hermosa estéticamente y a los que nos gusta la comida, te la tenés que haber sido así. Este fin de semana. Y ellos pasaba lo mismo en la serie. O sea, eran dos tipos que se habían conocido tiempo atrás, que tenían mucho respeto, pero distancia. O sea, esas cosas son como... Hay un espejo adrede con la realidad de lo que nos contó Brandoni, que es amigo personal nuestro. Y nos contó esa historia con Robert y la espejamos en la serie. Hermoso. Hay mucho de Brandoni en el personaje que hace Brandoni, no todo. Y hay bastante de Robert en el personaje que hace en nada también. Perdón, una pregunta personal. ¿Son una dupla? Las duplas... No, nos saqué de De Niro, un ratito. Ah, dale, dale. No, porque si no... Tengo miedo que... Che, fuimos a... ¿Y qué tal la pasaron? Nos sauraron toda la nota de De Niro. De De Niro. De De Niro y de Concargado. Tuvimos a hablar toda la nota de De Niro. ¿Qué hace que sobreviva la dupla con el paso del tiempo? Porque es difícil, imagino, hacer tantas cosas y encima tan buenas y de a dos. O sea, tiene que haber como un match real, desde el punto de vista ya humano, personal. Digo, que funcione en todas las... ¿Qué hay? Vos querés preguntar si somos novios o no. No, no. Si cogimos, no. Si están para hacer el beso de Cato y... De Catrilo y Paco. No, hay... O sea, antes de empezar a filmar y todos somos amigos y hay una cosmovisión, compartimos un punto de vista, que eso es lo más difícil siempre, ¿viste? Eso que charlábamos antes, cuando uno toca un tema o filma una idea, ¿qué es lo que realmente querés decir sobre ese tema o qué tenés para aportar? Entonces hay coincidencia ahí, hay gustos parecidos también en las cosas que nos gusta ver o el tipo de cine que nos gusta. Y después también es una profesión dura, durísima, el hacer películas. Es por eso que charlábamos antes, ¿viste? Los fracasos o también donde muchas veces hay muy poca ironía cuando se habla de las películas como un negocio, ¿no? Cuando tenés que, nada, sobreponerte a algunas cosas, ¿no? Capaz para filmar El Ciudadano Ilustre, por ejemplo, estuvimos cinco años. Ese es un tiempo... ¿Para empezarla o para...? Empezó tres veces y se cortó tres veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Por problemas económicos, por problemas con los productores... ¿Y ahí tenés que volver a empezar de cero? Y ahí tenés que volver a empezar de cero. ¿Cuál era el barrio? ¿El pueblo? Salas. Salas, pero no existe. No fue, no se grabó ahí. ¿Eh? No sé, ¿dónde se grabó? No existe. Claro, no existe. Es un Frankenstein entre varios pueblos. Pero ahí fue... Hay que lidiar con muchas cosas y a veces es muy decepcionante lo que puede llegar a pasar. Y hacerlo con amigos lo hace más divertido, te podés reír incluso de las cosas que salen mal lo de los fracasos. ¿Cómo no la soltaron en tantas caídas que tuvo? O sea, ¿estaban seguros que era una bomba? No solo que no la soltamos, sino que para poder hacerla hicimos otra película también a la vez, en simultáneo, que se llamó Todo sobre el asado, que nos ayudó mucho a poder financiar el... ¿Lackerman no estuvo también ahí? También estuvo Lackerman ahí. Claro, claro, claro. Sí, sí, Lackerman es nada, un experto. Claro, claro. Con Eupratero viejo. Claro, claro, un antropólogo, digamos. Ponele, ¿ustedes tienen una idea de una serie, una peli? ¿Van a las plataformas y dicen, tenemos esta propuesta? Y si les dicen, no, no me interesa, que salen a financiarla de otra manera? Sí, o estás todo, sos un freelance así, pero todo el tiempo. Estás todo el tiempo perdiendo el trabajo, digamos. Claro, perdés el trabajo todo el tiempo. ¿Estás prostituyendo entre plataformas? Bueno. Bueno, sí, sí. Hola, Amazon. Tengo esto, hay dos palos. Hola, Star Plus, hay tres. Bueno, ¿todo bien? Seduciendo, digamos. Claro, seduciendo. No llamaron de Disney, pero bueno, puedo hacer una idea. Sí, pero es verdad que nosotros no nos asusta nada porque hace como 25 años que hacemos eso, cada tres meses cambiamos de trabajo y de proyecto. De casa, sí. Sí, sí, vivimos con eso. Pero es cierto que ahora, después de Nada y El Encargado, que son las series más vistas de la historia de las plataformas en Argentina, ahora se nos hace un poco más fácil. ¿Te dan números las plataformas? ¿Dan números? ¿O ranking? ¿Tienen estadística, rango etario de la gente que entran en esa friqueada o no? Sí, bueno, a nosotros sí, pero es verdad que no se difunden en general. Claro, claro. Ahora, última pregunta de su relación y empezamos a hablar de Bellas Artes, que es la próxima obra que se está por estrenar, ya tiene fecha de estreno. ¿Tenemos el tráiler? Bueno, a ver si lo ahora vemos. ¿Qué tiene él que vos no, que vos, la última palabra se la dejas? ¿Qué vos decís? Él sabe más de planos secuencias. Sí, de muchas cosas además, seguro. También hay por momentos que como esté inspirado uno conectado con lo que está haciendo, por ahí uno está más metido en un proyecto y lo conoce más, por lo tanto su opinión es más fuerte y más valedera que alguien que lo está mirando un poquito más retirado. Pero ponerle, si no coinciden con una idea, hay un tercero que les dice, bueno, vamos por acá. Claro, ¿cómo caras, man? ¿Se cagan a trompadas? No, no, se hace igual, aunque no haya plena, no haya 100% de aceptación mutua, aunque a alguno le guste, ya está, listo. ¿Los dos dirigen de nivel dos sillitas? Sí, dos sillitas. ¿Y si uno dice, che, déjame agregarle algo así, se lo dan en el momento, pum, pum? Sí, no, digamos, es hacia adentro, está blindado, nadie va a ver un debate nuestro en un set. Eso digo. No, no, no. No, no, no. Hacia la gente ustedes son un bloque. No, un bloque, por supuesto, y aparte sería muy destituyente con un actor, ve que hay dos cotorras que no se ponen de acuerdo, no, no, no. Los lesbianos que están discutiendo. Claro, un bloque cerrado y ante cualquiera, un productor, un actor, un técnico, si se lo dice él, es como si se lo dijera yo y ya está, y así está aceptado. Y no hay lleva detrás de tampoco. No, 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 no. Pero esas son charlas que tienen ustedes de como, che, mirá, la próxima no nos puede pasar que nos enganchen discutiendo. Por supuesto. O sea, fueron armando ustedes su propio manual. O a este cortémosle la cabeza, claro. Y antes, sí. Pero sí, sí, acordamos. O a este entrale vos, porque yo ya... No, no pude. Ya te harto. Ya te harto. ¿Y antes si peleas como fuertes entre ustedes? Bueno, no, hay discusiones. Porque tenés un montón de momentos de tensión que... Pero son previos, ¿viste? Que estás cansado. Son previos a filmar. Eso que les contaba antes. Como que hay una preproducción que es la previa, donde vos tenés que decidir un montón de cosas para no pifiar ahí en el rodaje. Entonces, eso está decidido y para mí se traduce después en algo que, bueno, las obras o las películas quedan cristalizadas en las plataformas, en la historia del cine o de donde sea. Y para mí este tándem, esta manera de trabajar, lo que hace es que las cosas están muy debatidas y suelen envejecer mejor que la idea de uno solo, ¿viste? Claro. Resisten más el paso del tiempo, que es a mí lo que más me preocupa cuando uno termina una película. Digamos que uno tiene que... Estás obligado a un desgaste mental grande de por qué. Te preguntan, ¿pero por qué esto? Bueno, esto decidí que auriculares sean negros, ¿pero por qué? Bueno, a veces no tenés el por qué. Claro. Y tenés que averiguarlo. Claro. Y entre detalles como el que dije, cosas más profundas, te obliga a un ejercicio mental que el director normal, el rol es muy aislado. A veces para mejor, porque es un gran director. Eso sucede sobre todo con los buenos directores de afuera. Pero en general no, el director está débil, pero está blindado, nadie le dice, porque es la autoridad y ahí va contra la pared y chao. Y no se entera ni siquiera es consciente de lo que está haciendo. Esta cosa del debate es cansadora, porque a veces las cosas no tienen, porque tienen explicación, son porque sí. Claro. Pero el obligar a debatirlo, bueno, te entrena. Hay un training, un entrenamiento. También tenemos colaboradores muy buenos, la verdad. Ionistas muy buenos. Esclavos. Esclavos. Hacen así cuando hablan. Porque ya cualquier gil hace así. Ahora cualquiera hace así. No, que tengo acá, tengo que hacer un... No, 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 no. No, no, no. Te hagan series, hagan el encargado, hagan Ciudadanos Ilustres. Hagan, hagan, hagan nada y después hagan... ¿Ves que ahora todos hablan así? A Goni lo vi la vez pasada. Sí, no. A Goni. Chicos, hacemos una story. Pongamos el plano así. Toma esta, toma, mi idiota. Es una película si querés hablar así. No puede hacer cualquiera eso. Es como que tiran el cuadro así con la mano. Sí, no, viste la típica que te hablan así, no. La idea es chupar acá. Pero eso tiene muchos, muchos años, ¿eh? Sí, bueno, o no sé. De hecho, en El Hombre al Lado, nosotros dos actuamos y hacemos de eso. Hacemos de unos realizadores que están haciendo una nota de televisión al protagonista, Rafael Estrella. ¿En qué contexto? No me acuerdo de esa parte. Y hacemos como dos tarados que están filmando y dicen, mirá, acá pensamos hacer una cosa más loca. Y hacen así con los deditos. Ah, bueno, viste que son boludos los que hacen así. Tiene más de 10 años, la P, 15 años. Hermosa. Dani Laraos. ¿Les coparía hacer algún, así como saltaron a la serie o de la peli a la serie, etcétera, o a la tele en su momento, lo de TV abierta, ¿les coparía hacer algún formato de algo con todo lo que está pasando con el mundo del streaming? O sea, como hacer algo artístico con eso. Yo lo querés engrampar para acá, ¿no? No, pero estoy pensando, hay algo de lo que dijeron ustedes. ¿Tenés alguna propuesta? No, no, pero me parece una cosa... En tres meses se quedan sin laburo, así que atacamos. Mirá, hicimos, pasa que lo hicimos fuera de época, ese fue el problema. Porque cuando hicimos ese programa, Televisión Abierta, no existía YouTube, entonces era muy extraño. Llegaron a la fiesta antes. Claro, y teníamos uno que a mí me gusta mucho, que se llama Navegando con Fede. Ni bien salió a internet. Me encantan los nombres. No, sí, lo recontra tengo, pero de nombre lo tengo. Navegando con Fede era Fede, un amigo. Como Diego y mi primo. Cuando recién había internet en las casas, navegaba por internet y comentaba. El programa era eso, la pantalla de navegador. Un Twitch, ahora, una reacción. Es como que lo hicimos 15 años antes, fuera de época. Y ya lo quemaste. No sé. Y después conocimos el cine a través de un productor que nos llevó al cine, Fernando Sokolovic se llama. Y al lado de lo que hacíamos antes, de lo salvaje de lo que hacíamos antes, nos pareció un lugar muy cómodo y burgués en el buen sentido. Y nos quedábamos ahí, al lado de lo que hacíamos en la tele, que era como una carnicería bestial. Entonces no volvimos a posicionar la cabeza. Navegando con Fede era lo más prohibido que había. No, te digo que sí. Porque visitaba páginas porno, inclusive, Navegando con Fede. ¿Y a qué hora era también? ¿Tres de la tarde? ¿Dos de la tarde en Telefe? No, a la noche era ese. Antes de cupido. Navegando con Fede, ahí despertaron la nostalgia. Bueno, pará, pasemos a también Star Plus. Anuncia fecha de estreno de Bellas Artes, la nueva comedia negra de Gastón Duprat, afroamericana se dice, para no ofender a nadie. De Gastón Duprat y Mariano Conn, estrena el... ¿Cuándo? Mañana. En situación de afroamericana. En situación de afroamericana. Mañana, 11 de abril, en exclusiva, en Star Plus. Hermosa. Por Oscar Martínez, su Johnny Depp de Barton. Escrita por, bueno, Duprat y producía... Ah, por Andrés. ¿Esto lo escribiste, por ejemplo, solo vos? No, Andrés es mi hermano. Ah, por tu hermano, perdón. Yo soy Gastón. Andrés es justo director del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Y escribió esta serie sobre un director de un museo. Hermosa. Y es picante la serie. En este caso, solo tienen una temporada escrita y grabada. Hay dos. Ah, ¿viste? Sí, hay dos. Hay dos y se va a entregar en breve. Y bueno, como te decía Gastón, son las aventuras de un director de un museo dentro de un museo de arte moderno. ¿Un director que es artista o político gerencial? Y bueno, tiene que ser un poco de todo. Un poco de político, un poco de artista. Tiene que tener diplomacia, gerencial. Tiene que lidiar. ¿Se meten un poco con el mundo del arte? Con el arte, con todo. Y también con esa cosa que está en nuestras películas, que es un ataque directo a la supuesta superioridad moral de los artistas. Siempre tienen los huevos llenos. Y no creones. Descárgate, aprovechalo. Hacé los conchas. La cámara es tuya. No, miren la serie. Miren la serie. Aparte, lo que tiene es una muy buena introducción al mundo del arte contemporáneo. ¿Viste? Que supuestamente es algo muy sofisticado, donde nadie se anima a opinar. ¿Bardean eso? Sí. Ay, qué lindo. Se trata de eso. Hay que decir que esa lata de tomate es una verga de una vez. Claro, pero es una primera inmersión. Sirve también para contestarte a las preguntas que uno siempre se hace y que muchas veces nadie puede responder. ¿Ese es un denominador común en todas sus cosas? O sea, bueno, el encargado no, pero el ciudadano, la obra, o sea, ¿en todos hay artistas? Bueno, porque a mí personalmente me molesta mucho y lo... No es por amor, es por odio. Sí, sí. Hermoso. No, no, no. Estamos rodeados de artistas, algunos muy buenos y que merecen mucho respeto y consideración. Pero lo que a mí personalmente no me gusta, yo lo llamo superioridad moral. Que se creen que son más frágiles, más necesarios que el resto de las personas, que un carnicero, un quiosquero o un conductor de radio. Y no me parece, no lo son, ni tampoco son más lúcidos que el normal de la gente. Entonces, a mí me gusta exponer eso. Y con el artista que cambia su forma y dice, bueno, porque... A mí el que me molesta hoy es el artista que hace videos, esos encadenados... ¿Cómo es? Por favor, adelante. ...protestan contra algo y se hacen videos... Selfie. No, bueno. Miguel, vayámonos. Protejamos al delfín rosado de su extinción en el Amazonas. Ese es mi objetivo. Derrumbarlos. Bien. A por ellos, a por ellos. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el lado B que no les copa nada de ser directores? Que decís esto, es una... Bueno, levantarse temprano es letal, ¿o no? Uy, los horarios son malísimos, ¿no? Hay otra cosa peor que es ir de scouting. Subirte a la traffic que te lleva a recorrer todos los lugares donde vas a ir a filmar más adelante. Eso es scouting, para explicar tipo TEA. Sí, sí, es la van que te lleva a los scouting. Entonces, subís ahí arriba muy temprano a la mañana y capaz vas a seis, siete locaciones que más adelante vas a filmar. O sea, el edificio del encargado, que todos queremos vivir ahí. Le cagaron. Antes de llegar a ese edificio, le cagaron la vida a los... ¿Cómo, cómo? Para mí le cagaron la vida a los que viven ahí. No, están contentos. ¿Están contentos? Depende. La casa de Water White. Yo sigo ahí y están, viste, como la casa de Notting Hill que va a todo el mundo a sacarse fotos y hay una persona viviendo ahí. La de Miss Duff Fire. Se murió Robin Williams y iban todos a la casa y adentro hay un ferretero diciendo, ya está, hermano, no, no, con las venitas. O en el hotel de John Lennon, donde nos mataron. En Dakota, la casa. También, viste, están ahí, viste. Ahí hay mucho turismo en el edificio del encargado. Vienen del interior, se sacan fotos en el hall, en la vereda. Y en la medianera que divide... Con el otro. Con el otro. Con el otro. O sea, es porque gente se dio cuenta más o menos de dónde era. Yo más o menos me di cuenta de dónde era. ¿11 de septiembre es? No, a Ribeños. A Ribeños. Que el Insámaru Botana, por ahí. ¿Sabes lo que debe pagar de expensa ese departamento? Ahora. Esos departamentos, ahora, porque son... Pero creo que no pagan porque con la filmación y todo están recaudando como... ¿Les sirvió el consorcio? Claro, claro. Pero ¿cómo fue la elección ponerle de ese edificio en particular? Bueno, eso fue, nos subimos a una Traffic 50.000 veces a ir a ver edificios y no la pegábamos hasta último momento, hasta que vino un amigo que se llama Alejandro Salón, dijo, tengo el edificio y tengo el consentimiento de toda la gente que vive en ese edificio. Increíble. Quiero tanto. Y a cambio, claro, no pagan expensas. No solo eso, sino lo más difícil no es conseguir el edificio, sino mantenerlo a lo largo del tiempo. Claro. Porque es una relación. Y si hay seis temporadas, que la chupen seis temporadas. Y bueno, bueno. No, y si viene un vecino que no quiere. Y conviviendo. No, por eso se vota. Va a Packer y se vota. Bueno, esa es la habilidad que tuvo este chico, porque no solo consiguió el edificio, sino que también mantiene la relación activa y el cariño y todos quieren que se siga filmando. Y le dijo que no van a pagar expensas por diez años y están todos los viejos. Yo creo que está bonificada la expensas. Bien, una pregunta más de ese edificio. ¿Sabes cómo te doy el departamento? Es como los edificios que tienen, no sé cuánto les garpan, pero viste que hay edificios que tienen publicidades en los laterales. Claro, claro. Eso es tuyo que algo debe ayudar en las expensas. Y después hubo algunas mejoras también, de parte nuestra, al edificio. Bien. Y claro, viste, siempre hay que tunearlo. Bajo el casillero de gastos extra de la administración. La extra ordinaria. Sí, la extra ordinaria. Entonces, por ejemplo, un día habíamos armado un living en el hall de entrada y nos dijeron, ¿ese living nos gusta? Bueno, el living queda. Quedátelo. Después habíamos hecho unos biombos contra las ventanas, que ustedes capaz lo vieron verdes y amarillos, como color madera, como si fuese Brasilia. Y eso quedó, ahora está en el edificio original. Hubo celos que salieron perdiendo, son los de los edificios contiguos. Bueno, tenés que ver esta temporada, la que viene. Uy, se abre, abre y empieza a colonizar. Pará, última pregunta. Dos preguntas. Dale. Del encargado, a ver si se puede decir o no. En la tres. ¿Sí o no? ¿Norman Bricky? Sí. Sí, señor. Qué hermoso, qué feliz que fui con tres palabras. Con el doble de canciones. Ay, uy, hermoso. Hermoso, pará. ¿Y qué hay de interiores reales en ese edificio? ¿Qué cosas se grabaron adentro del edificio de verdad? El 85%. ¿Deptos también? Sí, sí. ¿De ahí? ¡Guau! Y ahora no solo de ahí, sino... ¿El vacío de Guillermo? Se suma al barrio también. ¿Cuánto tiempo están grabando, ponele? Porque yo si soy vecina, está bueno lo de las expensas, pero te dicen de cuatro o cinco. Pero es mejor, de noche tenés luz y camiones, grumo, tranquilo. Mirá, el rodaje de esta última temporada fue... No, mataron a... No, bueno. Atacaron a una. Fueron dos meses y medio y en el edificio un mes habrá sido. El resto va fuera del edificio. ¿Y bajan los vecinos y esquivan los luces? Sí, o esperan para salir, salen por una puerta de atrás. Uf. ¿Eso fue en la terraza de verdad, no? No, eso es estudio. Eso es estudio. Ahí se ve, ahí atrás se ve como un croma, ¿no? Sí. Sí, eso es en otra terraza. ¿Eso es interior? No, es exterior, pero en otra terraza. Ok. Qué lindo que es cuando juega al golfo ahí arriba, luego. Es re porno esa parte. Y cuando entra el puma... Bueno, basta, no me quiero pajiamar. Preguntas random rápidas de cosas que estábamos... ¿Tienen que ir? Díganlo porque... No, no, no. Nosotros estamos en una clase de TEA. Nos quedamos a comernos. No, primero. Quiero hacer una pregunta más también. Dale, adelante. ¿Cómo es el día del estreno? Ponele mañana. ¿Hoy no duermen o se van a dormir como, bueno, listo, mañana es un día más? O cuando lo suben están tipo actualizando así las reproducciones. Es más, encima TEA ya la vieron 37 veces. Claro. O sea, mañana solamente queda... Pero yo, ponele, si fuese ellos, estaría así actualizando las reproducciones y a la par en Twitter diciendo... A ver qué dicen. A ver qué dicen, ¿entendés? Pero ellos no tienen Twitter y las reproducciones. Sí, sí. ¿Y mirás? En la lupita ponés Bellas Artes y... Más recientes. Exactamente. El encargado. Sí, no, no, pero no. El encargado destacado y uno que tiene 3 millones que dice qué mierda y decís la... Y sí, que la chupe. No, estamos pendientes, pero ya una vez que estrenaste está todo jugado. Sí nos divierte leer, escuchar opiniones, críticas, como a todos los que hacen películas o los que hacen programas de televisión. Sí, obvio. Pero en realidad nos divierte y nos divierte más las críticas heavys que las aduladoras. Tengo preguntas random, todas linkeadas con cosas que pasaron en este programa. ¿Existe que alguien entre a un lugar y tenga aura? Que vos digas, por ejemplo, Robert De Niro, entra a un lugar y decís... ¿Se para el mundo? ¿Se para el mundo? En el caso de él, la genialidad es que entra como cualquiera y se sienta en una sillita sin joder. Pero no lo ves, con una gorrita, no lo ves. Ahora, en cámara sí cambia la cosa. Hay una figura que se llama Doble de Luz. Eso es para hacer una película. Prueban con él. Vos empezás a armar toda la puesta en escena y el protagonista viene solo para el momento de la filmación. Entonces tenés un doble, que generalmente es actor, que es bastante parecido, que se sienta y te hace de modelo vestido igual para que vos puedas filmar, ¿no es cierto? Para que puedas armar la toma antes de que venga el actor para no tener al actor esperando. Entonces, vos tenés el plano, todo está al doble de luz y después en un momento se va... Y entra él. Y entra él. Y ahí ves como... Cambió todo. Y hay un aura. Hay un aura. Eso es en cámara. Andate, Antonio. En cámara. Y fuera de cámara que recuerden a alguien así que se lleve en coro y decís, uh, entró. O cuando entra... Hay gente tensa y cuando entra... Ah, vos partes. Se siente. Sí, pero no se nos llamaría a Aurea. Sin decir nombres, ¿hay alguien con quien le sirva mucho trabajar pero no se lleven bien? ¿Solo sí o no? No. No. Con Guillermo Oscar, todos sus... Son amigos. Sus tropas de elite. Son amigos. Son tropas de elite y son justo, coincide que son los mejores, por suerte. O que sean muy difíciles. Te lleves bien pero que sean muy difíciles para trabajar. Porque hay gente que es muy difícil para trabajar. Guillermo, ¿no es difícil? Guillermo, con nosotros no es difícil porque... Ellos son los difíciles. Nosotros, sí, yo te iba a decir eso. Sí, todo indica que... Yo averigüé. Nadie quiere... Nadie quiere que nos digan. No, no, porque... O sea, la verdad es que con los actores tenemos mucha empatía porque los participamos de verdad de lo que estamos haciendo y los... No es que le decimos, bueno, toma, lee esto, decilo, porque... Claro. Porque, no. Los miman. Es un trabajo medio en conjunto y ellos, los actores valoran mucho eso. Que uno tenga en cuenta sus opiniones. Así que, en general, con ellos estamos bien. Perdón. Preguntas para los... Por subir a los... No, es que quiero exprimir todo. Preguntas por si o no. ¿Les gusta Toy Story? No. No, flaco, ¿qué? Pará. No, flaco y no. La uno. La uno. Listo. Bancate la respuesta. Bancate la respuesta. ¿La van a seguir cagando con las cinco, sí o no? Sí. Bien. ¿Les gustaría ser Messi? No. No. Estaba muy de acuerdo cuando Messi no cantaba el himno. Eso me gustaba. En ese momento sí me gustaba. Bien, cuando era más de... A ellos les gusta lo que no está bien. Tienen fotos con famosos que para... Pero pará. ¿Selfie con Bob? Selfie tipo que ustedes hayan estado medio como cholulos, como diciendo, tengo esta foto con... No. No. O sea, ¿no se sacaron? No. Esa la que viste, pero en acción. No, no, es más. Mejor. A Drede jamás le pedimos una foto a él, ni le preguntamos nada de sus películas anteriores, ni fue tema de conversación, nada. Obvio que a Drede, pero muy bien, adentro tuyo, no decís como, esta es una tremenda selfie. No. Amigo, pero estoy perdiendo alta selfie. O sea, yo sé que no la voy a publicar porque no quedaría bien, pero qué buena. La voy a marcar en favoritos. Bueno, perdón. Perdón, no escuchen esto, pero yo pensaría tipo un montón de likes. No, pero... Un montón de likes. Voy a vivir el momento y todo, pero uf, cómo me paría esto. Y un ataque de pánico de caro pardíaco puede ser. Perdón, en los likes me muero. No, lo más triste es que si me la saco... Un momento caro pardíaco, ¿no? Sí, obvio. No, si me la saco para mostrarle a mi mamá, no alimentamos redes, ¿viste? ¿Matarían a Spielberg por 5 millones de dólares si no te metieran en cana? No, no. ¿Por qué lo matarían? ¿Porque están dulces o por qué lo aman? No, la primera etapa de Spielberg a mí me encantan las primeras películas. Tiburón, Tuelo. Las últimas no, las últimas no. ¿Y cuál de los así top 5 para nosotros, tipo Tarantino, Spielberg, cuál no? Que vos decís, este está más, está sobrevaluado. Es Corsese, a mí nunca me gustó. ¡Uf, tránsito! ¡Tiene unos huevos bien así! ¡Chupérame! ¿Cómo se nota que no tiene Twitter, viste? ¿Cómo es vivir en un mundo sin Twitter? No, me parece como muy... Entiendo perfectamente que tiene el valor que tiene, como figura del cine, no, no, por supuesto. En mi gusto personal, lo veo como un director muy religioso y a medida que se fue haciendo viejo, fue empeorando de manera rotunda su producción. Corta. Entonces, si lo bueno lo hizo cuando joven y de viejo, para mí no tiene ningún interés. ¿Cómo se nota que ya compraste tu casa vos, eh? ¡Ay, qué linda! No, bueno, pero ojo, que podemos no matarlo, pero secuestrarlo. Eso sería un buen negocio. Quería hermoso. Bueno, bueno. Gracias. Qué linda charla, por favor. Gracias. Gracias por hacer cosas. Nos abrimos un Instagram y se nos manejamos. Por favor. Gracias a alguien que nos maneje, ¿eh? Bueno. Ella se... ¿Sí? ¿Saben? Sí, no, varias casas con eso. Pero necesito la selfie con los famosos. Obvio. Garpa para los... Che, gracias. En serio, fuera de ser obsecuente, gracias por lo que hacen, porque nos viene bárbaro. Bueno, muchas gracias. La pasamos joya y que sea bardero y más trash así es lo que nos divierte. Muy bien. No, y además que se ve... Lo terrenal no nos divierte más. Se ve increíble, boludo. O sea, hay una conjunción de pasarla bien con el guión y a la vez con todo lo que se ve y cómo se ve y cómo se encuentra. Está increíble. Gracias. ¿Coge Franchella en la 3? Sí. ¡No! ¡No! ¿En serio? ¿En serio? ¡Era lo que le decía! ¡Era vicio ahí! Pará, ¿con un personaje nuevo? No mirá que se coja el puma. Con la hija del vecino. No se coja el puma. No, no, no. No lo van a adivinar nunca, no lo van a adivinar. No, pará, Miguel. Ah, con la mina. No, listo, listo, listo. ¡Se coja Norman Brinkley! ¡No, no, pará! ¡Ya lo saqué! ¡Increíble! No, ya, ya, pinche. No. No, no, no. Ok. Estaba pensando en Bebita, pero Bebita la queda. La quedó en la... No sé, no sé. No querés, bueno, no importa. Bueno, bueno, che, gracias, Posta. Hermosa charla. Gracias, son hermosos, guachos. Muchas gracias por lo que están haciendo. Y para mí, consideren, jueves 19 a 20, un formato de una hora para hacer algo en streaming, en vivo. Dale, me gusta el streaming, que avanza mucho más rápido y evoluciona mucho más rápido que el cine, que te lleva tres años en una película o tres años en una serie. Acá las cosas son mucho más vertiginosas y eso se nota, es mucho más fresco, mucho más atrevido. Por eso, vamos a pensar, ¿eh? Vamos a pensar. Vendría, vendría a hacer algo acá. Bueno, hablemoslo. Dale, dale. Y después le mandamos fotos de nuestras casas a ver si dejamos de parar de expensas. Uy, me encantaría alquilar mi casa. Gracias, chiquetes. Muchas merda. Gracias, en serio. Mañana, bueno, mañana ya, 11, Star Plus. A ver, le estreno a ver. A las 00 ya está increíble. Sí, sí. Increíble. Para manejar. 23.59 ahí. Sí, estíte ahí a la noche. ¿Cuántos capítulos son? Son seis. ¿Y también media horita? Media hora. Media hora. Bien. Bueno, gracias. Gracias. ¿Vamos con eso? Dale. Me estoy meando, pero mal, ¿eh? Dale, dale con eso y lo recibo a reír. Este es un mensaje para nuestros oyentes que nos siguen, no solo desde Buenos Aires, sino también desde otras ciudades. Si estás en Rosario, mi hermosa y querida ciudad. Córdoba, Mar de Plata, tu hermosa y querida ciudad. Sí. Bariloche, tu hermosa y querida ciudad. Tucumán, Corrientes, Resistencia o Mendoza, la mejor de todas las ciudades. Vos de las provincias. Vos también podés moverte cómodo y seguro con Cabify. Y eso no es todo porque también podés aprovechar nuestro código que es toñé con Cabify y disfrutar de un 50% off en tus primeros cuatro viajes. Hermoso. Claro, tómate los primeros que sean lejos. Sí. Y en todas estas ciudades, movete mejor, como siempre, con Cabify. Cabify. Y esto fuera de compromiso comercial, yo viajo tranquilo cuando viajo en alguna plataforma, con alguna de estos servicios, voy con Cabify porque realmente es más seguro. Y comprobé en los demás, no es para mediar a ninguno. Que no sé, que hay cosas que, bueno, pero no me siento seguro en un... O enviando cosas, qué sé yo. Voy a mediar mate. Yo quiero ver cuánto me gusta... Tomate dos mates. Qué gran nota. Tomá, pasale, pasale, pasale. Los amo, mal. Che, boludo, que la pasé increíble charlando con ellos. Acá vuelvo a estar en modo fan y ya voy a mirar el estreno igual, ¿eh? Son un poco como los hermanos Coen argentinos, ¿puede ser? Sí. Sentí eso toda la nota. Para mí sí. A mí me pasa que como que me cuesta no ser fan, ¿viste? Como que tenía unas ganas de decirle, me encantó el encargado. O sea, me encantó esta cena fue brillante. Pero banco, banco, porque aparecen preguntas distintas que por ahí yo no haría. Veré banco. Pero viste que como que te dan ganas de decirle como, no, cuando hace tal cosa decís. Es que ellos es para invitarlos a un asado, no hacerlo la charla al aire. En nada, viste que en los primeros capítulos como que se muere la chica que... Bueno, pero no, bueno. Los primeros capítulos. No estoy spoileando nada. Sí, sí, pero bueno, ya está, Eva. No, es en el primer capítulo, creo. ¿No? ¿Qué? Bueno, no importa. No, no, pero bueno. No spoileen. No, no, pero es al toque. Yo no la vi. Pero no, no pasa nada, es al toque. Bueno, ya está, lo que pasó, pasó. Es como dijimos de Bambi, ¿viste? Que al principio te la dan, bueno, lo mismo, entonces vos decís como... Como que es, no sé, es increíble lo que hace en posta. Sí, pero... Y me gusta mucho que sean así como cortitos también los capítulos, ¿viste? Sí, sí, porque las haces muy... ¿Cuántas miras del encargado? No, te vengo... Yo me miraba como de cuatro capítulos seguidos. Y claro, te fumás la serie en dos días. Mal. Sí, pero igual para mí las charlas más interesantes con ellos se pueden tener fuera del aire. O sea, hay gente a la cual hay que tratar de acceder como un modo más amistad. Igual. Porque son las que deben tener hermosas para contar. Claro. Una banda que seguro no se pueden contar. Por eso, los tenemos que imitar a... ¿Lo conocés a Martín Reich? Sí, lo conozco. ¿Te gustaría conocerlo en persona? Tipo, tener la experiencia vivencial de... ¿Viste cuando dicen no es lo mismo en las redes que en la vida real? Sí. Como no es lo mismo... ¿Cómo es, viste, personalmente? Yo siento que Martín igual sí es, ¿no? Lo mismo que... Bueno, no sé. Porque hablamos del aura que entra. Vamos a ver si tiene cara de bueno o de boludo. Y el aura que tiene. O si tiene cara de bueno, tierno o bueno, boludo. También. La corvina es así. Que ingrese, por favor, la bandera de ceremonia. Le hace Martín Reich. ¡Martín! ¡Martín! Mirá, boludo. ¡Ah! No sabía que iba a entrar desnudo. No, 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 perdón. Necesito explicarte algo. No, no, él es así. Te quiero explicar algo, esperá. Martín, perdón. Hola, Tefe. No quiero que te sientas ofendido. Tanto tiempo. Él no es que está desnudo ni en cuero. Él es así. O sea, si vos ves la foto, no sé, por ejemplo, de él de Jardín Infantes. Está así. En la primaria está él así. Ok. Él es así. Es así. ¿No tenés frío? No. ¿Viste un poco fresco? A ver, dame la mano. Es el contrato que firme. Ah, no. ¿Vos estás bien? Sí, pero yo tengo las manos frías y tengo una campera. Le saco un mate igual. Claro. Pero eso aparte. ¿Qué tal, Martín Cho? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Martín nos va a poder saber decir si Federer tiene eso de semillos que le digo. Federer. Después les traje algo de Federer sabiendo que venía este. Mirá cómo todo se conecta, ¿no? Sí. Es increíble. Realmente Martín es terrible. Es una locura. Y cómo labura la producción también. No. Porque es mancomunado. Es muy tremendo que esté... Ay, te odio y te amo al mismo tiempo, Martín. Escúchame. Hay que conectar las cosas. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo está tu vida personal de 0 a 10 en este momento? Cuatro. ¿Por qué? Es para otro día. Entrando 12 y 20 no puedo, pero... Otro día si quiero... Vengo, me recuesto. No, no. Terapia. Y hablamos más de mí. Y si quieren hablar más de mí. No se falta que tanto. No va a ser interesante ni para ellos ni para ellos. ¿Estás durmiendo bien, Martín? No. En general nunca... Martín, problemas económicos. ¿Hay? Siempre tenemos todos. No está genial el país. Tampoco voy a quejarme de que... No, no, estoy bien. Por suerte en eso estamos bien. Pero bueno, no tengo tres autos, digamos. ¿Sentís que, Martín, estás agotado como si fuese octubre, pero es recién marzo? Totalmente. Sí, por cierto. Totalmente, Luqui. Un poco venía a hablar de eso. Eso, cien por cien. Ay, Dios. Ay, Martín, te adoro. Martín es nuestro columnista especialista en deportes, pero tiene la difícil tarea de hacer deporte en un programa donde no nos importa tanto. Y me encanta este éxito de desafío. Entonces siempre trae cosas que... Sí, a veces rando. Claro, como que... Siempre conecto con algo. Bueno, la nota que hicieron recién, la charla la estaba viendo de afuera. Sí. Hermosa y lo felicito. Gracias, Martín. A ellos conecto también acá. Kennedy Preach. laburaron con Antonio Banderas, ¿correcto? No sé. Hace poco. Sí, sí, hicieron... ¿No es de Niro? No, además, con Antonio Banderas también. En una que está Oscar Martínez, Antonio Banderas eran... Me confirma, Rame. Ok. ¿Cuál? Sí. Está Penélope Cruz. Gran elenco, Penélope Cruz y demás. Uy, qué rico. Antonio Banderas, mucha gente no sabe. ¿Futbolista frustrado? Que no llegó, que jugó y se fue. Él, oriundo de Málaga, jugaba en un club ahí de Málaga, parece que la rompía toda. Ya estaba por pasar a ligas mayores, digamos, para hacer algo más grosso, iba para el lado del deporte. Y una lesión en el pie lo hace después de dudar y termina siendo actor. Interesante. ¿Qué sabes del Bitcoin? No, hoy de Bitcoin no traje nada. ¿Pero qué sabes acerca de los Bitcoins? No, no es... ¿Sabes cuánto vale un Bitcoin? ¿Qué datos tenés? Ni idea. ¿Cuánto sale un Bitcoin? Ni idea. ¿Te interesa el mundo Bitcoin? Últimamente no. ¿Estás metida ahí vos? No. ¿No? Pero Guido sí. ¿Eh? Guido sí. Ahí va. Como que siento, viste, que no estoy tan mal, pero no. Ok, bueno. ¿Sabes cuánto vale un Bitcoin? No, no, no. Nada, ¿sabes? No. ¿Te interesaría aprender? Soy curioso de la vida. Últimamente el mundo Bitcoin no es la página que miro, pero sí, si me mandás una nota linda de Bitcoin la voy a leer. ¿Y cuánto crees que vale un Bitcoin? Dame tres opciones. O si no quedó muy mal. ¿3.000 dólares? Sí. ¿68.000? Sí. ¿O 50.000? 68.000. Sí. Correcto. ¿Te parece buena actora, Antonio Banderas? ¿Por qué? Porque diste números redondos o 68.000. Hubieses elegido el mismo que yo. Sos pilla vos. ¿Cómo es lo que hice mal? Dijiste 3.000, 68.000, 50.000. Es obvio que 50.000 no es y 3.000 es muy un poco, ¿entendés? ¿Me vas a acordar a Nueva Reina? Dijiste cheque. No, no dije cheque. Sí, dijiste cheque. ¿Qué dije? ¿Te acordás cuando salen del banco? Sí, sí, sí. 11.000. ¡Uh! Gran diálogo. ¿Qué? ¿68.500? 74.000. Y ahí daba más dudas. Sos pilla vos, ¿eh? No completé un dato de Antonio Banderas porque después me van a decir que... No, no, chupa un huevo. No, tiene un hermano, Javier. Sí. Y Manuel. Después Luqui me pregunta. Sí. Que corre regatas, crack en España, ¿eh? Esto mucha gente no lo sabe. Mirá. Sí. Nadie lo sabe. Hace poco ganó la Copa del Rey, la versión de regata. ¿Y Manuel? Bien. Bien. ¿El Natalia Pastorutti de Antonio? Eh... Sí, pero... Manuel Banderas, boludo. Claro, claro, pero no sé nada de él. Es otro. Y Oba Sabatini no tiene nada que ver con él. No. Eso no lo dijiste. No, no puedo decir todo. Bueno, ¿qué tenés parado, Rey? Traje muchas cosas. Me acordé, una vez me contó Martín Haite, una anécdota de Guido, de Guido Pela, que me gustó, Guido Chiquito. A ver. Porque es deporte, lo cuento. Estef, si no, no. Martín Haite lo empieza a sumar al equipo de Copa Davis, cuando era un niño. Y lo que más le gustó fue una suerte de unión de grupo que trajo Guido con su buena onda porque vio que en una habitación en la que estaba... Te pusieron a jugar a la Play. Sabías que no sé el cuento y me lo imaginé. ¿Cómo es? Guido había llevado a la Play. Hermosa. ¿A dónde? A todos lados. A la concentración, digamos, claro, ha llevado a todos lados. A la concentración del equipo de Copa Davis. ¿Lleva dos joystick? Sí, obvio. Ah, bueno. ¿Una para llevar uno? No, dos mínimos. Por ahí tenían cuatro. Aparte, encuentra maneras de jugar que vos decís... El otro día lo encontré jugando con el joystick enchufado al iPad. ¿Entendés? Uf, ¿en el iPad? Sí. Encuentra maneras de jugar que vos decís... No sabía que se podía jugar de esa manera. Él la encuentra. Pero seas tremendo nerd. Sí. ¿Qué es mejor, un tenista o un extenista? Buena pregunta, Migue. No, un extenista toda la vida. ¿Sabés si jugaba al Virtua Tenis? Y seguramente. No, no es que jugaba al Virtua Tenis, pero... Bueno, para. ¿Quiés extenista está al pedo? Está al pedo. ¿Y puede venir mañana? Obvio. Bueno, hablemos con Guido. Guido es interesantísimo. Rompemos el opio en el ping-pong. No, nos va a destrozar. A él le encanta el ping-pong. No, nos va a matar. Lo hacemos verde. Pero vos qué tal con la cosita de Star Wars ahí. Ya perdió tu perdió. A la gente le vamos a decir que se aman. Vos con Guido. Sí, sí. Tenemos buena onda. Tenemos muy buena onda. Bueno, aparte, dentro del mundo de deportistas y deportistas, es de la persona para mí más interesante para charlar, Guido. O charla de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque te dice todo. Porque te dice... Contesta sin cassette. Piensa las preguntas que le decís. Es muy curioso también. Sabe de todo. No de Bitcoin, por ahí como yo. Pero en general de muchas cosas. Y es una cabeza interesante. A mí siempre me encanta charlar con él. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos muchas cosas. ¿Querés, Federer? Te gusta charlar a vos, ¿no? Sí. No te gusta lo que vos traés. A vos te gusta la vida. ¿Sabés qué es lo que te gusta a vos, pelotuda? Yo me quedaría dos horas. Bueno, vamos a preguntarte si te gusta tu story. Yo quería entrar más temprano. Yo sé, Martín. A vos lo que te gusta es la vida. Eso es lo que te gusta. Por favor. La vida afuera de tu casa. Mañana querés venir. Mañana me preguntó cómo estoy mal bien fuera de acá. ¿Sos de departamento vos? ¿Cómo? ¿De departamento sos? Sí, no puedo mentir. ¿Pero más de Acoaj? No, tanto no. ¿No? Soy más de Maccabi. Ah, ¿soy de Maccabi? Claro. Pero me refiero a club. Sí, pero para mí es más, tiene algo más social, más, no sé cómo te diría, campamento, si querés. Bien. Más terrenal. Bien. ¿A vos te gusta la vida? Sí. El vino, charlar. La otra vez me terminé cenando con Claudio, con el papá de Lula. ¿En qué contexto? No sé, seguro en The Oldes. Somos amigos de bar. No, no. Ah, ¿se encontraron en el The Oldes? ¿Qué cosa tan de Martín? ¿Qué tal, Maracá? ¿Se encontramos escribiéndonos primero? No fue casual. Ah, ¿se encontraron para charlar ahí? Sí, yo hice un planazo previo. Mandar un audio ahí. Gran parado. Gran parado. Mandar un beso también. Yo le mando. Hice un planazo previo que me clavé con OneRageFeverAtlanta. Sí. 0-2. Atlanta y al otro día echaron al técnico. El partido en sí no fue gran cosa, pero lo disfrutamos. Y después de ahí, como sabía que Seba es de acostarse temprano y no va a cenar, le había escrito a Claudio y le digo, nos encontramos en el bar. Once y media. ¿Y tú en tu casa ya estabas todo resuelto? Mis hijas ese día dormían con mis suegros, así que yo pensaba... ¿Y te escapaste de coger? Hace un tiempo ya. Ok. ¿A vos sabés lo que te gusta? La vida. Sí. ¿Sabés lo que me di cuenta? ¿Qué? Que tenemos que hacer unos auriculares más chiquitos para Martín. Sí, porque sí. Y por algo lo apodé la Corvina. Sí, por algo lo apodé la Corvina. Pero que recién hiciste como un no. Estoy más cómodo. Vamos buleando. Es Jim, la Jim. ¿Cómo se llama la Jim? ¿Qué es la Jim? La lombricita del SEGA. La verdad que Claudio me dijo algo interesante. No es deporte. Oramos a deporte. Si no querés hacer tu columna... No, quiero hacer mi columna. Traje cosas... Hoy traje cosas piolas. Ok, ok. Me acordé, Steffi. Por eso hay algo de Federer también. Estábamos hablando de teatro, de la vida y demás. Y me dice de repente... Lula se muere. ¿Sabés por qué el domingo es mejor público el del teatro? Denme una respuesta coherente. ¿Tienen una? No. Piénsenlo. Yo lo pensé. O sea, él te lo enseñó. Sí. Me sorprendió. Estamos hablando del teatro. Viernes, sábado, domingo. Martín, bozzi. El domingo va la gente que de verdad tiene ganas de vivir. Para mí el domingo va la gente que está un poco más al pedo. Entonces el lunes es como que se pueden levantar temprano. Entonces están más felices. Ambas teorías me gustan. Sí. Dame una tuya. ¿Por qué va tanta gente el domingo? Y para hacerle frente a la depresión. No hay tanta gente en realidad. Me dijo, es mejor público. ¿Porque le va a hacer frente a la depresión y está mejor predispuesto? Algo de eso hay. En realidad es un mix de lo que dijeron. ¿Y por qué? Pero me sorprendió. ¿Qué dijo? Me dijo... Lula no puede creer. La gente que va el sábado, su sábado, su salida, exige más. Claro. Necesita que le des un show de la concha de la lora. El del domingo, los del domingo, no quieren tanto. Van a pasar un lindo domingo. Es buenísima la explicación. Me encanta la explicación. Lo explicó mejor el que yo igual. No, pero es verdad porque es como el sábado... Me pareció apasionante. El sábado es tu... La noche estrella. Es como ir a la costa en abril. Claro. No esperás tanto. Sí, vas a la costa en abril. La vara está más baja. Claro, si vas en enero y que llueve cuatro días seguidos. Vamos a pasarla bien. Claro. El del sábado puso la guita, dame un show, dame una hora más. No sé. Ves que tiene razón. Juan, frené al chat. Julián Bona. ¿Qué dice? ¿Querés que te bloqueemos? ¿Por qué está en cuero Rage? No, no entiendo. Rage no está en cuero. Rage es así. Sí. No lo pueden entenderlo. Una vida a cuatro puntos. ¿Qué pasa que no lo entendés? ¡Dios! Mirá si mi vida fuera un 8, ¿no? No, 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 no. Estaba bien hasta ahí. Sí. Bueno, ¿qué tenés para mí? Bueno, traje varias cositas. ¿Tenés lula lo de Federer? Sí, lo tenemos. El título me gustó del artículo, el zapatero de Federer. Ahora le mandamos. Me sorprendió. Hablamos de Federer hace un ratito. Sí, sí, por eso digo. Linkeamos todo. Compartámoslo si quieren, mirá. Ah, hubiese dejado más tiempo a él ahí. ¿Qué es esto? Pero para, ¿tragiste un video de TikTok? Traje un video, sí. No, pero para Martín, para un segundo. Yo se los voy a explicar, eh. Ah, ok, ok. ¿Tragiste varios videos? Sí. Bien, bien. Yo con Lula hablo sistemáticamente para... Contanos el video, Martín, por favor. Bueno, lo que cuenta es la historia de un corredor suizo, un tipo que medio aficionado empezó a correr, se hizo más profesional. Eh, el tipo quería contactarse, a Federer lo tenía como ídolo. ¿No tiene audio esto? Tiene, sí. Escalar lo tenía que vender. Para mí lo cuenta mejor él que yo. Ponelo de arriba, ponelo de arriba. Dale, dale, dale. Y yo les amplío. Pasó de ser corredor en Suiza a ser el zapatero de Roger Federer. Esta es la historia de hoy. Oliver Bernard le encantaba correr. Le gustaba tanto que se convirtió en un corredor profesional en Suiza. Y por esto era patrocinado por Nike. Un día a Oliver se le ocurrió una idea para hacer que las zapatillas tengan mejor amortiguación. Cuando le propuso la idea de Nike, lo rechazaron y lo mandaron a su casa. Y él se fue a su casa, pero para fundar su propia marca de zapatillas. On Running. Aplicando esa misma tecnología de amortiguación que la probó probando pedazos de manguera en la suela de la zapatilla. Su empresa creció, avanzó y se puso muy de moda entre los corredores. Pero Oliver sabía que para realmente escalarlo tenía que venderle a la gente común. Así que como Nike tenía a Jordan, él tenía que buscar a alguien. Y le propuso a Roger Federer quedarse con el 3% de la empresa si usaba las apropiaciones. Y Roger acertó. Hoy, On Running está evaluada en más de 9.000 millones de dólares. No, Roger Federer es multimillonario. Para más historias como esta, seguime. Buena, buena data. Vos sabés que esas zapas están ya... Están buenísimas. Sí, están buenísimas. Yo no conocía esta historia. Yo tengo unas. Ya son con jean. Son muy cómodas en serio. Sabita usan esas para fumar. Sí, ya no se usan para correr ya. Y ya tienen local, Quinta Avenida, ya están... Por eso me sorprendió esto del medio pulmón, cómo arrancó Dios. No conocía la historia, si no es zapatilla. Las On son carísimas, dice. A ver, usuarios de On, gente rica, usuaria de On, lidera la Corvina. Y el 3% para Roger que le aceptó. Es muy poco. Son las cosas más latón, pone Axel. Roger ya había dado un batacazo hace un tiempo cuando dejan ahí para Uniclo, para sumarse a Uniclo. Ah, ut. Siguiente dato, por favor. Quiero avisar algo. Quiero avisar algo. En instantes, ya en 20 minutos, empieza Se extraña la Nona. Sí. Con el señor Carlos Yayo Buridi. Viene Caro Pardíaco. ¿Está Fran? ¿Quién más viene? Está Greguito Rosselló, que Greguito Rosselló es parte de la planta fija. Es un ordenador de la mesa. Sí. Sí, es un ordenador de la mesa. Es un host en ese viaje de estudio, que es ese programa. Sí. Un viaje de estudio, gente que ha repetido muchos años y gente que está en quinto año. Tiene unas charlas hermosas. Por eso, porque Grego, la otra vez yo leía cuando estaba en el programa, que Grego estuvo muy bien y ponía... Perdón, estoy hablando de tu ex. Me suena. Me acuerdo que votamos para que Grego esté fijo y vos nos votaste que no. Yo dije que no. Ya sé. Y decían, eh, pero Grego, qué atrevido, que el invitado es el invitado, pará de manejar las cosas. No, Grego está para eso. Eso es el rol de Grego. Nos encanta que lo hace muy bien y aparte se divierte y se cae de risa. Y ese ordenador, host, de ese tremendo show semanal, que no va a ser nunca diario, porque si no, lo mismo boludo que dicen que sea diario, después se van a morir. No, es semanal. Así que hoy, gran programa de Se extraña a la Nona, que viene mejorando día a día y en breve me parece que se vamos a poder ver en vivo. Está el pelado también. ¿Tiene el pelado también? ¿Tiene el pelado? La pasada me hizo reír con lágrimas con lo de la estafa piramidal, boludo. Pero, ¿cómo lo contó? Porque es un chiste que ya lo escuché muchas veces, pero la forma de contarlo, la cadencia, todo, me hizo reír muchísimo. ¿Viste cómo bailas, hijo de puta? O sea, tiene cara de que no hace nada de lo que hace. Por eso es tan bueno. No sabía que bailaba. Claro, porque tiene cara de que no hace tan bien todo lo que hace. Y después hace todo bien. Y sí, boludo. El otro día subí un video bailando a Instagram. Es que es un actorazo, boludo. ¿Lo tenés ahí? Es un actorazo el hijo de puta ese. Ese no se lo mandé yo a la Lula. No, es dentro de porte, digamos. ¿Puedo mandarle mensajito primero a Guido mientras buscamos el video? ¿Tiene más data? Para que le dio a... Tranqui, tranqui. Vamos a imitarlo mañana. ¿Y las zapas? Medio caído. ¿No te gustó las zapas? Quería linkearlo con Steph y que sé que le gusta la onda Federer. Guido. No, yo rehuso las zapas. Guido, estamos al aire acá con tu germo y con la corvina y con Lucas. Andale. Y nos gustaría invitarte. No sé si será que la corvina. ¿Quién será la corvina? Claro, Martín. Por Martín me conoces. Nos gustaría invitarte a jugar a la Play. ¿A qué juega? ¿FIFA? No sé a qué juega. Bueno, FIFA o NBA. Va a pasar un lindo rato. Sí. Al ping-pong. Jugar al ping-pong. También me gustaría que traigas... Basket. Que traigas todas tus esculturas de Star Wars. Conexión. ¿La sacará? O ni en pedo. Te puede traer alguna chiquita quizás. La gorda que fuma esa gigante, ¿no? El Shaba. Esa. Pesa como 80 kilos. Bueno, por eso. Iron Studio, todo lo que tengas ahí y a charlar un rato. Están muy a full con los Legos ahora. Cada vez más lejos de seguir culiando estás vos. Que venga tres horitas. Estás invitado. Un abrazo. Desde las 10. El segundo pibe no viene nunca más, ¿no? ¿Conocés los Legos? ¿Qué es lo más grande que armó? ¿Se armaron? No, no. Lo que pasa que él... Viste que los Legos cuando los armás ya no los desarmás. Obvio. Pero él las estatuas las saca y después las vuelve a guardar porque no tenemos lugar para las estatuas. Estamos ahora armando como una casa y ahí va a tener como un lugar para poner las estatuas. ¡Ay, Dios! Pero claro, el otro día como que contó cuántas tenía y tiene más de 70. ¿Lego? No, estatuas. Ah, las otras. No, no. Pero ¿Lego está en un nivel de Lego Titanic? Sí, sí, sí. ¿O guitarrita? No, 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 no. Ya pasó por esa. La nave blanca de Star Wars. Como que él dijo, si arranco con Lego, sé que abre una puerta que no termina nunca más y ahí está. Una droga. Es la blanca grande nave, la nave blanca de Star Wars. ¿La hizo? No, de esa. La gigante esa. ¿El Millennium Falcon? Ah, bueno, pará. Porque ahora me van a putear nosotros los de Dragon Ball. Pará. Te hago una consulta. ¿Vuelve el mano? Yo tengo en la mesa de mi living un Millennium Falcon así gigante. Es un disco blanco. Y sube tener el sapo también. Ok. ¿Sabés a quién le encantan los Legos? A Betular. ¿En serio? Creo que sí, ¿no? Nada que ver. No es fanático de los Legos. Luqui, parece un linkeo mío ese. ¿Eh? Hiciste como un linkeo medio mío. Es verdad, me estoy medio mimetizando. Pero no tenía nada que ver. Siguiente información adelante, por favor. Es hermoso hacer Legos, ¿eh? Yo hice uno de Friends. Me gustó mucho. Es muy terapéutico. Sí. Hicimos la guitarra y ¿cuál otro hicimos? No, una Fender Stratocaster. El halcón milenario. No es malo que traigan un Lego acá y como que se pongan a armar. No, sí, es malísima para el aire. Para el aire, boludo. Una vez nos trajeron un, creo que de Cabify. ¿En mal timing? Creo que una vez de Cabify nos mandaron. En vivo ahí, mirá. Nos mandaron unos cositos para armar y estábamos tipo viendo piezas. Claro. En seco, mi Rami. Sí, sí, te creo todo. Hermoso. 73 bolsitas trae. Creo que falta una pieza. Cada página es una bolsita. Y un garrón, ver. Y un garrón. Martín, siguiente información, por favor. ¿Saben quién es Yasin Cheuco? No, pero es un pijón. Pero ¿saben quién es? Para mí pasa que el nombre es medio capcioso. Es el guardaespaldas de Messi. El pelado. El pelado de barba, todo armado, que lo sigue a Leo hasta para gamear. Va a todos lados. Bueno, es noticia otra vez. Hoy juega Inter Miami. Hoy, acuérdense, hoy Leo Messi hace dos goles a C. Uf. Oh, pero ¿qué es esto? Si hoy se quiebra, hoy se quiebra. Hoy se lesiona. No laburás más. No laburás más. No hagas más eso. A favor y en contra mío pueden poner este video mañana. A favor y en contra mío, ¿sí? Hoy a la noche juega tarde, 11 y media. Para mí es un lindo horario, 23.30. Muy, muy horario de conferencia oeste. No, para, no se toma así el mate. No es que tomás vos y le pasás a ella. Tomás todo vos. Y pero da una sequita y lo pasás. No, no es como el porro. Yo tomé todo. Claro, vos te tenés que tomar todo eso. Yo lo que te voy a decir es uno a mí, uno a vos, uno a mí, uno a vos, uno a ella. Ya entiendo por qué no le gusta tomar mate también. Pobre, está así hace 40 minutos. Es como jugar de cinco. Tenés que repartir. Mirá, Tomás, ahí te mando foto y te tomé. Bueno, lo tomo yo. Bueno, ahí voy con Cheuco. Pero Messi jugó esta noche, 23.30. Están en México. Están, digo, Luis Suárez, Jordi, a todos los que quieras con Messi. Tata Martín, ¿no? Y jugaron un partido de revancha. A Messi lo hicieron enojar. ¿Quién es? Y es un peligro. No hagas enojar a Messi. Porque cuando calienta... ¿Me puede decir de nuevo con música de tensión? Sí. ¿Así queda como tráiler? Dale. Dale suspenso. No, más de película. Más chun. Eso. Se jugó un partido de ida. Ganó 2 a 1 al rival. Messi no jugó. El Monterrey ganó 2 a 1 a Inter Miami. Y en la semana el técnico argentino de Monterrey, Fernando Ortiz, empezó a tirar como suspicacias contra Inter Miami, como que está medio arreglado. Messi en sí, que lo que hasta el título de Argentina en Catar desconfió y dudó de ese título, como que lo ayudaron a Argentina y a Messi, que está más pendiente de la fuera que de jugar ahora en esta etapa en Inter Miami. No hagas enojar a Messi. Ya te lo digo, Fernando Ortiz, ya es tarde. Porque está enojado Leo y hoy va a jugar enojado. Y encima no jugó el partido de ida. Hoy Messi hace 2 goles. Escuchame, si Messi hace 2 goles... ¿Puedo venir mañana si viene Guido o no? Sí. Gracias. Y si hoy Messi hace 2 goles... ¿Qué querés que haga? Si hoy Messi hace 2 goles... Sí. Pensalo. ¿Qué necesitas para tu casa? Un poco de amor. No, no, no. Algo material. Algo que podamos resolver con dinero. Cariño, últimamente cariño. No, algo que podamos resolver con, no sé, con Salomone, un electrodoméstico. ¿Una pelota de la ESO? ¿Unas pipas? ¿Cambiarle lavarropas? Lo pienso y les digo, no sé. ¿Satisfier conoces? Conozco. Es con viento. Sí, sí, conozco. Después te aviso, ¿no? Va a ser 2 goles, digamos. Pero Martín, tenés frente a ti la posibilidad de conseguir algo para tu casa. Y si no hace 2 goles, la prenda. Yo vengo acá a decir verdades, no me interesa el resultado. Escuchame, yo tengo una idea. Si no hace 2 goles... Si hace Magano también, ¿o no? Para mí va a ser 2 goles. Sí, sí, sí. Y si no, a ver si aceptás esto. Si no hace 2 goles... ¿Cómo te gusta esta parte? ¿Vos te acostás acá boca abajo? Sí. ¿Así como estás? ¿Y yo con un bisturí? No. Pará. ¿Eh? ¿Te hago branquias? No. Y te tiro vinagre de alcohol. No, hasta ahí está bueno. Bueno. Sí. Eso si no hace 2 goles. No, pero sí podemos hacer body sushi con vos. No, con comida no se juega, lo aprendí con Paván. No es comer. No, no, con Paván no aprendí eso. Pero no es jugar. Con comida no se juega. No, no se coge con comida. Pero me la como... Me como todas las piezas de sushi. No, pero estás jugando con comida. Con comida no se juega. Pero es mi almuerzo. Pará. O no podés comerlo arriba de un tipo. Pará. Si hace 2 goles... Con comida no se juega. Me lo enseñó Paván. Si hace 2 goles. O más, ponele, ¿no? Pero si hace 2 goles. ¿Puedo mañana traer un vino y lo vamos tomando acá a esta hora o no? Sí. Sí. Más a entrar. ¿Vos querés venir mañana desde las 10 de la mañana? Sí, me gustaría. ¿Sabés? Obvio. ¿Y tenemos mañana a alguien encerrado? Alguido. Ah, no, pará. Y no estaba arrullado. No, sí. ¿Y viene también? ¿Viene cabezón mañana? Sí. No puedo ir, opa tuyo. No, no, no. Que venga con más razón, Rage. Sí. Pero mañana, ¿podemos venderlo? ¿Qué somos? 6 mañana, entonces. Sí, sí, sí. ¿Puede vender? ¿Qué pasó? No, sí, lo que sí, dale. Que sí, o sea, queríamos generar un poco más de... Ah, bueno. Nada fácil, nada. Estamos generando que mañana vuelva la gente. Bueno. Hoy juegas a Lorenzo, para la entiendo a Lula cómo está. Mañana viene de invitado Oscar Ruggeri. Sí. Y no queremos hablar de fútbol. No va a ningún lado de invitado, ya te digo. Y no queremos hablar de selección. Queremos hablar de la vida, de series, de amor, de seducción, de viajes, de lo que sea. Comida. ¿Traigo un vino? Sí. Sí. Bueno, bueno. No sé si Oscar toma, pero traigo un vino. Con Candela, Urek, Candela. Bueno, bueno. ¿Cómo? Si te vas a poner, ¿cuál es bueno? Te puedo traer... ¿Qué te gusta? Cabernet Franc, ¿qué tipo de vino te gusta a vos? Ah, un Malbec, está bien. ¿Vino Noir? Malbec. Sí. Un Malbec. No te veo el que sabe. ¿Cuál vas a traer? Me gusta el vino. Voy a investigar. Estoy con uno que se llama Bramare ahora. Estefi, ¿toma vino? Sí, pero blanco. Blanco. No, 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 no. El que se abre, digamos, con rosca. Me encanta. El que sale más barato en China es el que me encanta. Ya sé. ¿Y Guido Tomás vino? Sí, también el mismo. El mismo. Igual de Berreta. ¿Pongo en vivo el audio? Sí, contestó a vos. No sé cómo se trata. Ya sé, Miguel, pero es que no me invitás. No me invitás nunca. Al otro programa que me escribieron la otra vez, me invitaron y después no me escribieron más. Uh, a Playroom. Está bien que yo soy extenista, pero bueno, todavía tengo algo como para decir. No me jubiles de todo. Y después con la estatua de Star Wars te llevo lo que quieras, pero necesito un camión de mudanza. Un verga. No, ya sé, te voy a llevar un Yoda tamaño uno en uno, que lo tengo acá en el living. Uy, no. ¿Qué lo trae? Upa. Y te lo llevo y es re flashero, re contra flashero. Bueno, vamos a fumar. ¿Qué le pasa? El fuma lo tengo en la baulera y no hay ninguna posibilidad de lo puedo sacar. O sea, no tengo ni idea de dónde está. Pero te llevo el Yoda así, el Yoda flashero uno en uno. ¿Te diste cuenta de lo que le gusta hablar del tema? El 90% del audio. Hay dos audios más. Si Messi, te pongo algo. Si Messi hace dos goles, mañana salimos en vivo desde el, ¿cuál es? El Dazzler, el Esplendor, el que está acá al lado de, y te baño en vivo. Bernie pone cara como que es difícil eso mañana. No, no, con la mochila. Ah. Y te baño en vivo. Si hace dos goles o más. Sí. Te baño de verdad. Está bien. ¿Y Ruggeri qué hace? Ah, bueno, lo hacemos de rama. No, no, mañana al final del programa. Lo enjabona. Ok. El final del programa. ¿Haga o no quiere que venga a las 10? ¿A qué hora quiere que venga? Venite a las 10 mañana. Che, me cayó re bien Steffi. Pone Matías Hernán, alguien que era de un universo absolutamente distinto. Me cae bien Guido. Steffi te banco mal. Me gusta aparte que son varones, viste, que son los de los pibardos. Que vuelva Steffi mañana con Guido. Y con Baby Ari. Bueno. Uh, ya se ponía. Esto era la muniera. Viene Baby Ari también de Gran Armando. Sí. El Baby Ari Day, claro. El Baby Ari Day. Estuviste bien, Martín. Viendo el video del cabezón con mi primo. Bueno, mañana todos somos 6. Mirá, mirá este, mirá este outsider. Che. Igual a 10. Mirá qué básico este, cavernico. La pregunta, sin importar si uno tiene corazón. Che. Es increíble. ¿Esta es la que está con uno de los hijos de Montaner? Me re confunden con Steffi Royman. Es increíble. Pero pregúntalo de última. Porque son Steffis. Sí, sí, somos Steffis. Entonces somos como la misma. Cuando nos ven juntas es como dicen, ah, no es la misma persona. Se rompe la Matrix. Y Sofi. Y Sofi renunció, nene. Sofi se fue. Nos debía quitar a todos. Bueno, a mí. Lo del chiste. Martín, Tincho, hablemoslo de esto. Tincho. No hagas chistes arriba de los chistes. Vos estás, acaba y seguís memeando. No meme más. Yo acá tenía en el guión. Sofi nos debía quitar a todos. Martín. No sigas insistiendo. Nada más, te digo una más. El chiste le debía guita, me debía guita. Son 90 mal. ¡Eh, devuelve lo que debé, Tinelli! Eu, ya está eso. Vos también te criaste los 90. No sigas. No dañes el humor. ¿Puedo seguir con Cheuco, que tenía data? Sí. ¿Saben qué hizo de su vida antes de ser guarda de espalda de Messi? Tiene una historia grosa el tipo. Vivió en la parte pobre de París, en suburbios y demás. Es un ex soldado estadounidense que combatió, de hecho, cuando invadieron Irak y Afganistán. ¿Postorres Gemelas? Mirá. Y después lo contacta a Inter Miami para ser la seguridad privada de Leo. Pero tiene todo un pasado. Es yankee. Es yankee. ¿Habla español? Entiendo que habla español. Sí, sí, habla español. El bol está dándole direcciones a tu seguridad en inglés. Igual Messi para mí, Messi si quiere ir al paseo al corte a la tarde, ¿tiene que ir con él? No, no, va con él a todos lados. A todos lados, a todos lados. ¿Es cama adentro? No. Nosotros no lo vimos cuando vimos. Ya el cuarto de Anto y Messi no llega, pero últimamente sé que está en todos lados. Es como Dobby. Capaz no lo viste, pero está. Y eso es lo que lo hace él mejor. De hecho, él cuando lo contractan, él lo que arma es todo un escuadrón de seguridad. Él es la cara visible, la que vemos siempre, pero tiene como 50 tipos que logran para él y para Leo. O sea, la seguridad de Messi en realidad no es él solo, son cerca de 50 tipos. Él es el que vemos en la diaria. Pero detrás de eso, para que en Miami se maneje Leo como... Mira, yo me acuerdo del meme, el que se volvió meme de ¿te parece normal hacer esto todos los días? Sí. No sé, se lo ve a él entrando a un lugar solo con su camioneta. No, o el video que salió hace poco, que hay tres o cuatro argentinos que como increpan la camioneta, ¿viste? Y que baja el vidrio. Que baja el vidrio, ahí no... Ahí no estaba Cheuco atrás. Ayó la seguridad. Y después nosotros cuando lo conocimos, re tranca. Al final hay que desvincularlo. ¿Y Cheuquito? Bueno. Y Cheuquito sacó su línea de ropa. Porque sabía que me preguntaba Martín. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará, Martín. Yo no puedo creer. Perdón, ¿puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? De verdad. Sí. Hoy hay partidos... No. La gran Homero haciendo teatro hizo. No, pero boludo. Hoy hay partidos de la Copa Libertadores y el chabón trae que este tipo sacó una marca de ropa. Una marca de ropa. ¿Tres huevos? ¿Lo tenemos, Lula? Sí. Y dale. Pará. Presenta el video, Rach. Yo decido lo que es importante acá. Presenta el video. En mi columna. Presenta el video. El video, por favor. Sacó su marca de ropa. No es un video, Rafa. Adelante, por favor. Sí. Mirá. Anda cagada. Horrible. La ropa es horrible. No lo puedo creer. El oso Prato es. Acá hay un tema filosófico respecto de lo que tiene que ser una columna de deportes acá. Sí. Y está bien lo que está planteando Lula. O sea, tiene un punto. Un saludo a Marconi, que nos manda un beso Marconi acá. Beso, Juan. Lo vimos en la obra de Jime. Va a ser papá, Marconi. Sí, sí, sí. Va a ser papá. Escucha. Lo que está planteando Lula acá es una cuestión conceptual acerca de lo que tiene que ser ¿Vos estás bien, Nuki? Yo estoy perfecto. Por ahí, digo, ¿estás bien? No hagas chistes. No, por último, nosotros nos vemos, por eso. No es gracioso. No hagas chistes así. A ver, si está bien como amigo. No, pero vos lo tirás. Es una búsqueda humorística. Es una búsqueda humorística. No, voy a la persona. Tiene partidos para ver. Yo terminé. Mira, bueno. Pero no podés poner en orden de prioridad la camiseta esa. Bueno. De hecho, traje una charla más que quería que escuchen. Trae la segunda, Dora. ¿De qué? De básquet. ¿Podemos ir eso? Sí, sí, sí. Adelante, Martín. A ver, doy el preámbulo. Leé el diario, si con el libertad de la luna. No, gracias. Estefi me banca. Porque vio la oportunidad del chabón, ¿entendés? Él siempre está atrás de Messi y dice, ¿por qué no voy a tener mi marca acá, que es publicidad gratis? Ah, y vos decís que ahora... Es una marca de remeras horrendas. Pero vos decís que ahora lo protege con su ropa. Sí. Tipo, va con el buzo de tranca corriendo a agarrar al nene. Es publicidad gratis. ¿Por qué lo hace publicidad? Alcuro que sí. Tiene el marketing ideal al alcance de su mano. La empresaria, análisis foda. Sí. Fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Esto es una oportunidad. Sí. La empresaria. ¿Por qué? Y porque está todo el día atrás de Messi y salen todas las fotos y todo el mundo va a decir como, che, a ver, ¿qué es esa marca? Y la buscan y compran. Bien. Y vos decís que él puede... Yo pondría a mi usuario de Instagram. Bien, bien. Sí. Vos decís que él puede cuidar a Messi con su ropa, tipo con el busito de tranca. Obvio. ¿Vos decís? Obvio. ¿Pero no tiene uniforme él? No, por lo que vi, siempre se viste medio como gusta. No sé si lo habló con Beckham y compañía, si está hablado de eso, cómo se viste él. Pero Leo es muy relajado, Messi. Así que le va a tener un guiño, seguramente, sí. O una historia, ¿no? Capaz no le alcanza a hacer seguridad de Messi para llegar a fin de mes. Sí, le cuida la vida más importante que tenemos en el mundo. Y casi que minuto a minuto. Aparte, sea experto en MMA, en arte marciales mixtas. ¿Cuánto le podría pagar? ¿Eso que sea así? No, no, eso es otra cosa. ¿Qué MMA? MMA es arte marciales mixtas, es grosísimo. Ah, la jaula. Mirá si voy yo con mi taekwondo a cuidar a Messi. Mirá si voy yo con mi taekwondo a cuidar a Messi. Qué lindo sería que cuide una simna tipo Steffi cuidando a Messi que nada que ver. Entre corriendo a sacar al nene que quiere correr rápido. Sí. Bueno, para, tranquila, no te vamos a hacer correr de esquina a esquina. Les trajo una charlita random, la última, y vamos a la actualidad que le gusta a Lula, si querés. Ah, más ahí. Les quiero contar quién es él. 30 segundos dura. Ettore, porque el nombre es muy lindo, que es Héctor, pero en italiano es Ettore. Ettore Messina. ¿Le suena a Ettore Messina? Sí, claro, sí, sí. Ettore Messina fue unos 5 o 6 años ayudante de Greg Popovich en los Spurs. Sí, sí. Época adorada de Manu. Y antes, en realidad, Manu Chinobli, antes de ir a los Spurs, jugaba en un equipo que se llama Kinder Bologna. Su técnico en Italia en Kinder Bologna era él. De ahí sale. Era Ettore Messina. Un crack. Bueno, da unos tips y unas charlas que hizo para un banco, digo, y para el diario El País. Pero me gustó este fragmento que habla de Popovich y su liderazgo. ¿Lo podemos escuchar? Sí. Adelante, Martín. Adelante. ¿Cuándo quieras, Lula? Yo te banco, si estás enojado por San Lorenzo. Adelante. Él tiene una memoria cortísima del enfado. Cortísima. Él puede enfadarse con un jugador, incluso Tim Duncan, y decirle las cosas más pesadas que le puede salir desde la boca. Ah, perdón. Y diez segundos después, quince segundos, es capaz, sinceramente, sinceramente, de decirle algo constructivo. Es lucra, perdón. Perdón. Vamos a verlo de nuevo el video. Está totalmente interrumpido el video. No, yo fui. No, es culpa de este. ¿Sabés qué? Yo te subí el volumen para escuchar el audio de Guido. Y lo dejé alto y quedó sonando lucra. No, y aparte le decían, tu celo, tu celo, y yo digo, no se puede ver que tiene iPhone. No entendía, digo, tipo un contrato o algo así. Y yo como, bueno, no sé ni idea. Aparte lo que escuchaba, viste, ya, Roger King y lucra. Bien, álbum blanco. Martín, vamos de nuevo. Y traes una charla hermosa y le hicieron mierda. Por eso, dale, dale. Le hicieron mierda. Presentalo de nuevo. ¿Vos decís que no combina con lucra? Creo que no. Para mí sí. Presentalo de nuevo. Héctor Emesina, entonces, ayudante de Popovich, varios años en San Antonio. Lo tuvo a mano en Kinder Bolonia, en Italia. Y habla del liderazgo de Popovich. Ciertos puntos, me gustó este. A ver. Hoy Lula entiendo que es solo darle play, digamos. Ponelo, por favor. Él tiene una memoria cortísima. Del enfado. Cortísima. Él puede enfadarse con un jugador, incluso Tim Duncan, y decirle las cosas más pesadas que le puede salir desde la boca. Y 10 segundos después, 15 segundos, es capaz, sinceramente, sinceramente, de decirle algo constructivo. De ponerlo otra vez a la pista. De, incluso en momentos de gran detención, de hacer una pequeña broma. Él tiene una memoria cortísima del enfado. Me gusta el concepto. Ah, ahí termino, sí, sí, es esto. Es hermoso. Me gusta el concepto. Tiene una memoria cortísima del enfado. Me encanta. En un momento le hicieron el plano a, I see the people. Sí, al nenito. Sí. Me gusta, Martín, eso. Vos lo mirás mucho, Ginobili, ¿no? Te cae muy bien. Sí, Ginobili. Acá igual hablaba de algo más de Popovich que de Ginobili. Ya sé que estabas en otra. Sí, sí, sí. Pero habló de Popovich. Pero me gustó. Sí, es lindo. Pero vos lo querés mucho, Ginobili. Sí. ¿Y lo podés conseguir para Olga? Guido estuvo jugando al pádel con Ginobili en el verano. Hermoso. Che, qué vida de mierda que tenés, Moruca. Yo me vine a mi casa. Aparte, obvio que le dije, ¿no te sacaste una selfie? ¿Y? Dice, no. No. No hacen esas cosas. No piensan. Si no sacan selfie, no lo viviste. Obvio. Y no aprovechaste los likes. Y mirá, corte a Lucas ayer diciéndome, ¿podés recibirme unas macetas en tu casa que compré? Que compré. ¿Podés recibir? La vida misma. Che, ¿me estás mandando? Son dos mesitas de luz. No te dije macetas. Pues yo tengo que subir a un auto y traerlas a Capital. No, yo las voy a ir a buscar ahí. Cuando vayas a comer a tu casa, me las llevo. Ah, ok. Si no, te las puedo traer igual, amigo. Bueno, bueno. Gracias. Pero son dos mesitas de luz. No tengo nada. Bueno. ¿Se bancan lo último a Actualidad Europea? ¿O quieren que hable de San Lorenzo? Depende de qué sea. ¿Vos decís? Es de Modric. Me gustó mucho. Una de las figuras del Mundial Real Madrid. Lo cuento. Si quieren, no vemos el video. Si piensan que traje muchos videos, no lo vemos. Pero el Dínamo Zagreb, que es su equipo... Qué pesada con la selfie, ponés. Es un chiste, chico. Dale, dale. El Dínamo Zagreb, que es el equipo donde empezó Modric de chico allá en Croacia, lo quiere contratar. Lo quiere traer porque a mitad de año vence su contrato de muchísimos años, con ya casi 12 años en Real Madrid. La rompe toda. Y pagaron una página al diario Marca. O sea, el presidente del Dínamo Zagreb pagó una página al diario Marca y puso la 10 de Modric del Dínamo Zagreb como para tentarlo. O sea, ese es lo que hizo. Estrategicamente. Sí. Sí, como una movida de un guiño a... Pero eso no es medio como... Estrategia. Sí. Pero no sé si espanta más... Una manera de conquistar. Pero no espanta más de lo que acerca. Eh... Puede ser. No sé qué relación tiene Modric el presidente del Dínamo Zagreb. Bueno, estuvo buena tu columna. Zagreb. Sí. ¿Te acordás cuando hicimos el móvil en vivo con el...? ¿Quién estaba desde Zagreb en la final de la Champions? Desde Kiev. Desde... No, Zagreb. Para mí fue... Porque Nati creo que viajó a Kiev. No, era uno de ESPN. El relator, el flaco. ¿Miguel Simón? Sí, no, era Miguel Simón. Pero no me suena a Zagreb. Sí, estaba en Zagreb. No sé qué era, una final de algo, una Olimpíada, no sé qué. Y en vivo le digo, ¿puedes leer al revés lo que dice ahí? Y dice, ¡vergas! Y ahí fue, ahí dijeron, este pibe es la comedia. Ahí está. Por Champions debía ser. Martín, ¿cuál es una buena foto que tengas con un famoso? Que digas, tengo un fotón con... Con Salomone. Con Claudio no sé si tenemos foto. Tengo con... No digas tenemos como si fuese una amistad consolidada. Cada otra persona ni se acuerda. Tenemos, con Claudio tenemos... No, mis más divertidas son con mi amigo Pipa Gutiérrez, que jugó con Manu, que jugó a la selección, porque Juan mide 2,6 metros, yo he ido unos 70. Sí. Y tenemos algunas fotos divertidas, como medio Dani De Vito y Schwarzenegger en... Sí, en gemelos. En gemelos. Está muy bien. ¿Quién conoces así que entre a un lugar y te obnubile con el aura? Como, uh, entró tal persona a la habitación. Que conozca yo, digo... Sí, que te haya pasado. Bueno, me pasaba con Fernando Peña, me pasaba. Bien. Ya no conmigo, porque yo ya... Pero él entraba y tenía un aura. Era medio maradoniano en eso. Guau. Sí. Bueno, Maradona... Me pasó una vez que yo estaba laburando con Beto Badía, Canal 360 TV. Sí. Y venían invitados muy grosos, porque Beto lo quería todo el mundo. Le hizo la nota a Marcelo ahí. Y cuando entró Marcelo Tinelli, Badía mismo me dijo antes de... ¿No estamos cambiando? Y tipo nudo de corbata. Sí. Y me dice Badía, vas a ver cuando entre Marcelo cómo se queda la gente. ¿Viste? Es lo que te dije yo antes. Guau. Y yo encima te hablo de una época 90, los Stones. O sea, confirmamos que existe ese... El aura. Sí, y aparte tiene un olor que acompaña. Sí, está muy profumado. Sí, sí, sí. Más alto de lo que yo pensaba. Nayara. Claro. También. ¿Dónde va la H intermedia de Nayara? Na, H... Muy bien. Y Ara, ¿no? Bien. Bueno, mañana te bañamos. Bueno. Bueno, dos goles Messi hoy entonces. Dale. Y mañana... Partió que empieza hoy y termina mañana, ¿eh? Y mañana venite desde las 10, Martín. Vengo a las 10 entonces. Sí, tranquilo. Traigo un vino rico, ¿quieres? De menos a más. De menos a más. Porque tengo que... Bramare. Elijo un Malbec. Sí. De dos gambas para arriba, ¿ah? Si viene este figuido, bueno. Vivo a oler en pedo. En pedo. ¿Eh? Y fumado. Y estaría buenísimo. Sí. ¿Está para esa? No sé, pero me encantaría verlo. Si vio ahí, claro. Paso por la sala de las harinas. Y es como que entra ya ahí. El ex tenista está en una granja de recuperación hace seis meses. Voy a venir mañana porque creo que quiero verlo. Por favor. Bueno. Mañana somos seis entonces. Escuchá, Rach. Sí. Tengo un ruidito en los auriculares. ¿Cuál? Tengo un ruidito en los auriculares. ¿Puede ser? Tengo un ruidito. Orgánico. Ruidito.exe. Ah, no. Es el ruidito. Un pati de casa en la plancha. ¡Me encanta! ¡Pati! Qué rico. Ya me tenté porque es el único pati libre de sellos que vino a romper con todas las reglas. Es de 120 gramos, sin sal agregada, con un intenso sabor a carne. El único pati sin sellos, Sanito. Pero sí con tu sello. Pati. Gracias, Pati. Martín Cho. Gracias. Te esperamos mañana a las 10 de la mañana. No me da vergüenza. Dale. Consejo de hoy para mañana. Si fue largo, perdón. Sí, Lula. ¿Te gustó este fiesta bien? Me encantó. Gracias. Mañana de menos a más. De menos a más. Así nos llegamos a las 11 de la mañana y... No, no. Vengo tranqui. Sí. Mañana a las 10 de la mañana. Ahora le dosifiquemos. Sí, sí. Dosifiquemos energía. Si a las 11 no tenemos ganan. Ahora miren el combo les gustó hoy. Pasa que se hacen los rudos. A mí me encantó. Puede ser, puede ser. A mí me gustó. Gracias, Martín. Mañana puede venir en pija directo. No, no hace falta, no hace falta. Lo pienso un poco y te digo, creo que no. Dale, le pido permiso a Meli. Pero para bañarse. Si hoy Messi mete dos goles, como dijiste... O más. Vamos al hotel de acá a la vuelta, que ya hay que hablarle y ya avisarle. Y no sé cómo transmitimos desde ahí. Con una mochila. Sí, o con más que mochila nos dan un cable de red ahí. Bueno. Si no los hace, vengo igual y de última se ríen manía de mí. Pero te baño y te enjuago bien de verdad y desnudo. Y obviamente ponemos una franja esmerilada o algo. Y te baño posta. Te vas a dar el jaboncito. Te vas a dar el jabón entero y te enjuago. Te cambio. Ya lo hemos hecho. Con esponjita. Gracias, Rey. Como quieran. Gracias, papá. Andate, por favor. Tenés que salir por allá, por ese lado. Bueno, ¿están los chicos? Sí. Qué lindo programa hoy. Hermoso. Gracias a todos. Estuvo re lindo. Sí, mal. ¿La pasaste bien? La pasé re bien. ¿Vos está? Sí, re. ¿Te sentiste cómoda? Bueno, me tengo que ir. No, mentira. ¿Te sentiste cómoda? Uy, se juntó el ganado. No, no sabíamos esto. No fue a propósito, ¿eh? No fue a propósito. Hola, José. Steffi Temner. ¿Qué querés? Nada, queremos. Esto se llama el pase. No se toma. No se toma. Y es tipo como que los invitamos a ustedes, que son los ordenadores de Se extraña a la nona, los host. Y tengo unos regalos para vos, José. ¿En serio? Sí, mirá. No, mirá. ¿Sabés lo que lo busqué ayer? Eso llegó ayer y lo encanautaste vos. Para dártelo a vos. En al aire. Te la mandaron, no son míos. Mirá, qué hermoso. Muchas gracias. Ahora vos. 9 de Figueroa. Bien. ¿Cómo sabes? Bien, bien. Qué lindo. Mirá la del 74. Bueno. No la tenía esta, loco. Con esta te morís. Audulio Varela, José. Audulio Varela. El maracanazo del 50. El negro jefe. El gran Audulio, papá. Los de afuera son de palo. Rock and roll y bandoneón. Ahí va. Hermoso. Todas las pelotas de fútbol. Aguante el fútbol. El Diego. ¿Sabés lo que lo busqué, boludo, esto? Ya me había puesto nervioso. Te dijeron que te lo mandaban. Claro, me dijeron que me lo mandaban, pero no me lo confirmaron que lo había mandado. Yo lo escuché preguntando por eso. Y todos los balones que se usaron. ¿Habéis una bolsa negra? Mirá, todas las pelotitas de fútbol que te gusta a vos. Es mucho, boludo. Yo pensé que iban a mandar una o dos remeras. Uy, a ver esa. El Diego. Bien. No, hermosa foto. Extendela más. El Diego, oye. No, vos sabés que me salvaron el año, boludo. Bueno, con esta tenés para seis años. El Diego. Esto es Productos Retro. Sí. Importó y portado. Directo de Uruguay, Montevideo, señores. Muchísimas gracias. Vuelvo a espectacular. Y pará, esa porque veo que te la querés encanutar. Siento que Steffi ya se deben tener la misma cantidad de ropa los dos. Mirá. Mirá. No, no sabés lo que es para mí esto. Me encanta que estés haciendo como un canje en vivo. Y el otro día que estabas muy contento con lo de los logros de Instagram. Sí, hoy vamos a hablar de eso porque tengo un logro nuevo. ¿Tenés un logro nuevo? Sí, sí. Yo no sé ni dónde está esa parte de Instagram. Te autoaislaste vos, ¿no? Te sentaste allá en el rincón como si tuvieran penites. No sé, tiene miedo. ¿Me dijeron que me sienta acá? No, no tengo miedo. Tengo miedo, ¿por qué? No, te iba a decir, hacemos un paralelo. Estamos todos acá, Virgo. Sí, yo voy a decir, con este regalo a mí me pueden. ¿Por dónde va la cosa? ¿Por un viaje? ¿Por pilcha? ¿Por dónde va? No, no, no. Cuando me llegó, el primer canje, así como de una influencer que a mí me encanta afuera, fue como lo mismo. ¿Qué producto era? Chiara Ferragni. Unas zapas. ¡Ay! Bueno. ¿Zapas eran? Sí, unas zapas. Algo así para mí esto. ¿Cómo es el nombre? Chiara Ferragni se llamará. Yo le he conseguido un saludo para su cumpleaños a Estefi. ¡Ah! Pero pará, lo cuento porque el saludo lo conseguí después de que nos habíamos separado, eso es lo que digo. ¡Ah! Es un pibe, es un tipazo, boludo. Escuchá. Escuchá. Mirá, escuchá, escuchá, José. No, esto es una... Mirá, José. Mirá, escuchá. ¿Te gusta tu historia? ¡Eh! ¡El chiegote! El chiao creo que se llamaba el muñequito. Mirá. Qué lindo, boludo. Qué lindo. El fútbol está re bueno. Escuchame, mirá, yo te voy a decir que quiero retruco con esto porque es algo... Hermoso. Hermoso. El mejor tema de todos los mundiales, dicen, ¿no? Sí, obvio. No, guaca guaca, más vale. Este es el quiero retruco. Antes de entrar, el bananero no sabe la cantidad de cervezas... De Hapis. Y la Hapis. Ah, pero no sé la cantidad que mandó, boludo. Vi va a entrar con eso, pero imposible. ¿En serio? Vi va a mandar 50 bolsas, están ahí afuera. Estás en modo Susana antes de recargarle. Sí, regalos, ¿no? Me la dejaste servida y aparte para agradecer, porque es mucho lo que mando, es mucho, mucho. Para chupar una... Está agarrando el gustito a los canjes. Y está muy buena la cerveza, esa es la historia. ¿Me puedo llevar algunas? Bueno, ahí están y afuera. Perfecto. Ahí están y afuera. No, de Miami. Estas las hacen acá, pero el loco sí, está allá. Está dirigiendo todo desde allá. Cuando venga a Argentina, si tiene que venir un programa de Olga, ¿es el de ustedes? Y lo podemos compartir, ¿por qué no? Lo hacemos... No, no, como quieran. Como quieran. Tipo de las piernas para abajo, que venga al nuestro y de... Que entre tipo dos y media y que se quede con nosotros hasta después de la una. Hermosa, bueno, buenísimo. Bueno, espectacular. Pero estuvo hace poco, loco, yo que no creo que ya venga este año. Va, no sé, ¿viste? Es verdad, estuvo hace poco, estuvo con Rebor. Eso es viejo, ¿no? Igual. Hizo un método, pero hace mucho. Sí. ¿Y qué hace con Alacrán allá? Alacrán va para allá, onda turista, tengo entendido. A mí me dijeron que él se mete en el orto a unas píldoras con cocaína y las caga allá. Claro, bueno, puede ser también que esté en eso. Porque debe ser una forma de financiar el viaje también. Y se cruzan allá, ¿ves? Se buscan uno al otro y... Y ahí está, y salen esas cosas. No se va a juntar con un escritor de Alacrán y el mananero. Ereguito. ¿Todo bien? Bien. Porque el otro día, Norma35, guión bajo Cenecio, decía, qué atrevido, Ereguito, he invitado y le quería ordenar el programa. No, podemos oficializar que Ereguito es parte de la planta permanente. Claro, era uno de los temas que íbamos a desarrollar, que ya casi, casi, va, me dicen que casi, seguro, ya se completó el cupo. El equipo entero. De arriba, la lista de los 25 son ahora. Bueno, ya está como confirmada la cosa. El sello, cayó el sello, Tuqui, equipo cerrado, mesa cerrada. ¿Ya está? Sí, tampoco así. Vamos a ver. ¿Cómo te gusta? No, porque qué sé yo, se agarra alguna peste, alguno que no puede venir, no lo vamos a hacer con uno menos, vamos a llamar a alguien. A alguien. Me gusta, me gusta. Está prohibido enfermarse, muchachos, les aviso. Sí, en el contrato figura en el cláusulo, prohibido enfermarse. Y lo que pasa es que es una vez por semana, si te enfermás justo ese día. Perdón, ustedes saben que hay un día, no vamos a decir cuál, un próximo feriado, que la idea es laburar. ¿Se llevan bien con eso? ¿O preferís que no? Porque justo te cae el miércoles. Te quiero decir algo. ¿Le diste el chat? Qué mala leche, boludo. Justo un miércoles cae el feriado. Pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, vamos a fumar. Va a estar bueno, José. Vamos a el gole del Diegote. Vamos a venir a eso. Vamos al relato de Víctor Hugo. ¿Ves lo que te gusta a vos? Diego. ¿Vos vas a venir ese feriado? Sí, sí, sí. Bueno, si vos venís, yo vengo. ¿Cómo no voy a venir? Pasamos a buscar. Sí, sí, sí. No sé si arrancó solo. No, vamos a estar en vivo. Programa especial, transmisión especial. Va a ser una excepción, total. ¿Pero qué es el primero de mayo? ¿Qué sería? ¿El primero de mayo no cae miércoles? Sí, pero no sabemos todavía, porque la idea es como ir en medio. Vamos a ver qué pasa. Si podemos armar el especial que queremos, vamos a fumar. Vamos a ver el gole del Diegote. Podemos traer pelotas. Podemos traer una toalla. Llegamos de pelotas el estudio. Lo amo. Perdón, y hablando de confirmaciones. ¿Estefi? Sí. ¿Ah, la querés cerrar? No, no, digo, ¿ya se confirmó también? No, 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 vino a la invitada. Vino a la invitada, la estamos conociendo por primera vez. Sería divino. Ah, pensé, porque hablábamos de confirmaciones. No, 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 que está embarazada, decís. No sé, qué sé yo. ¿Se puede? No, no, me da qué. No, no, todavía no. Ok. No, hoy vino, vino, ayer me mandó un mensaje. ¿Cuándo hablamos? Ayer me dijiste, me da cosita. O no sé con qué me iba a encontrar. ¿Eh? O no fue con vos. No, le digo que está conmigo. Ah, perdón. Ah, mía. Es el tema del porro ese mío, viste. Claro, vamos. Sí, sí, sí. Hay que ver menos volar el Diego, hay que ver menos volar el Diego. Si querés te la remo, pero. Aparte, me invita a mí. No, ya. Yo te agradezco, pero ya no estoy. Para eso yo. Yo te paro unos mates. No, además que el argumento para convencerte, para que venga, es muy baja la vara. Sí, sí, sí. Yo soy como, vení, vamos a poder traer pelota. Venga. Sí, sí. No, 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 no. Estás viendo que te tiene el ensayo, ¿no? Como, ponértelo convencer. Vamos a fumar. Y lo vamos a ver al flaco, viste vos. Estás primitiva, ¿no? Muy primitiva la busqueda. Vamos ahí, mujer. Un miércoles al mediodía, aparte. No cierra por ningún lado. Bueno. Cozo horrible. Ya llega, se extraña a la nona, oficialmente. A ver. Me divertí mucho con el programa usted la semana pasada. Bueno, esperá, acabo de leer eso. ¿Eh? Te cuenta que estoy tirando un poquito más. Igual como indicación, es bajísima la indicación. Sí, sí, sí. O sea, en cuanto a nivel de producción y de propuesta. Un minuto a veinte, ¿quieres? Ya yo, hoy hablamos de un montón de cosas. Los venía escuchando. En el programa. ¿Dónde? ¿Cómo se ponen las? De 89 o tres. 85 o 89 o 90. Sí, perdón. Contale de cero y listo. ¿Cómo se pone Olga? No. El aura. Gente que ingresa a lugares y cambia el aura o cambia. Entró tal. Sí. ¿Qué querés que hagamos con eso? ¿Querés que se le haga bien? Claro. ¿Querés que se le haga bien? Sí, preguntale como se debería preguntar. Lesbiana hebrea. Para que entienda. Para que él entienda lo que le estoy preguntando. ¿Alguna vez el aura de alguna persona, ya sea por ser objetivo o por construcción tuya, te golpeó, que te pasó por el lado y dijiste, uy, el Diego. ¿Y quién es con él? Rodrigo. Mirá. ¿En serio con Rodrigo? Sí, pero, o sea, pasó. Y no fue el único momento que tuve con él. O sea, pasó delante de mí a un metro. No lo quise ni parar ni nada. No es de construcción personal, ¿eh? Es real. No, no, para mí es como de que no importa, o sea, viene Federer acá y para mí se para un poco. Aunque no lo conozcas. Yo creo que hay gente que genera eso en todo el mundo y después hay construcciones que uno hace para que ciertas personas te generen lo que a otro, a lo que a todo el mundo le generaría Federer. Claro, con furia le va a pasar a alguien, con la de grandes manos. Claro, depende un poco de la persona. Claro, por eso, pero el potro de Rodrigo cuando llegaba a un lugar era como separado un poco el mundo. Obvio. Sí, indolemente. Casi todo el mundo seguro con el potro. Indolemente, sí. ¿Pero qué sentiste? Como, boom. Y como que te paralizás, o sea, ahora que te vas a negro te dicen, bueno, algo así, algo así. Porque aparte lo loco que vos, bueno, cordobés, por supuesto, pero el loco es un loco que vos sos más grande que el Oceano, ¿era un pendejo? Sí, 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 claro, él es más chico. Puta, ya sé tanto, lo estoy hablando del año 2000. Sí, vos lo agarraste antes, vos eras fan antes de esa construcción nacional. Sí, yo lo empecé a seguir ya en el 98, cuando el loco este que apareció con el pelo teñido de celeste, haciendo cuarteto acá en Buenos Aires, digo, epa, epa. Ganamos. Y encima se da vuelta, así, tenía un tatuaje acá del escudo de Belgrano, digo, epa, este si no es mi hermano, pegan el palo. Ahí se lo había empezado a seguir, pero no era popular, no era conocido todavía. O sea, los Luna Park fueron mucho después. Los Luna Park fueron en el 2000, creo. ¿Fuiste? No, no fui, no fui, porque estábamos laburando, no me acuerdo lo que estábamos haciendo. Pero fue al programa, y ahí, digo, me voy a rimar para... ¿Fue a Videomatch? Claro, lo agarré justo pasando cuando él iba para el escenario de Videomatch. Y no, no, me paré al lado nada más que para verlo, ni lo saludé ni nada. ¿Y con el Diego? Y con el Diego, sí, también, con el Diego. Y con otro que me pasó fue con Joaquín Sabina. Mirá. También el mono, lo ves y esto, epa, le di una patadita ahí. Entró alguien. ¿En qué contexto? De más de 2.20. Claro. De ojete, en un vuelo, habíamos ido a laburar a España, a hacer el programa desde allá, el viejo video match, 15 días, a la vuelta. Che, ¿da para hablar esto o no? Sí, sí, tranquilo. Si no, vamos al bar, boludo. No, pero esto es esto. Sí, está buenísimo. Boludo, Sabina, amigo, tampoco... Y en el vuelo de vuelta de Madrid, una vez que estábamos terminando de laburar, ¿quién estaba? El monito este que vería a la Argentina presentar el álbum doble en vivo, que después fue el álbum... No, ya había salido, el álbum doble en vivo, que era el acústico y el eléctrico. ¿Pero lo admirás? Las obras nos motivó. ¿Lo admirás? Muchísimo. Ah, bueno, por eso, también tiene su plus. Hay algo personal. Generacionalmente no les pasó cuando vino acá el Duco, yo siento que en los jóvenes pasa eso fuerte con Duqui. Hay algo de Laura de él que no lo veo en otros. A mí no me pasó, pero también porque... Pero bueno, volvemos a eso de las construcciones personales. Cuando viene la cancha y todo, veo que en el espacio como que algo un poco cambia. Pero, por ejemplo, hablábamos con la lesbiana, que a mí no nos pasó con Messi. Mentira. Esperábamos que nos pase. No. ¿Cómo te va a pasar con Messi? No. Me caí de orto. Vos sos un mamá grande de Messi. Yo lo amo a mí, obvio. No, yo también, boludo. Pero no transmitió esa cosa de... ¿Cómo que no? ¿No nos golpeó? Entramos así, esperando que nos golpee una energía. Pero quizás es porque es muy terrenal, Messi. Es que está bueno también. Sí, pero hay algo de lo terrenal. El Duco también es terrenal. Pero yo, no sé, no tuve la suerte que tuviste vos de entrevistarlo y estar tanto, pero dos veces, tres que me lo crucé, ni me acordaba después, a ese nivel de lo que me generaba el impacto. Grego estuvo muy pillo la primera vez que lo vi a Messi. Messi lo seguía. Qué pesado con eso. Sí, pero lindo. Ya pasaron diez años. Son tus inicios, Grego. Sí, dale, decilo. Era antes de los Saudis, de las flotas. Bueno, yo no lo sabía, así que... Y Grego está ahí, lo mandan... ¿Y Spien era? Sí. Y Messi lo seguía a Grego. Me muere. Que Grego estaba como drogado de la alegría de que lo seguían. Yo tengo una alegría que fue por 5 de Ficar igual. Fue al día siguiente que fui a 5 de Ficar con ustedes. Mira, sé, mira. Fue que conocí a ustedes al día siguiente. Te trajo suerte. No, por ahí vio 5 de Ficar. Este programa trae suerte. Se imposta. Y muy linda la nota con Santillán. La vi entera. No, yo no la pude ver todavía. Me está llegando en cuota y comentarios, pero... Lo que suben. Estuvo muy lindo. No, aparte le hicimos acá. Son vecinos. Ya me dijo que se va a cruzar en cualquier momento. Yo tengo algo espectacular que dice que de algunas noticias no se entera porque no tiene TikTok. Hoy hablamos de un video a la mañana y dice, todavía no me llego, ya voy a llegar a las redes en las que estoy yo. Claro, mandan un video TikTok. Claro. Cuando lo quiero abrir me dice, bájese la aplicación. Si lo quiere ver. Nada de andar, conchita. Pero podés poner como abrir igual. ¿En serio? ¿Cómo sé? Dejar el dedo apretado. ¿Abrir aplicación o no? ¿Entendés? Ah, no sabía eso. Claro. Está con la receta, con otra cosa. Está con la aplicación. Bien. La de Pami. Para que me hiciste algo. Bueno. Pará, Messi. Sí, lo de León. Viene Messi. Viene Messi. Zona mixta, suponte. Pero Grego es re tierno. Sí, ya sé. No es para reír, no. Viene Messi. Ves y lo ve a Grego. Y en ese momento Messi es tipo como Ratatouille cuando come el coso y va hacia así. No lo podías creer. Empieza a venir hacia mí y aplicar eso. Y va hacia él. Y Grego no sabe qué decirle, cómo romper el hielo. Y él era el greguito de Instagram. Y le dice, Messi, soy Grego. El de los videítos. Hermoso. Y es verdad que dije eso. No hablen neutro. Y Messi. Soy Grego el de los videítos. Y Messi. Dejá de seguir. Ya sabía quién era. Y lo agarro y le dice, bueno, bueno. Bueno. Y lo agarro. Pará, una cosa que me entendí. Él se acercó a vos. Claro, eso fue lo que es una mixta. Ay, no, burudo. Nunca pasa que Messi. Yo estaba sentado ahí y no podían hablar con la prensa en ese momento porque Miguel cuenta toda la parte mala de la historia. Perdón, ¿te acordás qué partido era? Sí, contra Uruguay hemos jugado empatado. Cuando estaba medio complicado. En el Monumental. La calificación a Mundial. La eliminatoria. La semana anterior había habido un quilombo con, no sé, que habían dicho que no sé qué jugador había fumado porro. Dejan de hablar con la prensa. A mí no me mandan de 10 pies. El pocho. El quilombo con el pocho. Sí, que todos lo defendían. Lo defendieron. Me mandan con 10 pies y decían, che, ya que te siga, a ver si se arrima. Nunca pensé que se iba a acercar. Y pasan todos los jugadores porque no podían hablar y veo que se empiezan a acercar a mí. Y ahí es donde de verdad lo que dice Miguel, en el temblor de que no entendía por qué, me presento de una manera muy estúpida. Y después de eso, empoderado, lo mandan a Europa y se le acercó ya como confianza. Me fui a otro extremo. A Cristiano Ronaldo venía y él directamente ya, como ya soy amigo de Messi, ¡Hey, Cristiano! Y hace ¡tum! Acá en la cuarta costilla. Estuvo con un corsé cuatro meses, creo. No, y hay una más que con Messi, me acuerdo mucho de Miguel. Miguel ha sido como una especie de hermano mayor en los medios y muchas cosas me dijo me han quedado como... Y la segunda vez que lo crucé a Messi fue en España y me fui a otro extremo. Vino a saludarme y lo saludé con mala onda. Y tampoco era ese extremo. El primer día que laburamos juntos en ESPN, ¿cuál fue el lindo consejo? Dios mío, lo pasé a buscar a Miguel. A mí era como, se me cumplió un sueño. Desde los tres años que iría a laburar en la tele, le digo, Miguel, me llevás, no sé qué. Miguel era una especie de ídolo para mí, iba en el auto con él, te lo juro. Esto lo cuento desde mi óptica. Vos miralo como quiera. ¿El colegial le estabas viendo en ese momento? Con el Clio, olía lindo el clio. Con el Clio me pasé, Dios mío, ese Clio. Y no me llevo ni a subir el auto, Lucas. Ventana baja como me dirá, ¿estás contento? Sí, lógicamente. Era su primer día en el colegio. Y me subo al auto y me dice, sí, esta alegría que tenés se te va a ir a los dos, tres meses. Este laburo no está tan bueno. ¡No, no, no, no! Pero la primer frase que me dice el chabón, te lo juro, pero fue tema de terapia, boludo. La desidealización de Miguel fue un tema de terapia, te lo juro, boludo. Ah, lindo. Qué lindo, lindo. ¿Te acordás cuando estábamos re fumados y empezó a caer aniso? Yo nunca estaba fumado, vos siempre querías que fume y yo no fumaba. Bueno, bueno, bueno. Llegábamos al auto, yo tenía que, me daba miedo, se empezaba a laburar en televisión y mío cuando llegaba me decía, fuma, no, fuma. No, no, no diga. Me dice, o levanto la ventana y fumo yo. Y bajaba re fumado y llegábamos tarde y me decía, paremos a comprar, vamos a comprar una hamburguesita, fumamos y llegamos re loco y habiendo comido. Yo tenía 24 años, arrancaba laburada en la tele, no quería vivir todo eso. No, 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 yo no estoy de acuerdo. Vos no podés adherir a eso. Porque después, en seis años, está con una grega acá y es culpa de Miguel que te No, no, después yo me metí, después yo me fui por la mía, tranquilo. Creo, Jorge, te voy a mostrar una cosa y un archivo que hemos congredito vivido para que lo reacciones. A ver. Va una estrella del reggaetón, ahí es bien de invitado, y antes de entrar al estudio, pasa por la zona, por la zona mixta. Sí, ok. Lo tenés, y esto fue la entrada al piso de este muchacho. Ojalá esté viendo Marconi también, que recién estaba viendo el programa. Sí, sí, el hijo del árbitro. Exacto, Juancito Marconi. Me cae muy bien ese pibe, no sé por qué. Es un divino. Yo no lo conozco, eh. Conducía el programa de Yespied. Claro, claro. ¿Lo tenés? Mirá, así entró al piso el muchacho, José. Mirá esto. Rúcula, bro. Yo le gano. Ese es el brother mío, lo voy a hacer que gane. Lo voy a dejar. Bueno, está bien, pero él también es Big Bro. Nada, son maneras. Ah, ahí está. Te tiró de gordo. Estamos re locos los dos. Mirá qué es eso. Ahí hacen así un stop de vuelta si tenemos otra pregunta. Ya hay querido. Meteré un stop. Stop. Ahí está. Hermoso. Stop. 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 Oh, el micrófona. Con el broura. Sí, bro. Bueno. Si se unió a Miguel, lo perdimos. Oh, está peor que nosotros. Me está empezando a gustar. Bro, te falta a ti. Eres tú. Claro. Mirá, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Cómo le dices? Bueno, vamos, ¿qué tal? ¡Vale, boludo! ¡Fallaste! ¿Qué dices? ¡Estás fallando! Mirá, le vea. Están fumando hasta la suñata. Mirá, mirá, mirá. ¿Cuál es la pregunta tuya, Natalio? ¿Cuál es tu pregunta, Natalio? ¿Te la olvidaste? ¿Te la olvidaste? Mirá, mirálo, mirálo. Quiero este link. Quiero este link. Quiero este link. Me quito a sacar la bota, Juan. Y las teclas de lluvia que se había puesto son hermosas. ¡Echále, por favor! Hay un Viqueo así en la pregunta, Natalio. ¿Así se importa con él? ¡Sí! ¡Ah, ah, ah! ¿Cómo es así? ¡Coderga, está! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Para, espera! ¡Para, para! ¡No lo había visto nunca esto! ¡Para, para él, para él! ¡Ah, qué le dieron! ¡Quieres el link! ¡Quieres el link! ¡Calvado! ¡Date, sega, señor! ¡Date, sega, sega, sega! Por favor, no, me estoy respirando. No puedo más. Dios. ¡Vámonos! No puedo más, habito. Y lo más loco es que nosotros no sabíamos quién era. No, no, no. Entró con una troupe. Hay algo espectacular en los gritos de Miguel de quiero ese link porque nos volvían locos con que subamos los links porque era parte del contrato. Nosotros teníamos que subirse otros links semanales que Miguel no subía ninguno. Entonces decía, quiero este link. ¿Cómo es que se lo iba a subir? Y esto fue, digamos, esto fue camino de... Llega Tomkinson. Camino del estudio fue. Baja de una tráfico. No es que se juntaron ahí. Sí, sí, sí. Baja de una tráfico con la gente de Sony, con todo. Nosotros no sabíamos quién era porque a veces, como este loco por ahí, todavía en Argentina no era zarpado y afuera un montón, venía Becky G y nosotros era Becky G y por ahí era Becky G, era Jack Nicholson, ¿viste? Y bueno, la pasó linda el bro. Pasó por el huracán, justo pasó por el ojo del huracán y entró al aire. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, ¿qué tienen para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? ¿Es una pregunta incómoda o hay? No, no, para nada. Hay de todo. Hoy va a estar, que ahí estaban preguntando en el chat, vuelve nuestra aclamada amiga Caro Pardíaco y viene con una visita. Viene con sorpresa hoy, Caro. Viene con sorpresa. Ella no es de comentar mucho lo que va a hacer ni con quién viene. Ella tiene su momento. Entra y sale cuando se va. Nos da la orden a nosotros de cuándo presentarla. Bien. Y estamos ahí después perfectamente con su momento. Bien. Y estamos con El Pelado y con Fran, que es el cuarteto del que estamos hablando. Y la verdad, decir, aprovechar esto, porque en el programa va a quedar raro, decir que para mí es un honor estar laburando con Yayo. Lo decimos con Fran, lo decimos con El Pelado. Es nuestro referente. De repente nos ponemos medio maleducados con Yayo, le faltaba un poco el respeto. Pero con algunas cosas que no podemos creer que dice. Pero estamos muy felices de laburar con él. Es un honor y está re bueno lo que está pasando con el programa. Sí. Y un invitado grosso tenemos también. Sí. Que no sé si se puede decir. Sí, lo decimos o no. Sí. Viene de Manero hoy. Va a estar en Manero. Ah, lindo. Es un capo, boludo. Es un genio, una bestia. Bueno, estuvo, vamos a hablar también, porque estuvo teloneando a María en River. Bien. Entrenamos con el Rufián y lo veo que está hablando muy joven. Dice, nunca me había pasado de ver tanta gente arriba y entré tarde en la charla. Le digo, ¿dónde tocaste en River? Me llama la mierda. Claro. No, un artista tiene unas letras increíbles, unos beats hermosos. Un artista y además muy pionero en nuestra escena. Tipo, arrancó, él fue uno de los, va, bueno, obvio, pero fue uno de los primeros. Yo me acuerdo en Rock and Pop cuando escuchaba en la radio empezaban a aparecer los beats de él y las letras y todo, muy, Nafta te gusta a vos, ¿no? Sí. Tenemos que ir. Nafta va a venir también. Sí, sí, nos mensajeamos en los invitados. Lo que podemos hacer con Nafta. Ah, bueno, no sé si vamos. Es más, Nafta te tiene un tema que podría ser el cierre del programa nuestro. ¿Cuál? Andate. Hacen tus cosas y andate. Uf, hermoso, es re medio gospel. Pero no sé cómo venimos. Es apuro, medio pink floresco. No sé cómo venimos con legales y... Chupenla bien la poronga. Sí, pero bueno. No se puede hacer nada. No, lo mejor es una cortina propia que hay que usar. No sé cuánto tiempo se puede usar una canción que no sea tuya. No estamos en la letra chica. No, no, no. Y se está en la letra chica. no. Y ahí lo podemos meter. Che, Steffi. ¿Estefi se copa a venir un día el programa nuestro? Sí, obvio. Está cansado. Está cansada. Está cansada. ¿Por qué? ¿Estás de arranca acá desde las 10? 10, 10. Ya está cansada. No, no, hoy, hoy. No, hoy, 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 Ah, vos ya la querés aprovechar para hoy, para que venga. No, pará, pobre, pobre, la vino. Me pones la mano arriba de las pinchas y me pones nervioso. Bueno, pará, ni que las lavara todos los días. No, sí, bueno, parece que me va a sacar una, por eso. tranquilo. Che, gracias, loquita. Me incomodas. No, por favor, nos encantó conocerte. Nos quedamos en risa, ¿la pasaste bien? La pasé muy bien. Bueno, cuando quieras posta. Bueno. Mañana viene su marido, viene Guido Pela. Vamos a jugar al ping-pong, vamos a culear bien culeado al ping-pong. No hay chance. No hay chance. No sé por qué faltas. Tiene una fantasía de que... Yo en algún momento se la tengo que presentar a Caro a ella. Sí. Vamos a dejar abierta esa puertita. Dale. No te vamos a brochar con tres horas de programa, pero hoy cuando venga Caro le vamos a decir que tenemos una amiguita para presentarle. ¿Pero hoy o la próxima? No, la próxima, la próxima. la próxima. Perfecto. Sí. Bien. Perfecto. Bueno, Mira, yo no sé con la que me va a saltar, ¿viste? No, 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 no. Che, gracias de verdad. No, por favor. Gracias por no ir. Sos divina. La pasé muy bien. Nos sorprendió con muchísimas cosas, ¿eh? Sin ronero, ¿te cuándo? Tomá, tomá. ¿Vos ya lo sabías? Yo estuve enamorado muchos años. Sí. Ah, y pajero. No, la verdad, sos pajero. Qué pajero que sos. Yo cualquier cosa que diga es pajero, estoy siendo romántico. Muy de pajero. Dios mío. Bueno, y Guido, ¿cuándo viene me decís? Mañana. No sé, ¿confirmó? No se sabe. Y viene Cabezón Rugger y mañana va a hacerte Maiken esto. No lo habías invitado. Mañana va a hacerte Maiken. No. No. ¿Qué? No, Luis. ¿Qué más? ¿Qué pasó? ¿Le queda sorpresa? No. ¿Se cayó? No importa, viene Guido. ¿Se cayó? ¿Pero qué? ¿No viene? Se posponió, se dice. Bueno, quedó potencialmente abierto. Quedó confirmado Guido. ¿En serio? Más presión para Guido, tiene que venir. Te avisen antes que lo venda. Un abrazo enorme a Guido. Y bueno, pero ayer estaba cerrado. ¿Cómo, José? Bueno, puede pasar. Pasen las mejores familias. Perdón. Tranquilo, chicos. Perdón, perdón. Sí, es largo el año. Estamos recién en, ¿qué mes? ¿Abril? Abril. No me frustré. Tranquilo. Por ese quinto punto, un abrazo enorme. ¿sabías? La alegría, la alegría que fue en el 2016. Cuando le dije que venía, me dijo, con Yayo no, me dice, yo a Yayo no lo tengo arriba, lo tengo más arriba. Te ama. Bueno, ese quinto punto. Bueno, mire Yayo mañana también. Lo ha sido trabajado. Ahora te cagaron. Es un prócer del deporte, Guido. Es un prócer del deporte. Bueno. Junto con Del Potro, esa Copa Davis fue inolvidable. Inolvidable. Gracias de parte de él. Pero va a estar muy contento. ¿Te gusta el deporte, Abo? Sí. No, porque aparte digo, yo soy parte de esa generación que voy a decir, jamás vamos a ver a Argentina ganar una Copa Davis. Habíamos perdido, creo que cuatro finales ya, pero con equipos brillantes, ¿no? No sé, de la época de Vilas con el Batata Clerc. Yo voy a decir, bueno, si no la ganamos con estos dos, no la ganamos más. Después viene la generación de Nalbandían, que ahí... La de España sin Nadal, que pensamos que la ganamos porque no jugaba nada. Claro, cuando viene, nos toca de local acá, que voy a decir, bueno, ahora es, ahora es, y nos ganan la Debi acá en Buenos Aires. Y esa final que estábamos tan deprestados con Del Potro. Fue traer el soda y la Copa. Dale. Y mordémosla, hacemos la casa en el que muerden. Ay, qué es lo que fue, el cuarto de Del Potro y el quinto de Guido. Fue una cosa, pero maravillosa. Aparte, lo largo que fue, fue todo una tarde... Y 12 partidos largos. Entiendo tu pasión. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, entiendo tu pasión. Se puede cambiar de muchas cosas, pero no de pasión. Mañana Guillermo Franchella en vivo. No, mentira, no mentira. Bueno, gracias, José. Bueno, loquito, gracias a vos. Esto no es mío, te lo recibí, no es mío. Te lo recibí, no es mío. Estuviste tocando con esa mano, boludo. Bueno, terminamos. Hacé el canje, mandá la mano. Sí, se la mandaron de regalo. Sí, ahora que estás en Instagram. Sí, más vale. Tengo mis tiempos, tengo mis tiempos. Hay un tema que después vamos a tocar. ¿En cuánto lo subís? Tengo mis tiempos. Cuando escribas algo en la story, no lo escribas así. ¿Por qué? Porque es como que vos busqués una búsqueda de estética, que vos lo escribís en diagonal, tipo, gracias, remeras, filomena, y vos lo solés torcer. Porque es canchero, tipo el rayo, tipo una cosa así, tipo, y usás una tipografía distinta. Claro. ¿Es la búsqueda de un nuevo logro? ¿Usar una nueva tipografía esta semana? No aburrirme, boludo. Bien, perfecto. Bueno, no, la recomendación es recto y con alguna de las tipografías menos bartolera. Claro, lo más clarita posible. Esa que hace así, como que se mueve. No, tampoco poner en movimiento. Eso que entra, gracias, remeras, filomena, que hace así, no. Perfecto. Claro, que se va a escribir. Bien, bueno, pero todo consejo de este tipo a mí me sirve. A mí me sirve. Igual él se basa en los logros, así que si el logro es poner estas letritas va a estar. Él manda al grupo los logros. Me encantan los logros. Bueno, guachos, gracias por acompañarnos. Hermosísimo programa hoy con Connie Duprat, con la Corvina, con Steffi Demner que nos vino a visitar. Divina total. Así que nos vemos mañana a las 10 de la mañana, pero desde las 6 ya pueden estar aquí en Olga. Se quedan con Sextran y a la Nona. ¡El caballo alado de Olga!